Señor de la oscuridad eterna 251-275 Zorro novelas ligera Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon Ahí podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos Nos motivan a continuar día a día de todo corazón Muchas gracias 251 Los ojos de Muchen donde estaban rojos y seguía rascándose la cara con las manos Lo que hacía que brotara sangre Ja ja ja, nadie puede vencerme Si responden al llamado de Dios Seguramente él vendrá a este mundo nuevamente y los arrastrará Ministros rebeldes y traidores Te regreso al abismo Lish y Aomin frunció el ceño No podía controlar a esta loca persona por el momento Ahora que la situación estaba en peligro Las 100 personas restantes del otro lado parecían haberse vuelto locas Y comenzaron a atacar aquí a una velocidad extremadamente rápida Y por no hablar de 3 minutos Puede que no pueda sobrevivir ni siquiera medio minuto Lish y Aomin apretó los dientes Sin saber qué hacer Sus manos temblaban débilmente No importaba si él moría Pero los demás no resucitarían La dirección de la escuela es demasiado laxa El apoyo aún no ha llegado El caballero caído con armadura Cargó con el rugido de un caballo de hueso Y la enorme y pesada lanza en su mano Estaba a punto de penetrar a Lish y Aomin y su grupo En ese momento, su lanza se desvió y cayó pesadamente de su caballo El grupo de seres extraordinarios que cargaban detrás de él también cayó al suelo Al ver esto, Wang Xie suspiró aliviado Después de luchar contra tantos enemigos en combate cuerpo a cuerpo Su fuerza física ya había llegado a su punto más bajo Además, con su fuerza actual, no podía utilizar esta armadura al máximo ¡Qué lástima! Había una espada afilada clavada en el suelo Y él o se condensó en el suelo a su alrededor Lish y Aomin miró hacia atrás confundido Los cinco portales abiertos por Yaxue finalmente surtieron efecto Vi a un hombre que salía lentamente de la puerta Estaba vestido de blanco y tenía un rostro atractivo Caminó con cuidado hasta el lugar donde estaba colocada la espada La sacó y luego cortó con ella Junto con el aliento frío Todos los locos que cargaban al frente quedaron congelados temporalmente Es hora de probar esta nueva espada de hielo Ustedes se atreven a venir a la Universidad de Warwick a causar problemas Son muy ambiciosos Shuson que miró al grupo de cultistas con arrogancia Luego se dio la vuelta, sus ojos se volvieron gentiles y dijo suavemente Lo siento, llegué tarde y te hice sufrir La próxima vez te estorbaremos, así que puedes quedarte viendo el espectáculo Entonces será mejor que tengas cuidado Advirtió Lish y Aomin sin aliento Jaja, no te preocupes Yo, antes de que Sonke pudiera terminar sus palabras Sintió que una intención asesina se alzaba detrás de él Y una enorme bola de fuego lo golpeó muy rápido Justo cuando Shuson que estaba a punto de cortar la bola de fuego con su espada de revés Una lanza se abrió paso, bloqueó la bola de fuego y luego se dio la vuelta y arrojó la bola de fuego hacia el campamento enemigo Explotó al instante y el aire se llenó de olor a carne quemada Oh, parece que no eres bueno en eso, pequeño niño bonito Si no te hubiera detenido de antemano, me temo que tendrías que pagar por ello aquí El hombre alto y fuerte se tocó la cabeza calva e insertó su lanza en ella Jejeje, ocúpate de tus propios asuntos ¿Necesito tu ayuda? No te diré gracias ¿Cómo puede un hombre adulto ser tan arrogante? Hianzon pasó junto a él con desdén y lo chocó deliberadamente ¿Tienes picazón? Dijo Shuson que enojado Hianzon dijo con indiferencia Me gustaría que pudieras hacerlo También quiero probar tu estilo de espada Lish y Aomin rápidamente calmó las cosas Parece que todos están aquí Sí, después de todo, la escuela también dio un aviso No esperaba que estos tipos causaran problemas Y si aumentan los puntos, considérelo un beneficio de la escuela Jajá Hianzon caminó hacia el frente de la multitud Bueno, compitamos con los llamados Hian para ver quién puede matar a más enemigos Shuson que sonrió con frialdad Hian Chengan dijo débilmente Entonces depende de ti, haré lo mejor que pueda Después de decir eso, se desmayó por completo La figura de Tan Zixu había desaparecido hacía mucho tiempo Probablemente había desaparecido en el momento en que se abrió el portal Después de todo, su identidad podría considerarse la de un fugitivo en línea Si fue atrapado por esos estudiantes con sentido de la justicia Sería difícil de explicar En este momento, Lish y Aomin volvió a mirar el campo de batalla Solo para descubrir que muchas élites de la escuela habían llegado Mientras que otras se quedaron en el mundo real Alertando a otras fuerzas locales invasoras para evitar situaciones inesperadas Y facilitar una respuesta No esperaba encontrarme con un evento tan grande Solo unos días después de que comenzaran las clases Y fue solo una oportunidad de ver la fuerza de estos estudiantes de primer año Muchendón sacudió su dolorido cerebro Inesperadamente, el apoyo de la otra parte finalmente llegó Pero el propósito de la demora se cumplió Y estos niños abandonados ya no eran necesarios En ese momento, la guerra en el cielo no era entre humanos Y finalmente se decidió quién era el ganador Debido a que esos enemigos perdieron repentinamente el control Y la energía sobrenatural en sus cuerpos se desordenó El dragón rojo rápidamente ganó la ventaja en la batalla con este monstruo Este gran murciélago sangriento gradualmente no fue rival para él Se rompió directamente un defecto y la parte compuesta de sangre en el cuerpo fue destruida La habilidad del dragón rojo, la intensa onda de luz solar, se evaporó Entonces el cuerpo del dragón rojo desapareció y regresó inmediatamente al cuerpo de su dueño Para ayudarlo a recuperar su fuerza física y energía sobrenatural Pero estos enemigos ya estaban exhaustos y habían caído en un estado de locura Frente a los 30 nuevos miembros de la escuela, no eran rivales en absoluto Y fueron empujados directamente hacia adelante Estos estudiantes de élite eran invencibles En particular, Hianzong y Shusong que compitieron entre sí Y usaron todas sus habilidades únicas para matar a todos Incluso después de que el tiempo violento del oponente pasó Y este recuperó el sentido y se preparó para defenderse Fue asesinado fácilmente La otra parte se encuentra en una situación desesperada E incluso al final de su vida, tiene que apoyarla Se lanzaron varias magias prohibidas Algunos cultistas se precipitaron y detonaron sus cuerpos Convirtiéndose en bombas con forma humana También estaban cubiertos con una poderosa potencia de fuego Por un momento, la ofensiva de todos se ralentizó Muchendón sonrió maliciosamente y dijo Eso es todo lo que las élites de la escuela son capaces de hacer Todos vinieron aquí con tanta fuerza De repente, una voz profunda y poderosa sonó Llegando a los oídos de todos en el campo de batalla Y la atmósfera estaba extremadamente tranquila ¿Ah, sí? Mis oídos no son muy buenos Parecía que estabas diciendo hace un momento Que esto es todo lo que tienes Un hombre de mediana edad, de pelo largo Y con una larga túnica de lino Que sostenía una lanza en la mano izquierda Y una botella de vino en la derecha Caminaba paso a paso hacia el frente del campo de batalla ¿Este hombre era Ian Baitan? Los ojos de Jiang Zong se abrieron y exclamó En realidad, fue el maestro quien tomó la iniciativa Tres segundos de silencio para el otro lado Shusong que también estaba emocionado en ese momento Después de todo, esta persona era el guardia de seguridad Número uno de la escuela Y un profesor de educación física Sin embargo, antes de unirse a la escuela Ya se había hecho un gran nombre Y una vez mató a una legión de alienígenas solo Lish y Aomin inclinó la cabeza Y se sorprendió un poco ¿Por qué este hombre se parecía al tipo Que lo golpeó la última vez? Por cierto, ¿por qué estás tan emocionado? Shusong que explicó Él es el famoso Ian Baitan El ex líder de los mercenarios del León Rojo Sus logros se pueden contar durante tres días y tres noches Solo para mencionarlo casualmente Fue capaz de matar tigres con una pala cuando era joven El hombre aterrador que aplastó la cabeza de un oso con sus pies Destrozó a un mastín con sus manos Estranguló a un lobo y un leopardo hasta la muerte Atravesó una placa de acero de 20 metros con sus propias manos Cargó una tonelada sobre sus hombros y caminó miles de millas por día Lish y Aomin abrió mucho la boca y su rostro estaba lleno de incredulidad Esto, esto es tan jodidamente indignante Maldita sea Puedo entender tu sorpresa Ian Baitan solo quería mantener un perfil bajo y no quería negarlo Pero tampoco lo admitió La mirada rebelde se quedó mirando al grupo de enemigos Y él simplemente se quedó allí, con el dobladillo de su ropa ondeando al viento y su lanza estirada Su aire dominante filtrándose y su aura maligna elevándose hacia el cielo A pesar de que la situación había terminado Muchendón todavía gritó en voz alta Parece que viene alguien poderoso Pero realmente crees que moriremos en vano No, estás equivocado Esta vez es parte del plan Tomaré este lugar Conviértelo en un infierno y torturaré severamente a las personas que amas Ian Baitan sonrió con desdén Levantó la cabeza y bebió un sorbo de vino fuerte La intimidación es la forma más baja de táctica y es un signo de ser fuerte pero incapaz de hacer nada Si haces algo mal, tendrás que pagar el precio Prometo dejarte ver tu propio cerebro ¿En serio? Entonces ven y pruébalo Cuando un cultista se precipitó frenéticamente Ian Baitan arrojó con calma su lanza Lo atravesó directamente y lo clavó en el suelo a lo lejos Con un movimiento de su mano izquierda La lanza se retrajo Este era el uso legendario del ki para controlar objetos Los cultistas estaban furiosos Y innumerables ataques de largo alcance los cubrieron densamente Mezclados con magia y balas Es casi seguro que un ataque así mataría a una persona extraordinaria Y los estudiantes que estaban allí no pudieron evitar el sudor en sus manos Pero este hombre ni siquiera lo esquivó Simplemente caminó con su cuerpo Las balas que impactaron en su cuerpo hicieron un sonido como de hierro La magia fue completamente ignorada y se descompuso directamente cuando entró en contacto con el cuerpo Los ojos de Muchendon se abrieron de par en par Estaba sudando en un día caluroso y su cuerpo no pudo evitar temblar ¿Qué estaba pasando? Un montón de basura Deténganlo rápido Deténganlo No te preocupes Pronto será tu turno Deja de gritar Siente pena por tus pobres pulmones Luego arrojó la lanza que tenía en la mano a voluntad Atravesando el viento a una velocidad superior a la del sonido y perforando directamente a una persona Luego volvió a agitar la mano y continuó caminando hacia adelante Lanzando su lanza para matar a una persona cada cinco pasos Manteniendo este ciclo de matanza regular Yanbei Tan avanzó sin prisas de esta manera La existencia de un monstruo así ejerció una presión aplastante sobre el corazón del oponente No había forma de reducir la velocidad del oponente Y sólo podía observar cómo el dios de la muerte se acercaba gradualmente No vengan En ese momento, los cultistas sólo tenían ese pensamiento en sus mentes Lish y Aomin se sentó a un lado y observó con alivio mientras cuidaba al herido Chumoyue Los dos se miraron en silencio Recordando los días de lucha del pasado y no pudieron evitar sonreír Parece que este juego debería ser la victoria de la escuela Y estos cultistas tendrán que pagar un alto precio En ese momento, algo sucedió Una llave apareció de repente en la mano de Muchendon Su cuerpo flotaba alto en el cielo, rodeado de energía poderosa Estas energías de partículas se enredaban, giraban y combinaban constantemente Lish y Aomin inmediatamente sintió escalofríos en los huesos y no pudo evitar temblar por todas partes Mirabe claramente fue entregada a Wang Yee ¿Cómo podría estar en manos de ese tipo? Wang Shien miró impasible la figura flotante y siguió susurrando algo en su boca Con ira y arrepentimiento en su expresión Incluso si esos estudiantes sabían que la situación no era buena No había forma de detenerlos Todos los ataques desaparecieron instantáneamente en el momento en que entraron en contacto con la barrera protectora del oponente Shuson que miró al hombre con preocupación ¿Qué está pasando? ¿Sigues resistiéndote obstinadamente? Hianzon llevaba la lanza de hierro negro sobre su hombro No importa, este estado no durará mucho Cuando baje, dale una buena paliza El espacio circundante se abrió de repente y el aura de un hombre absolutamente poderoso se reveló desde el espacio Acompañada por la profundidad y la distancia del universo Jaja, estúpidos seres humanos, tiemblen ante el Dios Supremo Antiguo Sientan la desesperación Sacrificaré todas las vidas de más de 200 personas presentes para complacerlos Ser Supremo, desciende Entonces, el cuerpo de Muchendon de repente explotó y se convirtió en innumerables lluvias de sangre que cayeron al suelo Ian Beitan se tocó la barbilla y dijo con un poco de pesar Parece que ya no puede ver su cerebro Otros cultistas también murieron de formas tan trágicas El sonido del dolor acompañó la explosión del cuerpo Y sus rostros mostraron extrañas expresiones de alegría El hígado y la carne retorcida continuaron retorciéndose lentamente Y la sangre continuó acumulándose como un río Hubo olas constantes, y el mundo entero cayó en escarlata Es como si hubiera una cadena de hierro que conecta a innumerables villanos Haciendo que sus contratos sean completos y efectivos ¿Qué existencia tan aterradora e imponente es? Casi todos los estudiantes sentían una profunda sensación de malestar El olor a sangre en el aire les llegaba directamente al cerebro Y todo su cuerpo exudaba una sensación de impotencia Como si, en cuanto cerraran los ojos, fueran arrastrados al purgatorio Y sus almas fueran devoradas por completo Quiero ver cuando puedo terminarlo No creo que pueda terminar el millón de palabras Siempre hay tiempo Si el autor anterior me lo dio, tengo que terminarlo en serio Todos los estudiantes retrocedieron cien metros Y mantuvieron un estado de alerta de nivel uno Yanbei Tan apretó la lanza con ambas manos Y su cuerpo se llenó del aura de una shura del infierno Bajo la mirada de todos, el grupo de sangre humana y carne sucia Se fusionaba y reorganizaba constantemente Se retorcían, se entrelazaban, se hinchaban y se retorcían lentamente ¿Qué existencia tan blasfema era aquella? La rica energía de la sangre se elevó hacia el cielo E incluso en las áreas fuera de Ciudad Titán Se podían ver débilmente nupes rojas siniestras Esta aterradora existencia realmente interfirió en todo el plano de los dos mundos Si no tienes cuidado Toda la ciudad-estado puede caer en un desastre irreversible Lish y Aomin frunció el ceño Se tocó la barbilla Parecía estar pensando en algo Y miró hacia arriba a la cosa indescriptible Que despertaba a las personas de su sueño La plantilla genética El arte de la recombinación de carne y sangre Estaría bien si se usara para reparación Pero es un poco problemático usarlo como cebo para atraer algo Pensó en silencio en su corazón mientras miraba al hombre frente a él No había pánico ni otras expresiones en el rostro maduro de Ian Baitan Hace que las personas sientan que están en un estado en el que no están sorprendidas Y es por eso que parecen tan tranquilas De repente, el ritual maligno se detuvo Y toda la carne y la sangre parecieron estar muertas No, para la gente común Originalmente eran cosas muertas Todos estaban un poco desconcertados Parecía que dos estudiantes habían tenido el coraje de acercarse y echar un vistazo Por supuesto, no eran tontos Levantaron sus armas y planearon arrojarlas El maestro se detuvo de repente frente a ellos y les advirtió La situación puede haber cambiado Deben evacuar este lugar primero y no hacer demasiado Si solo quieren morir, entonces no puedo protegerlos Los dos estudiantes quedaron atónitos Asintieron apresuradamente y admitieron su error Y luego se prepararon para retirarse de las cinco puertas detrás de ellos Pero sin importar cómo viajaron Simplemente regresaron al lugar original El compañero de clase informó con urgencia Algo anda mal con el maestro Ian Estas puertas están conectadas entre sí Después de entrar, solo regresaremos por otras puertas No hay forma de regresar al mundo original Ian Beitan miró a Loli que llevaba un casco electrónico y preguntó en voz alta ¿Qué está pasando? Xie Yaxue sacudió la cabeza sin comprender y dijo que no sabía qué estaba pasando Hizo el enlace de transmisión de acuerdo con el nodo espacial de la escuela Pero justo ahora, una fuerza misteriosa cortó todos los puntos espaciales que ella controlaba Destruyendo por completo todo el espacio El área está bloqueada Es interesante Parece que están planeando mantenernos a todos aquí Afortunadamente, solo vinieron algunos de ellos De lo contrario, si vinieran todas las élites de la escuela Las cosas serían aún más grandes Ian Beitan realmente sonrió en ese momento Oye, ¿cómo puedes seguir riéndote en esta situación? ¿No estabas de acuerdo en que solo son un grupo de intrusos de bajo nivel? ¿Cuál es la situación ahora? No puedes volver atrás Alguien estaba arrodillado en el suelo con dolor Rascándose el cabello con ambas manos Los ojos de un adivino estaban apagados Como si pudiera derrumbarse en cualquier momento Se acabó Se acabó Todos tenemos que jugar Todos tenemos que morir aquí Ni siquiera nuestras almas pueden escapar Lish y Aomin miró a todos los presentes Y descubrió que la situación superaba las expectativas La mayoría de las personas tenían caras muy feas y murmuraban algo alocado Algunas personas se golpeaban la cabeza desesperadamente Tratando de mantenerse despiertas por un rato Y todo tipo de emociones inexplicables se apoderaron de sus corazones Esto era peor que lo que sucedía con los que subían las escaleras Tiene que ser emocionante Esta fuerza maligna desconocida ha entrado en la conciencia de casi todos Las defensas psicológicas de todos se están derrumbando poco a poco Y están a punto de caer al borde del abismo Afortunadamente he subido todas las escaleras hasta el cielo Por lo que esta pequeña perturbación no puede afectarme Jianzong jadeó y dijo Esto es un poco incómodo Pero maestro, nunca permitiré que me subestimes Jianzong se golpeó la cabeza y reajustó su ritmo respiratorio Cuando miró fijamente la masa de carne y sangre Sintió que lo habían atraído y se había convertido en parte de ella Este tipo de interferencia era inagotable en su mente Parece que estás en problemas ¿Por qué no te recuestas y duermes un rato? La expresión facial de Shusong que se crispó Y todavía tenía tiempo para burlarse de los demás Tú, vete, eres tú el que obviamente no puede hacerlo Replicó Jianzong insatisfecho Jianbei Tan miró a los estudiantes con un inexplicable destello de decepción Suspirando porque los estudiantes de hecho no eran tan buenos como antes Este tipo de interferencia mental era equivalente a 2500 niveles como máximo Como resultado, todos y cada uno de ellos tenían sus mentes deterioradas de esta manera, por desgracia Entonces, con un movimiento de su mano Apareció de repente una pantalla y dio un paso adelante con su pie izquierdo Cuando el aire se agitó, la conciencia de todos se recuperó de repente Jianbei Tan dio la última orden Todos permanezcan en alerta máxima La profesión de soñador comienza a reparar la pérdida de cordura Si hay una profesión de cultista, reduzca el valor del pecado a su alrededor La profesión de juez también será útil Luego volvió su mirada hacia Lish y a Omin y los ojos de las dos personas chocaron de inmediato Lo elogió sin dudarlo Joven, eres muy bueno No eres el número uno en la escuela, pero no tienes ninguna influencia Pareces más decidido que yo No, definitivamente no soy tan bueno como el maestro Soy simplemente estúpido y soy un soñador, por lo que tengo mayor resistencia Lish y a Omin sonrió en silencio y luego comenzó a ayudar a otros estudiantes a recuperar el sentido Creando sueños a corto plazo y agregando algunos pequeños recordatorios psicológicos Por supuesto, estos métodos tienen poco efecto sobre el enemigo durante el combate Después de todo, los enemigos están muy alerta Cuando se relajan, solo pueden utilizar a sus propios compañeros de equipo Como sea, espero con ansias tu desarrollo futuro Por cierto, la última vez parecía que estaba borracho y accidentalmente te golpeé la cabeza Lo siento mucho No importa, te perdono No me extraña que el maestro lo recuerde Estaba borracho como un cangrejo en ese momento Después de terminar de hablar, las dos personas de repente se rieron en acuerdo tácito Dejando a los demás estudiantes atónitos Por supuesto, esta breve atmósfera de alegría estuvo acompañada por el pánico reprimido en los corazones de todos Los ojos de Ian Beitan nunca dejaron de mirar a la masa indescriptible Y Lish Yaomin también estaba analizando en silencio para qué servía esta masa de carne y sangre De repente, la masa indescriptible volvió a activarse Y la superficie de carne y sangre compuesta de inmundicia era como si estuviera hirviendo agua en una olla El aire circundante se volvió sufocante y el cielo adquirió una apariencia similar a la tinta Enormes y complejos gráficos malignos cayeron del cielo, penetrando y cubriendo la masa de carne y sangre En medio de esta neblina roja de sangre, el hombre arrogante y con poca fuerza realmente quería echar un vistazo a las profundidades Lo que inmediatamente atrajo la venganza Sus ojos se sintieron como si los pincharan con agujas por un momento Por lo que tuvo que detener su comportamiento curioso y ofensivo e inmediatamente se arrodilló Gritó de dolor en el suelo y el sonido desesperado perturbó a todos Ian Beitan sonrió con desdén y exhaló el rico olor a sangre por la nariz Tomó la copa de vino, bebió un sorbo y dijo No es por arrogancia ante lo desconocido, sino por reconocimiento de la fuerza Estudiantes, el maestro les dará una lección La niebla de sangre finalmente se disitó, revelando la cosa blasfema que disgustaba al creador Era un globo ocular enorme y repugnante, con un túnel infinito de cielo estrellado escondido en sus pupivas Había dientes afilados en el borde de los párpados, que parpadeaban hacia arriba y hacia abajo constantemente Como una boca de abismo que se lo tragara todo Los trozos de carne abultados que lo rodeaban se extendían con innumerables tentáculos retorcidos de color rojo sangre Mezclados con un extraño líquido marrón desconocido, y cristales sagrados blancos flotaban a su alrededor La combinación de estas dos cosas no relacionadas es particularmente especial Es extraña pero llena de una extraña belleza Probablemente el único propósito es seducir a humanos ignorantes y estúpidos para descubrir los aterradores secretos De vez en cuando se emitía un sonido agudo y estridente, mezclado con algunas palabras entrecortadas que parecían no tener ningún significado Señor eterno de la luz y la oscuridad, cosa blasfema, retorcida, definitiva, el destino de todas las cosas Pero la gente pronto se dio cuenta de que un sonido tan infernal definitivamente no era algo que los humanos pudieran hacer Pero uno podía sentir claramente su placer Aquellos estudiantes estaban tan asustados que todo su cuerpo se sentía frío y temblaba debido a su miedo más profundo Allí de pie, sintieron que sus pensamientos se volvían cada vez más confusos y que sus estómagos se revolvían constantemente Como si fueran a vomitar en cualquier momento Una escena de pesadilla se les presentó vívidamente Ese enorme globo ocular parecía aparecer detrás de la persona, escudriñando todos sus secretos y diseccionando los orígenes de sus almas uno por uno Si no fuera por las barreras preparadas de antemano, me temo que alguien se habría vuelto loco Pero no tenían poder, no podían hacer nada, incluso la resistencia era muy reticente Solo podían observar el enorme globo ocular que flotaba lentamente Cuando termine, todos los nombres de los capítulos quedarán bloqueados Los ojos de Ian Baitan estaban llenos de luz divina, no tan nublados y borrosos como antes Dio un paso adelante sin miedo, levantó la lanza en su mano y la arrojó ferozmente El cuerpo floreció con una luz dorada brillante, como un dios descendiendo a la tierra En un instante, la lanza se convirtió en un meteorito y cayó, y todo el espacio pareció hacerse anicos Junto con el poderoso flujo de energía, penetró directamente en el enorme globo ocular Y brotó sangre espesa como una presa que se rompe Lo que siguió fue un grito como el aullido del infierno, lo suficientemente potente como para destrozar los tímpanos Los estudiantes que estaban a su alrededor observando la batalla retrocedieron decenas de pasos ante la creciente fuerza Las horribles consecuencias dejaron a todos con temores persistentes E incluso Lich y Aomin no pudo evitar fruncir el ceño No pude evitar suspirar secretamente en mi corazón, el poder de esta persona es verdaderamente bien merecido Solo un movimiento es suficiente para sacudir el impulso del mundo El furioso flujo de energía se disipó gradualmente y el viento rugiente también se detuvo Un enorme barranco de casi un kilómetro apareció frente a Ian Baitan y la terminal de carga quedó completamente destruida En el centro de la plaza, la energía surgió y rugieron fuertes vientos El fuerte viento alborotó el largo cabello de Ian Baitan Y la ropa que cubría la parte superior de su cuerpo ya estaba hecha jirones Pero su cuerpo estaba clavado allí tan firmemente como una pila de hierro En ese momento, su figura le dio a la gente una sensación de majestuosidad inalcanzable Parecía haber una fuerza de dioses y demonios resonando a su alrededor Como un rey que dominaba el mundo y amenazaba a todos Los ojos de Baitan seguían mirando al monstruo en el pozo No parecía estar muerto Los tentáculos escarlata alrededor de los ojos trepaban por el borde del pozo Como si fuera a salir de nuevo en cualquier momento Con tan tenaz vitalidad, ni siquiera el creador quiere que este repugnante hombre regrese al infierno La lanza insertada en el centro del ojo del monstruo ha sido corrompida durante mucho tiempo Hasta el punto en que no queda nada, dejando un enorme agujero sucio Que revela ira y desesperación, pero parece que se está muriendo y regresará al oeste en cualquier momento Es bastante difícil de manejar Afortunadamente, soy más cauteloso y uso un año de vida como precio Habría adquirido ese equipo antes, para no tener que desperdiciar mi vida Había un rastro de fatiga en los ojos de Ian Baitan y aparecieron algunos pelos blancos en sus sienes Después de unos segundos de breve silencio, los estudiantes detrás de él soltaron víctores y aplausos Vaya, el profesor es muy guapo Me dio un susto de muerte, pero por suerte me deshice de él ¿Es esta la legendaria profesión de cultivador? De hecho, es diferente de la profesión de guerrero Un día, me convertiré en una persona como el maestro Ian Punto 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 Lish y Aomin no esperaba que la profesión de maestro fuera en realidad la de un cultivador entre los nueve mejores Este tipo de personas no suelen venir al reino inferior Todos tienen su propio dominio espacial exclusivo Aunque todos son leales al emperador, todos son relativamente fríos y fríos Si el mundo no hubiera sido testigo de repente de algo importante que destruyó a la humanidad, sería difícil verlo En el rostro de Ian Baitan no había rastro de alegría por matar a su oponente Mientras el monstruo siguiera respirando durante un segundo, el peligro no se eliminaría, por lo que quería hacer un ataque desesperado ahora Preguntó de lado Jian Zong, por favor, préstame tu lanza del señor supremo de hierro negro Tengo que asegurarme de que ese tipo esté muerto Jian Zong miró la figura inalcanzable de su maestro Después de escuchar los elogios de muchos compañeros de clase, sintió que su rostro no estaba recibiendo mucha gloria Acababa de escuchar que su maestro quería tomar prestada la lanza, pero todavía estaba un poco reacio a soportarla Después de todo, también vio al monstruo ¿Qué tan corrosiva es la sangre? Apretó los dientes y entregó la lanza de inmediato De todos modos, como mucho costaría algo de dinero y tiempo reconstruirla Ian Baitan sostuvo la lanza del señor supremo de hierro negro y avanzó paso a paso La espesa barrera de sangre en el aire estaba mezclada con la más profunda contaminación maligna Cuando el cuerpo se expone a él, toda la mente se confunde y, al mismo tiempo, la sangre corroe a todas las criaturas vivientes que están cerca de él Sin embargo, la parte superior del cuerpo desnudo de Ian Baitan, que exuda una tenue luz dorada, no tuvo ningún efecto en absoluto Justo cuando levantó su lanza y se preparó para el golpe final, el cielo explotó como viento y trueno ¡Bum, bum, bum! Ian Baitan levantó la vista Su cuerpo no pudo evitar temblar, pero su rostro reveló una alegría inesperada Era el aura de un enemigo poderoso, un oponente digno de una pelea Gritó con arrogancia Es interesante, ven aquí Te prometo que te arrepentirás El cielo estrellado refleja a este ser poderoso, y ese rastro de santidad incomparable es como un santo majestuoso que mira con orgullo a todos los seres vivos Pero había una oleada de energía demoníaca a su alrededor Por donde pasaba el corrente de energía demoníaca, la multitud se sorprendió Al ver que el espacio se rompía y que grietas negras se extendían rápidamente desde el cielo Desde el cielo descendió un brazo de casi 10 millones de metros de largo Extendió su palma del tamaño de una montaña y la acarició hacia la multitud La enorme presión sobre la cabeza está a punto de aplastar a todos los seres vivos hasta convertirlos en polvo, y el miedo y la muerte bailan juntos Los estudiantes ni siquiera se atrevieron a gemir En ese momento, casi todos estaban muertos de miedo, excepto el maestro Illich Yaomin Illich Yaomin no tenía pánico ni miedo Pensó en el problema con calma Parece que los sacrificios de estos cultistas son algo útiles Aunque los globos oculares no son muy fuertes, parecen haber convocado al cuerpo principal de los sacrificios de carne y sangre La mano parece haber sido vista en el gimnasio, pero no es tan grande como esta Estoy teniendo un pequeño problema Hablando de esta figura a la que le falta la cabeza, parece que la vi en las profundidades del universo hace miles de años Se rascó el cabello y poco a poco fue derritiendo algo de información útil de la memoria congelada Por cierto, debería llamarse señor demonio Tuotian Parece ser el santo patrón de los extraterrestres Recuerdo que no fue devorado por esos insectos ¿Por qué sigue vivo? De repente, una atmósfera de paz envolvió a todos, expulsando todas las emociones negativas de sus corazones Y fue como ascender a una paz celestial Ian Beitan miró hacia atrás con sorpresa, sabiendo que finalmente había tomado acción, por lo que suspiró impotente Parece que está un poco insatisfecho por no haber podido luchar contra la figura en el cielo estrellado Cree que su fuerza definitivamente no es más débil que la de los supuestos dioses y demonios Todo el espacio parecía haber sido golpeado con fuerza, provocando que todos sintieran una sensación de temblor Como si algo estuviera entrando Nació una antigua bestia gigante Lentamente, asomó la cabeza a medias por la pared espacial Su cuerpo azul y frío era tan grande que sólo se podía observar desde la distancia Todavía había algunos planetas afortunados a su alrededor que no habían escapado Cuando se acercaron a él, todos fueron aplastados hasta convertirse en polvo y finalmente regresaron a la nada En el momento en que abrió los ojos, todo parecía distante y profundo, y todo a su alrededor parecía estar en reposo Lo que hace que todos se sientan extraños es que sus latidos cardíacos parecen haberse detenido Pero su cerebro todavía está pensando en ello Alguien exclamó Espera un momento, parece que el sabio subdirector viene a salvarnos Algunas personas estallaron en lágrimas Oh, Dios mío, me siento tan familiar Al observar al gigante volando en el cielo estrellado La brillante luz de las estrellas se convirtió en su cuerpo y la energía espiritual surgió en la marea Era una antigua bestia divina, y su mirada pacífica no notó a los pequeños humanos Los colores coloridos gradualmente se volvieron azules, con elegantes líneas aerodinámicas y una enorme sensación de presión Era magnífico Este era un pez tan grande Juan Mengxiao se paró sobre Kun, entrecerró los ojos ligeramente y sonrió amablemente Una enorme figura ilusoria apareció detrás de su cuerpo El aura que destruyó el mundo no era más débil que la de la criatura alienígena Dijo en voz alta Este es tu destino eterno No importa la profundidad del confuso cielo estrellado o el alma inquebrantable, es como el nacimiento pacífico de un planeta que explota en la superficie del mar, la lucha dolorosa y el maravilloso Nirvana Las dos partes no tenían prisa Si nada hubiera pasado Es tu memoria para mantener tu cordura y no ser perturbado repentinamente por demonios internos en el futuro Es la medida de protección de la escuela Li Xiaomin entrecerró los ojos y escuchó vagamente lo que parecía estar diciendo el sabio director Oh, por suerte llegué a tiempo Xiaoyan, sigues siendo tan increíble como siempre Yanbei Tan giró el cuello y dijo Puedes derribarlo Esto es lo que dijiste que está dentro del rango de control Aunque puedo resolverlo incluso si no tomas medidas Es realmente un poco vergonzoso para los estudiantes enfrentarse a un enemigo tan fuerte como este Está fuera de alcance El cuerpo de Wang Meng Xiao quedó suspendido en el aire, se sostuvo la barbilla y dijo Las intenciones del director están bajo control, pero el procesamiento posterior del asunto es un poco problemático Después de todo, tantos estudiantes en la escuela se han visto afectados Por desgracia, ¿cuál es el final de este grupo de cultistas? Ni siquiera entiendo en qué estoy pensando Yanbei Tan preguntó Después de todo, ustedes no son ellos ¿Está bien que actúen? Según ese acuerdo, sus oponentes serán más fuertes la próxima vez El director Zhuang simplemente sonrió y dijo casualmente No te preocupes, esto es sólo un clon mío No rompe las reglas y no hice nada Sólo vine a observar desde la distancia No hablemos más La energía de este clon se ha agotado Después de todo, he estado en la escuela durante tantos años Pero ni siquiera sé que existe algo así escondido en el espacio dimensional de la escuela Yanbei Tan giró la cabeza y dijo Si no hubieras venido, todavía podría esperar luchar con esa cosa Aunque la vida de los estudiantes no esté protegida, gracias de todos modos Zhuang Menxiao suspiró con una cara triste Se ha desvanecido, se ha desvanecido, los sentimientos se han desvanecido Este no es el chico arrogante que conocía en absoluto Oh, ¿debería enterrarlo? En el rostro de Yanbei Tan apareció una expresión sin palabras Maldita sea, te debo un favor Viejo, recuérdalo Te lo devolveré tarde o temprano En ese momento, Zhuang Menxiao asintió con satisfacción Esto es lo que hay que hacer Está bien, me ocuparé de lo que ocurra a continuación Después de todo, otras fuerzas están listas para actuar Los directores de otras escuelas filiales se están reuniendo con esos padres Después de que Zhuang Menxiao terminó de decir estas palabras Su cuerpo se convirtió en una sombra y desapareció en el horizonte entre un grupo de mariposas Entonces Yanbei Tan miró a los estudiantes caídos El recuerdo de la batalla debería haber sido eliminado ¿Cómo debemos regresar? Esperemos hasta que despierten En ese momento, la chica arma fue la primera en levantarse del suelo Miró a su alrededor con cierta confusión Después de asegurarse de que estaba a salvo Reinició el sistema de respaldo del cerebro De modo que todas las cosas que había olvidado antes se copiaron Yanbei Tan vio a la chica que llevaba el casco levantarse Y no pudo evitar suspirar para sí misma De hecho era un arma secreta desarrollada conjuntamente por el imperio y la escuela No se ve afectado en absoluto ¿Se está reduciendo la capacidad de borrar la memoria de ese viejo aparato? ¿O es que la mayoría de los componentes electrónicos no se ven afectados por esto? Es realmente interesante Los ojos de la niña escondidos debajo de su casco miraron fríamente a Yanbei Tan Y dijo con voz sin emociones El tipo de ángel de batalla desarrollado recientemente por Yaxue tiene múltiples funciones La preservación de la memoria es sólo el medio más básico Y la máxima prioridad ahora es recuperar la llave plateada del objeto sellado Y transferirlo al museo imperial para su conservación Yanbei Tan miró a la niña con una mirada particularmente lastímera Como si estuviera un poco incómodo con su actual estado mitad humana, mitad máquina Está bien, iré a echar un vistazo Espero que la llave a esa zona no haya sido tragada por la carne De lo contrario, el gigante sabrá de dónde sacó los globos oculares Yanbei Tan caminó lentamente hacia el gran pozo El aire todavía estaba impregnado del penetrante olor a sangre y hedor Lo que afectó directamente su interés en beber después de la victoria De repente notó algo, algo brillaba y emitía una energía enorme Oh, parece que esta es la llave plateada del objeto sellado Pero parece que emite luz dorada ¿No es el color incorrecto? Olvídalo, simplemente llévatelo Entonces Yanbei Tan saltó directamente al pozo Preparándose para ir al lugar donde se encontraban los contaminantes más graves La luz emitida por su cuerpo protegió su mente de las consecuencias Lo más importante era evitar que su ropa se manchara con olores extraños De lo contrario sería demasiado complicado lavarla Cuando Yanbei Tan se inclinó El suelo tembló de repente y aparecieron protuberancias en el cielo El enorme pilar de piedra lo obligó a retroceder y la llave quedó colgada en lo alto Yanbei Tan miró enojado los altos edificios que había cerca ¿Estás tan impaciente con la vida que realmente quieres ver tu propio cerebro? El hombre que llevaba la máscara de araña soltó una risa sombría Con un ligero movimiento de su mano derecha, el objeto sellado flotó directamente hacia su lado ¡Qué bueno! También me permitió ver un espectáculo maravilloso Efectivamente, este experimento demostró que la escuela esconde estos secretos ocultos Me llevaré la llave de plata Volvamos a encontrarnos cuando esté destinado Yanbei Tan miró enojado, levantó la lanza en su mano y la arrojó directamente Desafortunadamente, la velocidad era un segundo más lenta Después de una carcajada triunfante de la otra parte La realidad se hizo realidad con la fluctuación del espacio y la lanza cayó al suelo después de volar por un tiempo Yanbei Tan se rascó el cabello con enojo Dejando que alguien saliera vivo frente a él por primera vez y burlándose de él de esta manera Fue un crimen imperdonable Si dijera esto, nunca podría sobrevivir frente a esos viejos rivales Nunca lo dejaré ir la próxima vez Lish Yao Ming se dio la vuelta y miró al hombre que llevaba una máscara de araña en el piso de arriba Pensó por un momento Parecía que alguien le había recordado que tuviera cuidado con la existencia de este hombre Este villano es bastante inteligente Después de que la fuerza de combate más fuerte de aquí se fue Se llevó el artefacto sellado mientras no estaba preparado y probó con éxito su poder Sería peligroso si lo dejara solo Afortunadamente, todavía lo conservó Una mano Pensando en esto, se rió alegremente Pudo adivinar que la persona, después de escapar felizmente al mundo real Se encontró con un enemigo poderoso al que no pudo derrotar en absoluto Al final, experimentó una alegría y una tristeza extremas Y vivió una vida de altibajos Aunque la memoria de Lish Yao Ming no se borró Se sintió muy cansado Después de todo, la energía sobrenatural en su cuerpo se consumió demasiado Por lo que se quedó dormido con los ojos adormecidos Cuando Lish Yao Ming volvió a abrir los ojos Había regresado al mundo real Si hay algo que puede demostrarlo Es que la extraña sensación en el espacio ha desaparecido Ahora está acostado en la cama del hospital Lo que es más terrible es que Chumoyue todavía está durmiendo a su lado Esa dulce posición para dormir es realmente dulce Levantó la parte superior del cuerpo y miró a su alrededor Había una habitación de hospital para cuatro personas El ambiente estaba bastante tranquilo El olor a desinfectante llenaba el aire Y el tic-tac de los instrumentos resonaba en mis oídos Wang Yi y Jin Chengan estaban dispuestos a estar a su lado Estos dos chicos estaban tan cansados que roncaban Era tan ruidoso que la gente no podía dormir Lish Yao Ming miró por la ventana y vio que ya casi anochecía ¿Cuánto tiempo había dormido? No sé cómo resolverá la escuela este grave incidente Pero en general se puede arreglar adecuadamente Solo necesito disfrutar del resto de mi vida en el campus Lish Yao Ming miró fijamente el rostro dormido de la chica a su lado No pudo evitar suspirar Luego se levantó de la cama y salió de la sala lentamente sin molestar a nadie Había muchos más médicos con batas blancas y vacas de hospital saliendo de la sala de lo habitual Pero la mayoría de ellos vinieron para un examen físico Después de todo, mucha gente se cayó al mismo tiempo en la escuela Y los padres tuvieron que recibir una explicación ¿Estás listo para la cirugía en el pabellón 8? Doctor, me duele mucho la cabeza Señora enfermera, el medicamento se acabó Es hora de conseguir otro frasco Y, el personal médico que pasaba iba y venía a toda prisa Y parecía que el día estaba bastante ocupado Después de salir del hospital Lish Yao Ming tomó un taxi en la concurrida calle Y pronto llegó al lugar acordado Se trataba de un restaurante occidental Que estaba cerca del lugar donde conoció a Longilla la última vez De repente, en un rincón Vio a una muchacha que vestía una capa negra Y que le hacía señas constantemente para que se apresurara Lish Yao Ming se acercó rápidamente y se sentó frente a ella ¿Cómo te fue? Deberías comprar el pedido primero, la voz clara de la niña sonaba muy relajada Lish Yao Ming suspiró impotente y le gritó al camarero Camarero, caja A la hora de pagar la cuenta, casi salté de la silla cuando recibí la cuenta del camarero Dios mío, ni siquiera los dioses pueden soportar comer así Dos abulones de dos cabezas de primera calidad Tres langostas de dos kilos y medio Siete raciones de fideos salteados Un menú de marisco Ranas cornudas guisadas con setas enoki Doce grandes nudillos Caracoles de cristal Seis botellas de bebida Vaya Por suerte no compré vino, pero esto cuesta 300 libras y 15 libras esterlinas La cara de Lish Yao Ming se puso verde en ese momento y quiso estrangularse por fingir ser un hombre rico y fingir que no conocía a este tipo En efecto, los estómagos de los dragones son pozos sin fondo Obviamente han transformado sus cuerpos en niñas, pero aún pueden comer mucho Pero parece que una comida debería durar varios días De lo contrario, si comen así todos los días, no estoy lejos de la bancarota Después de que Lish Yao Ming pagó el dinero, sintió que su corazón sangraba Al ver a la chica que todavía estaba usando el cuchillo y el tenedor frente a él, sintió un poco de hambre por alguna razón Pero después de pensar en mis gastos de vida, en un restaurante de consumo tan selecto, si me controlo, aún puedo evitar comer comida chatarra en mi próxima comida En el peor de los casos, puedo comprarme dos panecillos en la calle y arreglármelas Pareces estar de mal humor Longilla masticó lentamente la comida en su boca Lish Yao Ming sonrió amargamente y dijo No importa, las chicas que pueden comer también son muy lindas y encantadoras Si no fuera por mi boca, tal vez incluso podría comprar un acorazado estelar Lish Yao Ming miró sus sensuales labios rojos, sostuvo su barbilla con sus manos y dijo impotente Tal vez cuando compres una nave espacial en el futuro, agradecerás esta boca Ella preguntó confundida ¿Eh? ¿Qué quieres decir? No es nada ¿Está todo hecho? Aunque Lish Yao Ming creía en la fuerza de esta chica dragón, temía que el líder del culto tuviera otros métodos Estaría bien si huía Tarde o temprano, se volvería a encontrar algún día Si no conseguía la llave, habría un gran problema Parece que ya no puedes confiar en mí Sonrió levemente la niña, sacó una llave de su pecho, la puso sobre la mesa y la empujó frente a Lish Yao Ming Aunque la llave está disfrazada y ha bloqueado el poderoso flujo de respiración en el cuerpo Aún se pueden escuchar algunos sonidos caóticos extraños bajo una observación cercana Parece que este es el legendario tesoro de la llave de plata, también conocida como la puerta de los sueños Lish Yao Ming recogió con cuidado la llave y jugó con ella en su mano Longilla sonrió en silencio y apoyó la barbilla en la mano Tengo que decir que tú y ese chico se parecen mucho Por supuesto, me refiero a las auras de sus cuerpos En cuanto a la apariencia de ese chico, tampoco la he visto Jaja, no me gustó mucho a mí mismo Incluso si es una versión diferente de mí en otras dimensiones, dijo Lish Yao Ming con tristeza Volvió a mirar a la encantadora muchacha y preguntó casualmente ¿Es fuerte la persona con la llave? ¿Ese tipo? Oh, te refieres al anciano con un abrigo rojo y una máscara de araña en la cara Monitoreé el cielo sobre toda la ciudad titán Después de sentir las fluctuaciones en el espacio, lo golpeé en un instante Ni siquiera tuvo la oportunidad de reaccionar Corrí directamente a la calle y luego usé apresuradamente un reloj de arena para viajar a través del espacio y escapar Pero obtuve esta llave, esta cosa debe ser muy importante, entonces, deberías alardear de mí Lish Yao Ming guardó las cosas y dijo Hiciste un buen trabajo Es tan agradable como tu belleza Eres bienvenida a convertirte en mi ayudante o en mi mejor amiga Longilla giró la cabeza y dijo No, no es nada Uh, no es porque me hayas salvado la vida Lish Yao Ming se rió entre dientes, salvando a la gente En realidad, no importa demasiado Después de todo, para esta antigua criatura, es básicamente un engaño, como jugar a un juego Si no fuera por su identidad en otro mundo, sería difícil establecer un contrato con ella Xiaoming golpeó la mesa con la punta de los dedos y luego preguntó ¿Cuánto tiempo llevas esperándome aquí? Si no hubiera venido, ¿no deberías pagarlo tú mismo? La niña mostró una dulce sonrisa y dijo No mucho, solo llegué una hora antes En el sueño, todo ya estaba terminado Con la bendición del contrato del dios dragón, no importa donde estés, puedo encontrarte Este es un entendimiento tácito único entre nosotros, podemos entender nuestros pensamientos incluso si no hablamos, y el seguimiento de la ubicación en cualquier momento y en cualquier lugar garantiza la seguridad ¿Eso significa que podías predecir a dónde iba cuando salí por primera vez? La chica de cabello negro asintió obedientemente y finalmente sacó el pañuelo de la mesa y se limpió la boca Lish y Aomin se quedó atónito Parecía que en el futuro tendría que fortalecer su defensa mental, de lo contrario, sus pensamientos y sentimientos serían espiados En realidad, aunque no vengas, seguro que pagarás la cuenta al final Después de todo, la llave está en mi mano, ¿no? Parpadeó con sus ojos inteligentes Se cubrió la frente con impotencia No me extraña que me haya quedado raro en el hospital Solo quería venir a echar un vistazo a este lugar Si no hubieras venido, te habría llamado para informarte No esperaba que llegaras antes que yo Por desgracia Lish y Aomin en realidad pensó en silencio que si llegaba antes, podría tener otra comida Por supuesto, esta frase utiliza la técnica del blindaje psicológico para crear una barrera onírica Que pueda impedir que la otra parte brugue en los pensamientos internos No sé si es eficaz o no En general, es un pequeño truco contra esos adivinos Sin embargo, al mirar la expresión de la chica de enfrente, probablemente no tuvo mi idea de lo que estaba pensando Lish y Aomin fingió ser cortés y preguntó ¿Ya está lleno? ¿Tiene alguna otra solicitud especial? He ya dijo alegremente Entonces, llévame dos filetes más Siento que todavía estoy un poco lleno Cuando Lish y Aomin escuchó esto, casi se desplomó en el suelo Esto es realmente grosero Justo cuando tenía ese pensamiento en mi mente, vi los ojos de la chica llenos de burla No pude evitar suspirar y sacudir la campana hacia el camarero Disculpe, ¿necesita algo más, señor? Dijo respetuosamente la joven de uniforme blanco y negro Por favor, tráeme dos filetes más, los normales servirán Entonces la joven miró a la chica que estaba frente a él y las pilas de plato sobre la mesa Y suspiró ante el terrible apetito de la chica Para ser honestos, los demás comensales también estaban sorprendidos Pero, después de todo, esta es una ciudad con gente extraordinaria Así que comer demasiado no será considerado un monstruo Es solo que es la primera vez que veo a una chica tan hermosa con un apetito tan asombroso Me siento un poco raro ¿Qué tan cocinado quieres que esté el filete? Después de escuchar esto, Lish y Aomin le preguntó a Longilla nuevamente ¿Qué tan cocido necesitas que esté? La niña se tocó ligeramente los labios rojos con el dedo índice Pensó un momento y dijo felizmente A medio cocer estará bien Pensé que preferías los sangrientos Lish y Aomin se sentó después de pagar la cuenta Ella abrazó su pecho y dijo Oye, ¿qué quieres decir? Después de todo, he vivido en el mundo humano durante miles de años y soy un dragón con un poco de gusto ¿No me compares con el mismo tipo de personas en las montañas y los bosques antiguos, eh? Lish y Aomin se levantó y se fue Está bien, me equivoqué Ya casi es la hora Debería regresar Si tienes algo, házmelo saber en tu corazón Esto también ahorrará la factura del teléfono Ah, por cierto, olvidé que no tienes teléfono Longilla miró la figura que se alejaba y susurró ¿Qué ser humano tan interesante? Y Lish y Aomin ahora se sentía cansado y sediento Pero finalmente las cosas estaban hechas La llave estaba de nuevo en su mano En esta tierra de ensueño de más de mil años Se convirtió en el sirviente de Sotos y guardó una ciudad dorada para él También viajó como seguidor y adquirió mucho conocimiento Sin embargo, Poseidón es sólo un grano de polvo en el universo y no le importa Incluso acoger a humanos como él es sólo por interés Encontró un portavoz y un juguete que podría complacerlo Pero al final, nos separamos por la misión de Poseidón No podemos quedarnos viendo cómo nuestro planeta natal se devora Aunque a los demás dioses no les importe La mayoría de los recuerdos han sido borrados y las habilidades han sido desactivadas Como apuesta, se trata de si puedes salvar el planeta con éxito para demostrar tu secreto Y esta clave puede considerarse un regalo de compensación del dios Lish y Aomin sabía cómo usar esta llave de plata No sólo servía para abrir puertas Tenía algunos usos fantásticos que ni siquiera los cultistas conocían Pero una cosa que él sabe muy bien es que la llave plateada es una pista sobre la dimensión del universo Y un elemento clave para la promoción final de la profesión de soñador Si no recuerdo mal, esta cosa debería ser una réplica Si te fijas bien, hay al menos cinco en el planeta Pero con esto basta por ahora He oído que también puede invocar a algún tipo interesante Y que puede invocarse a voluntad en cualquier lugar y en cualquier momento De repente, Lish y Aomin se quedó atónito Al ver la figura que se alejaba del tráfico a lo lejos De repente comenzó a sudar frío Lo único que quedó fue el horror en su tono Si, ella lo vio, ella lo vio, y estoy completamente acabado Chumoyue esperó a que el semáforo se pusiera en verde Cuando el semáforo se puso en verde Caminó rápidamente con una mirada enojada en su rostro Justo cuando Lish y Aomin estaba a punto de recibir una paliza o abuso La muchacha lo abrazó con ternura, sin siquiera tener tiempo de reaccionar Ante la mirada de tantos transeúntes, no pudo evitar sonrojarse A Lle, por favor cálmate un poco A Lle no parecía importarle A Lle no parecía importarle, a Lle estaba solo con otras chicas Comiendo y saliendo juntas ¿Por qué deberías estar tranquila? Te convertiste en una rata sucia y saliste del hospital a escondidas ¿Sabes lo preocupada que estoy? Vuelve antes de que tu cuerpo se recupere ¿Necesitas un buen descanso? ¿Eh? Esta sigue siendo la mujer que conozco Lish y Aomin estaba confundido No es necesario, mi cuerpo se recupera muy rápido y estaré bien durante mucho tiempo Después de hablar, mostró deliberadamente sus músculos para demostrar que realmente estaba tan saludable como decía Chumoyue suspiró Está bien, idiota, ya que lo dijiste, volvamos juntos al dormitorio Tendremos más tiempo para llevarnos bien Ah, de repente siento dolor en mi cuerpo otra vez Tengo que ir al hospital, dijo Lish y Aomin en pánico ¿Quién sabe si hay demasiada gente en la calle, y tiene miedo de que sus acciones afecten su imagen? Cuando regresó al dormitorio, le gritó a Tian Tiani al suelo La tierra no funciona Chumoyue se arremangó el pelo azul y dijo con dulzura Podremos llevarnos bien en el hospital No te preocupes, Amin Siempre te cuidaré bien hasta que te recuperes Oh, no Lish y Aomin tenía una voz envidiable, pero en realidad contenía un toque de tristeza La vida en el hospital fue muy corta y solo tuve un día y medio de descanso Debido a este incidente, la escuela tuvo que tener un día de vacaciones Pero me enteré de que lo cambiaron por el día de descanso, por lo que no retrasé mis estudios en absoluto Es una mañana soleada, las flores son rojas, la hierba es verde y las piernas de la niña son blancas De pie en la puerta de la sucursal de Lianzen, Lish y Aomin llevaba su mochila sobre los hombros y miraba a las jóvenes con indiferencia Ah, la vida universitaria es tan buena De repente se oyó un sonido discordante Vaya, es genial estar en la universidad Esos uniformes gastados solían ser muy feos, pero ahora pueden usar faldas Miren estas bellezas Lish y Aomin giró la cabeza y miró a Hinchengan, que estaba en cuclillas junto a él Este tipo tenía una mirada vulgar en su rostro y estaba silbando Lo que provocó que la chica que pasaba se apresurara y escupiera la palabra bribón Lish y Aomin sintió que el estilo de esta persona no era bueno Por lo que deliberadamente mantuvo distancia para evitar ser considerado cómplice Pero este chico no tuvo más remedio que tomar la iniciativa Se puso de pie y le rodeó los hombros con los brazos, dando a entender que ambos tenían una relación estrecha No te acerques tanto por la mañana, hace mucho calor Xiao Ming se separó de mala gana de la otra parte Sacudió la cabeza y dijo Oh, al menos mi hermano ha bloqueado el cuchillo para ti Ahora eres un extraño Ser cruel e injusto será recompensado Te aconsejo que mantengas una actitud correcta Lish y Aomin lo miró y dijo Está bien, está bien Es como si no te hubiera salvado la vida Parece que te lo estás pasando genial Escuché que obtuviste tres mil puntos Hinchengan sonrió Oye, ni siquiera sé qué hacer con él Aunque siempre estoy feliz, te pediré que te bañes cuando tengas tiempo Tengo un poco más de puntos que tú Por cierto, ¿cómo sacamos el tema del baño? A través de la confirmación de ayer Lish y Aomin descubrió que estas personas no tenían memoria de esa batalla Y solo los ocho males que atacaron el campus aún conservaban su memoria Hinchengan dijo con seriedad Hombres, todos necesitan relajarse Después de todo, todos están tratando de sobrevivir a la muerte ¿Cómo no podemos recompensarnos? Olvídalo, si esa mujer lo escucha, me arrancará las manos Lish y Aomin declinó cortésmente Y luego vio a la persona en cuestión acercándose Tsumoyue hizo un gesto con la mano y dijo con una sonrisa Amin, entonces estás aquí ¿Quieres venir juntos al aula? Su temperamento generoso y gentil dejó atónitos y envidiosos a los compañeros varones que la rodeaban Lish y Aomin suspiró y respondió Oh, ¿de qué estás hablando? No hables más, mi prometida está aquí Puedes seguir apreciando a esos mayores y jóvenes, adiós Hinchengan se sintió realmente desconsolado cuando vio que el hermano que estaba a su lado se iba No pudo evitar decir enojado Maldita sea También pensó que la relación entre los dos parecía ser mejor que antes y se sentía menos reservado y tímido Luego giró la cabeza para mirar al cielo, sacó la foto de su diosa en su teléfono y levantó ligeramente los labios Parece que no hay nada malo en esto Ups, me olvidé de decirle buenos días a la chica Tengo que asegurarme de saludarla todos los días Creía que tarde o temprano, podría alcanzar el éxito La nueva vida universitaria ha vuelto a la normalidad Todo parece tan tranquilo y en paz ¿Quién sabe si es la calma que precede a la tormenta? Después de todo, el pronóstico del tiempo decía que habría fuertes lluvias pasado mañana Con una cantidad de precipitación de aproximadamente 100 milímetros Lish y Aomin se quedó en el aula, escuchando los aburridos conocimientos que enseñaba el maestro Había aprendido estas cosas hasta la muerte hace mil años Para ser honesto, era mejor que él hablando Lo que más esperaba era el tipo de conocimiento sobre seres extraordinarios Sin embargo, al ver a Chumoyue a su lado mordiendo la punta de su bolígrafo y frunciendo el ceño Parecía que tenía que ayudarla a extraer algunas notas De lo contrario, probablemente reprobaría el examen Sonó la campana que anunciaba el fin de la clase y hubo aplausos entre los estudiantes El profesor se secó el sudor de la frente, dio instrucciones sobre los deberes de la clase y se fue rápidamente Estudiantes, por favor trabajen duro La semana que viene habrá un examen de clase Habrá premios para los tres primeros Lish y Aomin pensó por un momento, si tomaba el examen, debería esforzarse por obtener el primer lugar en la clase y resaltar su fortaleza, o debería mantener un nivel medio y mantener un perfil bajo Pero no tiene sentido discutir con estos chavales, sino que también existe la profesión de erudito Si es así, comparemos y veamos hasta qué punto se han fortalecido los conocimientos de este tipo de profesionales Justo cuando estaba pensando esto, vio a la encantadora chica a su lado mirándolo fijamente Lish y Aomin preguntó Oh, lo siento, estaba distraído por mis pensamientos hace un momento ¿Qué pasa? Ayue A Min, no entiendo esta pregunta Es realmente muy difícil Casi he olvidado todo lo que aprendí en la clase anterior Xiao Ming miró a la chica con impotencia, golpeando suavemente la mesa con las yemas de los dedos Bueno, tomaré un descanso después del almuerzo e iré a la biblioteca y te ayudaré con tus clases Chumoyue se conmovió y dijo ¿En serio? Gracias a Min No esperaba que a Min pusiera tanto esfuerzo en crear un ambiente de soledad No puedo quedarme atrás Vamos No me malinterpretes, mi propósito es muy simple, solo ayudarte a recuperar tus lecciones Lish y Aomin se sintió cansado Después de sobrevivir finalmente a dos clases más Lish y Aomin arrastró su cuerpo exhausto hasta la cafetería de la escuela Pensando que con tantos puntos en su tarjeta, ¿qué debería comprar mejor? Aún así, quédese con eso Dos verduras y una carne son más equilibradas nutricionalmente Aunque las manos de la tía que estaba sirviendo la comida temblaban todo el tiempo, probablemente se sintió emocionada cuando vio a una celebridad de su escuela La carne que había en el plato era la mitad de la que había cuando cogí la cuchara por primera vez Tal vez era para evitar comer demasiada carne y engordar Por desgracia, la tía de la escuela es tan linda que siempre se pone en el lugar de los demás Cuando Lish y Aomin pensó en tener que quedarse con Chumoyue en la biblioteca durante casi dos horas después de la cena De repente se sintió impotente Incluso si hubiera estado hospitalizado durante un día ayer, todavía encontraría excusas para tomar el sol y recuperarse Así que aprovechando este único tiempo libre, sigo pensando que sería mejor no comer juntos Aunque vi al grupo de estudiantes reunidos para comer, beber y charlar, en realidad sentí un poco de envidia en mi corazón Pero era mejor comer solo y en silencio, pero era obvio que otras personas no le darían la cara Compañero de clase Lee, estás comiendo solo ¿Por qué no besa tu pequeña novia contigo? Hianzong lo saludó con una sonrisa mientras sostenía el plato de la cena Me separé Tengo algo que hacer Me gusta la paz y la tranquilidad y no quiero pagar la comida para dos personas ¿Tienes alguna objeción? Preguntó Lish y Aomin Entrecerró los ojos y miró al hombre calvo Hianzong fingió estar asustado y dijo No me mires con esos ojos tan extraños No soy una mala persona Solo quiero comer Pero los asientos a mi alrededor parecen estar ocupados Solo hay un asiento vacío a tu lado Si no te importa, ¿te conviene unirte a nosotros? Lish y Aomin miró a su alrededor y vio que había al menos 20 asientos vacíos Pero eligió su propio lugar, lo que obviamente era un problema Puso una sonrisa en su rostro y dijo Si no fuera ciego, habría muchos espacios vacíos a mi alrededor Hianzong se sentó en la silla y colocó el plato de comida justo frente a él Bueno, no es divertido comer solo No sea tan tímido, señor Lee Lish y Aomin tomó un bocado de arroz y dijo Depende de ti De todos modos, yo no dirijo la escuela Puedes sentarte donde quieras Así es El estudiante Lee parece tener buena comida y tiene muchos puntos Ah, resulta que tú también estás aquí No me sugieres que compartamos la mesa, jaja La voz tranquila estuvo acompañada de una carcajada cordial Que hizo que la gente se sintiera feliz Cuando Lish y Aomin se dio la vuelta, resultó ser ese tipo Shushong Siéntete donde quieras Si tienes algo que preguntar, no dudes en preguntar Todavía tengo prisa por comer Acordemos de antemano que nunca me uniré a ninguna fuerza Ni ayudaré a ninguno de los dos Puedes estar seguro de esto Líder del escuadrón, mire lo que dijo Parece que somos alguien con un propósito específico y malas intenciones Después de decir esto, Shushong que miró a Janshong con ojos deliberadamente provocativos Janshong dejó los palillos y gritó ¿Qué quieres decir, muchacho bonito? ¿Por qué no te dejo tomar dos bocados de arroz primero y luego te dejo suficiente para que sigas el camino? Bueno, mira a este salvaje de las montañas y los bosques Sabes cada día que no es tan gentil como nosotros dos al usar la violencia Shushong que sonrió y se sentó al lado de Lish y Aomin Lish y Aomin miró a las dos personas El aire estaba impregnado de olor a pólvora, como si estuviera a punto de explotar Pero a juzgar por su expresión facial, no había fluctuaciones, e incluso tenía una sonrisa casual Serás castigado si peleas aquí Peleemos afuera cuando tengamos fuerzas después de la cena Al ver que este noble hombre estaba dispuesto a tomar la iniciativa de ofrecer palabras de consejo Los dos calmaron temporalmente sus emociones Lish y Aomin se cruzó de brazos y cantó en voz baja Ah, que la gloria esté con el emperador y el dios azul esté arriba Tan pronto como salieron estas palabras, fueron como grilletes invisibles y todos quedaron firmemente atrapados en su lugar No tuvieron más remedio que obedecer la orden y leer juntos las felicitaciones por la comida preestablecidas Que la gloria sea con el emperador y el dios azul arriba En cuanto al propósito de esta línea, nadie lo entenderá Después de todo, todos sólo respetan estas dos existencias Independientemente de si tienes fe o no, esto es casi lo más básico Está integrado en la vida de las personas al igual que comer y beber Es sólo que la mayoría de ellas están en labios de los creyentes Pero una vez que se dicen, los demás espectadores no pueden optar por ignorarlas Tal como sucede con la forma en que se saludan entre sí Está bien, comamos Li Xiaomin tomó un bocado de verduras y se lo puso en la boca, masticando lentamente Las dos personas se miraron con una sonrisa ligeramente avergonzada y comenzaron a comer Pero parecían un poco distraídos por lo que estaban pensando Aunque Jiang Zong estaba un poco avergonzado, por el bien de la situación general Tomó la iniciativa y preguntó Compañero de clase Li, sé que nuestra relación puede no ser muy buena en este momento Por favor, perdóname por mi solicitud presuntuosa Necesito prestarte 10.000 puntos, no te preocupes, encontraré otras cosas para compensarte con el mismo valor, no, será el doble ¿O, por qué? Li Xiaomin detuvo sus palillos y preguntó con curiosidad Al fin y al cabo, en esta escuela los puntos son muy importantes Los gastos diarios requieren puntos, y estos son muy difíciles de conseguir Casi solo puedes confiar en las recompensas diarias de clasificación o en los subsidios regulares Generalmente, los estudiantes de primer año solo cuentan con 500 puntos cuando ingresan a la escuela La forma más efectiva de obtenerlos es completar las tareas de nivel que emite la escuela regularmente Para así obtener una gran cantidad de recompensas Un set de 3 comidas vegetarianas y una vegetariana cuesta casi 15 puntos Por lo que algunos estudiantes simplemente dejan de comer en la escuela y lo guardan para usarlo más tarde Después de todo, estos puntos se pueden usar para canjearlos por muchos premios codiciados Y a menudo son artículos preciosos que son difíciles de obtener para el mundo exterior Incluidos materiales, pociones, pergaminos, armas, mascotas y monturas, que a menudo cuestan mucho Al fin y al cabo, esto no se puede comprar con dinero Está bien usarlo para comprarlo y vendérselo a otros estudiantes en privado Pero ¿quién sería tan estúpido como para intercambiarlo todo? Si desea rogar, tenga en cuenta la fuerza del equipo de seguridad de la escuela Y la tarjeta de función con la que está equipado tiene la función de alarma de un clic y grabación de vídeo Por lo que el riesgo es demasiado alto Lish y Aomin lo pensó un rato 10.000 puntos no serán demasiados en el futuro Pero de hecho son más importantes en los primeros días de escuela A menudo es la clave para superar a la misma clase Obtener una clasificación más alta en la etapa inicial también recibirá ese tratamiento Es relativamente alto y será útil para el desarrollo futuro Oye, buen chico, el león es tan abierto de mente que puede pedir prestados 10.000 puntos a otros sin ningún problema Es bastante bueno obteniendo información Shusong que dijo algo insatisfecho Como si estuviera favoreciendo deliberadamente a la parte a quien se le había prestado el dinero Demostrando que los dos tenían una relación cercana Tianzon dijo con desdén Jaja, parece que no tomaste la iniciativa de preguntar sobre la información primero Y accidentalmente me topé contigo, una persona justa Así que tomé la iniciativa para evitar que me engañaras con estos puntos Pero en realidad tuviste el descaro de culparme Soy diferente a ti Un caballero ama el dinero y lo consigue sabiamente Giazi tiene algunos problemas de salud Por lo que quiere comprar algunos materiales medicinales en esta subasta y pedirle ayuda a un médico experto Lish Yaomin no esperaba que este niño fuera tan filial Pero parecía que también vino a pedirle dinero prestado Aunque confío en que estos muchachos definitivamente me devuelvan el dinero Después de todo, la cámara de comercio de mi familia es muy grande Y no puedo quedar mal frente a miles de personas en la escuela si ofendo a alguien como yo No soy una persona transparente que ocupa el último lugar Tianzon dijo disgustado Jaja, no me digas que no puedes pedir prestados puntos a otras personas Incluso si tienes los materiales medicinales necesarios No puedes apuntar específicamente a un propietario tan rico No importa lo caro que sea Si eres como esas fans femeninas O puedes gastar algo de dinero para pedirlo prestado a algún área O si, parece que nadie gastará demasiado El máximo son 3000 puntos Lish Yaomin también notó que este hombre calvo tenía una mente más práctica Y solo podía decir lo que quería decir Cuando Shuson que vio que la otra parte había descubierto su mentira La piel de su rostro no pudo evitar estremecerse Tienes que comprar otros aparatos que te gusten Ahora necesitas muchos puntos y es fácil de ver favores a tanta gente Es demasiado problemático Pedirle prestado a una sola persona también puede fortalecer la relación Tianzon se dio una palmadita en la cabeza calva y dijo Oye, ¿crees que es una coincidencia o no? Yo también lo creo Lish Yaomin cruzó las manos y se llevó la mano a la barbilla para pensar en sí mismo Ahora tiene unos 14.000 puntos Casi se puede decir que es el más rico entre todos los estudiantes de primer año Esto es gracias a la amabilidad de la bella maestra Que me ayudó a conseguir una apuesta para otros No esperaba conseguir tantos puntos después de escalar la cima de la montaña Puede considerarse una recompensa merecida Después de todo, ocultar la fuerza y reducir el filo siempre me hace sentir un poco agraviado Aunque era sólo para mantener un perfil bajo y salvar mi vida En ese momento, los ojos de Lish Yaomin de repente se abrieron Se puso de pie y saludó al frente Los dos ancianos sintieron un poco de curiosidad y miraron en su dirección Vieron a una chica pura y hermosa Pero estaba vestida con un estilo bastante hortera También tenía dos trenzas y un par de anteojos gruesos Lo que provocó que su encanto se redujera drásticamente Hiao Wan Rou llegó sola a la cafetería como siempre Aunque estaba acostumbrada a esta soledad Recordar la sonrisa alegre de cierto chico siempre le conmovía el corazón Recordando la belleza de añorar la juventud Cuando volvió a entrar en la cafetería Encontró al chico que buscaba deliberadamente No estaba segura de si era amor Pero probablemente se sentía solo todo el año Se encontró con un amigo que sabía lenguaje de señas Y parecía un poco feliz Estaba un poco decepcionada de que el chico Ya no estuviera en la posición de espera la última vez Por lo que se alejó de los demás sin rumbo fijo Preparándose para disfrutar del almuerzo sola Pero la sensación de decepción se diluyó rápidamente Ante la alegría que le trajo aquella figura familiar No se equivocaba Aunque no podía hablar, quería correr y hablar Ella no se dio cuenta de los dos hombres Que estaban al lado de Lish y Aomin Era normal que dos desconocidos comieran juntos Pero pensando que le traería mala suerte a Lish y Aomin Decidió ignorarlo e irse Oye, no te vayas, espera un minuto En ese momento, Lish y Aomin se acercó Y tomó felizmente la mano de la niña En ese momento, el corazón de Hiao Wanro Era como el de un ciervo y sus mejillas se pusieron rojas Hianzong dijo No esperaba que fueras tan bueno, hermano Shusong que bromeó Oh, si mis hermanos menores se enteran de esto ¿Estarán celosos? Lish y Aomin miró a los dos sin palabras ¿De verdad están aquí para pedir dinero prestado? Tan pronto como salieron estas palabras Los dos hombres inmediatamente cerraron la boca Y se miraron para expresar que nunca le dirían a su prometida Lo que sucedió hoy Hiao Wanro se sorprendió un poco No esperaba que las tres personas en la mesa se conocieran De repente sintió que era un poco redundante Por lo que se separó y quiso oírse rápidamente Lish y Aomin se sorprendió un poco Pero cuando notó las miradas de los demás Probablemente entendió lo que significaba Tal vez algunas personas lo malinterpretaron Entonces le expresé directamente en lenguaje de señas Nada, ven y siéntate Hay algo que debemos discutir Antes de que Wanro pudiera reaccionar El joven la invitó a sentarse Y ambos estaban muy cerca el uno del otro Se sintió un poco avergonzada Pero no lo rechazó en su corazón Sin embargo Las consideraciones racionales aún causarían cierta confusión Problemas innecesarios Lish y Aomin se sentó a su lado Sacó un libro grueso de algún lugar Y se lo entregó a Hiao Wanro Sin contar que lo he olvidado He leído todos los libros de seres extraordinarios Que me pidieron prestados la última vez Wanro miró el libro con cierta sorpresa Apareció frente a ella como por arte de magia Sin embargo En verdad se sintió conmovida Desde lo más profundo de su corazón Siguió tocando suavemente la tapa del libro Con las yemas de los dedos Sintiendo el rayo de luz La fragancia de la tinta Pero este gesto dejó atónitos a los otros dos Que se miraron y pensaron detenidamente Es cierto que Lish y Aomin Tiene una sola profesión Y el espacio de almacenamiento No es algo poco común Básicamente Puedes comprar uno por poco dinero Pero si se trata de un espacio portátil Da mucho miedo tener un talento así Al pensar en esto Shusong que todavía sentía Que había subestimado a este tipo Solo se podía descubrir el 30% de su identidad Era un tipo misterioso y peligroso ¿Pero por qué se expone este tipo de medios portátiles Directamente delante de todo el mundo? ¿Tiene algún propósito? Pero de todos modos Es mejor ser amigos que enemigos con este tipo Hianzong dijo Yo también lo creo Mientras Lish y Aomin devolvía el libro Comprobó en secreto el alcance de la maldición sobre la niña Una niebla de color púrpura y negro Se extendió por todo su cuerpo Cubriendo casi la parte superior de su cabeza Si no hubiera estado protegida Por la luz de la sabiduría del dios del conocimiento Habría muerto Hay miedo por la vida de uno Pero no se dio cuenta de los ojos de la muchacha mirándolo Ni del rubor cuando ella giró la cabeza En cuanto a los otros dos espectadores Al ver esta escena No pudieron evitar sacudir la cabeza Sintieron que la situación era muy ambigua Pero el niño de apellido Lilla estaba acompañado por una diosa así Y siempre estaba coqueteando con flores y atrayendo abejas y mariposas Me temo que Dios no me castigará Aunque Lish y Aomin no notó los pequeños movimientos de la niña Si notó las miradas que le dirigieron los dos hermanos Con un inexplicable matiz de desdén Después de pensarlo Puede que haya pensado que la otra parte había entendido mal algo Pero fui demasiado perezoso para explicarlo Parecía muy heroico y dijo Hagamos esto, les daré a cada uno de ustedes siete mil Sin intereses, siempre que puedan pensar en pagarme Y no hay límite de tiempo En cuanto salieron estas palabras Los dos se sorprendieron No les faltaba dinero Pero era muy difícil conseguir puntos Especialmente en los primeros días de la escuela Un regalo tan generoso Les envió directamente siete mil puntos a los dos Y los requisitos eran muy bajos Es realmente difícil averiguar cuál es el plan Jaja, no pienses demasiado Solo haz amigos Como dijiste, solo quiero hacer amigos Por cierto, esa subasta que mencionaste Si tienes tiempo Simplemente detenme y échale un vistazo Fue la primera vez que la escuché en la escuela Y pensé que era novedosa El tono de Lish y Aomin estaba lleno de amabilidad Dando a la gente la ilusión de que los humanos y los animales son inofensivos Pero ahora los dos necesitan urgentemente muchos puntos Y su otro propósito es venir aquí para ganarse a este poderoso futuro genio Dado que la otra parte ha dicho que se hagan amigos Y es para ambos lados Se estima que no favorecerán deliberadamente a un lado Y como mucho actuarán como un muro Maldita sea, solo depende de quien pueda aprovecharlo Oh, el hermano Li es realmente un joven héroe Hermano, eres demasiado educado Hianzong y Shusong que se despreciaron mutuamente Y se acercaron a estrecharle la mano a Lish y Aomin como muestra de amistad También tomaron algunas botellas de cerveza de la máquina expendedora que estaba a su lado Shusong que, este apuesto joven Tomó la iniciativa de venir con una bebida a charlar con amigos Lo que fue realmente sorprendente Hianzong dijo de repente No te asustes, ven a tomar algo Por cierto, ¿cómo se llama la niña que está a tu lado? En ese momento, Lish y Aomin se dio cuenta de que Hiao Wanrou Había estado bajando la cabeza y tocando el libro hace un momento Como si fuera un poco transparente en el campo No fue hasta que los tres hombres miraron que la niña recuperó el sentido Y parecía un poco asustada Lish y Aomin la presentó Niña, ella es tu hermana mayor Por favor, muéstrale algo de respeto Tiene una ligera discapacidad física y no puede hablar Su nombre es Hiao Wanrou Sol, la hija maldita Cuando escucharon el nombre de la niña, las dos personas se apresuraron a dar un paso atrás Una de las diez personas más extrañas de la escuela, conocida como la niña maldita Era muy hermosa y tenía una buena personalidad Pero el contacto excesivo con ella traería desgracias, causando la muerte de innumerables héroes Retirarse Lish y Aomin no esperaba que la estudiante de último año que estaba a su lado pareciera tener una gran reputación Los dos estudiantes de primer año como él obviamente habían oído hablar de ella Hermano, hermano, ¿estás bromeando? Dijo Jianzong con incredulidad Shusong que intervino Jian Calvo, mira cómo actúas como un oso y lo asustado que estás Oh, no estabas asustado ahora, estabas corriendo como un conejo Hiao Wan Rou cayó en una tristeza inexplicable Efectivamente, el lugar donde estaba sólo podía traer desgracias Sólo los rincones remotos son adecuados para que vivan las personas tristes La soledad es suya y la emoción siempre será suya Lish y Aomin miró la mirada perezosa de su hermana mayor y se sintió un poco agraviado Obviamente, no era ella la que tenía la culpa, pero a una edad tan joven, tuvo que soportar una presión tan irrazonable y malas palabras Por supuesto que no Ese es el nombre Ata Chica ¿Por qué tienes tanto miedo? Todas son practicantes de artes marciales y serán pioneras en el futuro ¿Aún crees en esos rumores? Las palabras de Lish y Aomin parecían ridiculizar a estos dos hombres que decían ser hombres No, hermano mayor, por favor, cálmate un poco Aunque sabemos que tienes un poco de hambre, después de todo, tu novia es un poco fuerte y difícil de tratar Pero no es vergonzoso gastar algo de dinero, y tienes que cuidar tu apariencia Las chicas pueden hacer fila dos calles para perseguirte, pero te advierto que tu vida está en juego Shuson que no es tan estúpido como ese tipo, pero al ver que el acreedor que le prestó puntos ha caído a un nivel inimaginable Todavía tiene que dar algunas palabras de simpatía Sé que estos comentarios no son buenos, pero, los rumores no son infundados La noticia más importante en el foro de la escuela, la persona que envió una carta de amor cuando era estudiante de primer año Se rompió una pierna o tuvo un accidente automovilístico, o incluso le dio el agua a alguien en su casa al día siguiente Solo la noticia de la quiebra que viene de mi familia, y griega Shuson que originalmente quería decir algo más, pero se detuvo de inmediato cuando notó la mirada fría de Lish y Aomin Lo siento, lo dije antes Me castigaré con tres tragos Lish y Aomin quería enfadarse, pero pensó en ello Después de todo, lo que más temen estos refinadores corporales es que los contaminen con cosas siniestras Después de todo, no pueden ser golpeados con los puños y sus cuerpos no lo soportan Oye, está bien, no te lo voy a ocultar Después de todo, ustedes, los refinadores corporales, tienen algunos umbrales del reino misterioso Si están demasiado cerca, vendrá la desgracia Pero no es culpa suya Cambiaré todo, al menos soy inmuni a este efecto Hiao Wanrou no puede hablar, pero puede entender Después de todo, no es sorda, pero elige ignorar esas malas palabras, pero cada vez se pone más triste Y este chico siempre hacía todo lo posible por defenderse No tenía idea de lo que estaba tratando de hacer Además, escuché de los otros dos estudiantes de primer año que Lish y Aomin parecía tener una novia Y que era bastante hermosa Por un momento, no supe por qué, pero me sentí un poco perdido Indiferencia y maldiciones ordinarias Pero piénsalo bien, ¿por qué piensas así? Después de una relación casual y un momento de ternura, caí en esta trampa No vale la pena De repente, Lish y Aomin se dio la vuelta y empezó a hablar en lenguaje de señas No te preocupes, haré que tu próxima vida sea pacífica y normal Quédate en tu biblioteca favorita y disfruta del aroma de la tinta y del té de la tarde En ese momento, Hiao Wanrou se sintió respetado y comenzó a sollozar en silencio Lish y Aomin le entregó un pañuelo en silencio Shusong que suspiró Bueno, si prefieres estar con ella y eres inmune a la maldición, entonces adelante Después de todo, ni siquiera somos amigos ahora Hianzong se dio una palmadita en el pecho y aseguró Oh, parece que acabo de entender algo mal Lo siento, hermana mayor Fui demasiado grosero ahora Si alguien quiere intimidarte en el futuro, dímelo y definitivamente iré y lo golpearé Aunque los dos todavía se resistían un poco a este mayor Por supuesto llegaron a conocer a Lish y Aomin Parece que te lo estás pasando genial charlando ¿Por qué no me llamas Amin? La voz de la chica era como la de un oropéndola que emergía del valle, melodiosa y melodiosa Por un momento, Lish y Aomin se quedó atónito ¿Cómo había encontrado una cantina tan grande entre tanta gente? Y los que había elegido estaban todos en la cantina donde ella no estaba Esta mujer era realmente aterradora Chumoyue caminó lentamente y los compañeros que pasaban sintieron una presión inexplicable Yunaura fría, y rápidamente se retiraron a los lados Oh, ¿quién es este inocente mayor? Chumoyue puso sus manos sobre los hombros de Lish y Aomin Las personas a su alrededor no pudieron evitar sentir que sus corazones temblaban Como si escucharan el sonido de huesos rompiéndose en ese momento Podría ser una ilusión Lish y Aomin dijo con una sonrisa irónica Sss, ¿qué coincidencia, Ayue, tú también estás aquí para cenar? Moyoue se inclinó y le dijo al oído A Min, ¿no dijiste que querías ir a cenar juntos? Me hiciste esperar mucho tiempo, pero al final fuiste como un mono en celo, saliendo con otras mujeres En ese momento, los dos hermanos mayores que estaban sentados a mi lado pensaron que la situación no era buena Y que debían mantenerse alejados de la pelea entre la joven pareja Dijeron que no deberías estar solo sin conocer chicas Si no escuchas el consejo, el buen chico simplemente dejará ir a la chica Palomas, ¡ay! Entonces ustedes dos tómense su tiempo y charlen Nos iremos primero cuando estemos llenos Respondieron los dos al unísono y luego se prepararon para levantarse e irse Moyoue golpeó su mano directamente sobre la mesa Miró a los dos con ojos asesinos y puso una cara sonriente Dando a la gente la sensación de que estaba sonriendo pero no sonriendo ¿Por qué te vas con tanta prisa? Todavía queda mucha comida en el plato Tan pronto como salieron estas palabras, los dos se sentaron en las sillas sin comprender Y miraron a Lish y a Omin con algunas quejas Lish y a Omin extendió las manos con impotencia, indicando que ahora estaba enojada Y que después de repararse, puede irse a salvo De hecho, Moyoue llegó muy temprano y se quedó cerca durante cinco minutos para observar Como asesino, era muy fácil ocultar su aura Incluso si te mantienes cerca de esas profesiones de nivel medio, no serás descubierto, siempre y cuando no reveles tus intenciones asesinas Está bien, Amin, ¿puedes contarme la historia sobre ti y esta chica? Realmente quiero escucharla Hiao Wan Rou miró a la chica agresiva Era muy hermosa, de piel clara y ropa bonita ¿Podría ser la prometida de Lish y a Omin? De repente, en ese momento, me sentí mucho más aliviada Realmente no podía compararme con él Renuncié a mi mente en un instante, bajé la cabeza y caí en un breve estado de pérdida En cuanto a las otras dos personas, todas levantaron el pulgar, indicando que hermano, debes aguantar Aunque este asunto no tiene nada que ver con nosotros, debemos evitar ser lastimados accidentalmente, especialmente por personas actuales como tú En regodeo Ven, tranquilízate un poco Al ver que la atmósfera en la escena era un poco ansiosa, Lish y a Omin se cubrió la frente con impotencia Luego agarró la mano de Moyo y la apartó Aunque la chica se mostraba reticente en todos los sentidos, considerando que se trataba de su prometido, estaba dispuesta a escuchar sus excusas Vamos, dame una buena razón para explicarlo, de lo contrario, esta será tu última cena La niña miró a Xiaomin con orgullo Sabes, lo que más me gusta es ayudar a los demás Soy desinteresado y no tengo límites en el amor Soy simplemente un modelo a seguir en el mundo Entonces, ¿cómo puedo quedarme de brazos cruzados y no hacer nada cuando me enfrento a una chica cuya vida está amenazada? No puedo salvar a la gente solo porque tengo que ser un hombre ¿Por qué debería ser digno de ti? Lish y a Omin dijo esto con gran seguridad, sus ojos brillando con la luz de la justicia del mundo Chumoyue miró con ojos fríos e instantáneamente sintió que la temperatura del aire bajó otros 5 grados ¿En serio? Eres un verdadero caballero que está dispuesto a ayudar a los demás Sigue hablando Después de hablar, la expresión de su rostro cambió a una sonrisa, como si estuviera leyendo un libro Lish y a Omin continuó hablando con inquietud Esa chica está maldita, y todo aquel que entré en contacto con ella se contaminará con la desgracia Si soy lujurioso, ¿por qué molestarme en buscar problemas? Además, ella no puede hablar y está vestida de manera sencilla, por lo que es muy diferente a ti, así que no te preocupes Cuando dijo la última frase, bajó la voz deliberadamente para evitar ser escuchada por Wanrow y perder su autoestima Moyoé dijo con calma Jaja, eres un buen escritor de mentiras No hay un dicho que diga ¿Cómo pueden las flores domésticas oler como flores silvestres? Los hombres comen del cuenco, miran el plato y piensan en lo que hay en la olla Para el rey del harén, no me importan los hombres introvertidos en absoluto, ¿cuántos confidentes tienes? Lish y a Omin suspiró Efectivamente, había dejado ir a su novia dos veces, así que inevitablemente se enojaría Eh, está bien, si no lo crees, entonces por favor acércate a mí Moyoé dijo ¿Qué estás haciendo? No creas que soy tan fácil de tentar Lish y a Omin agarró la mano de Chumoyé, luego dio su mirada hacia la mesa del comedor cercana y usó la habilidad adicional del ojo de exploración en ella En ese momento, Chumoyé de repente se congeló, cayendo en el mundo de color psicodélico de Mengshuan, y vio claramente la niebla púrpura atrincherada en el cuerpo de la niña, como si fueran criaturas vivientes, retorciéndose, luchando, absorbiendo codiciosamente la fuerza vital de la niña Cuando recuperé el conocimiento, sentí como si un sudor frío me cubriera el cuerpo ¿Es este el mundo de un soñador? ¿Puedes creer mis palabras ahora? Lish y a Omin pidió perdón Chumoyé se calmó un poco y sintió que en verdad había sido un poco grosera en ese momento Mostró el temperamento de la dama mayor frente a extraños, lo que realmente tuvo un mal impacto Siempre he establecido mi imagen según la imagen de una dama, aunque no lo crea así a los ojos de los demás Moyoé se relajó Bueno, ya que tienes una buena actitud y eres tan amable, no discutiré contigo sobre este asunto, pero debes cenar conmigo mañana Xiao Ming dijo felizmente Gracias, Ayoé Sin embargo, debes mantenerte a distancia de ella Una vez que encuentres una manera de levantar la maldición, debes irte Si los dos coquetean en privado y hacen algunos trucos en secreto, definitivamente te haré sentir, desesperada Chumoyé puso una dulce sonrisa y habló en el tono más gentil Los dos hombres adultos que estaban cenando a lo lejos no pudieron evitar un sudor frío al ver esta escena, sintiéndose preocupados por su futuro noble Lish y a Omin la sintió apresuradamente y levantó la mano para mostrar su absoluta lealtad Chumoyé recordó la escena que acababa de pasar y suspiró Su temperamento de buena dama se destruyó de repente Sería genial si los recuerdos de estas personas pudieran borrarse ¿Deberíamos usar la amnesia física? Piénsalo y olvídalo Ustedes coman primero Yo todavía tengo algunas cosas que hacer, especialmente a Mil Debes comer como un tigre para mantenerte fuerte Después de hablar, hizo un guiño ligeramente juguetón y luego desapareció rápidamente entre la multitud Todo el público dio un suspiro de alivio en ese momento y no pudo evitar suspirar en secreto de que el aura de esta mujer era demasiado fuerte Hermano, vas a sufrir mucho a partir de ahora Si te casas con esta tigresa y te vas a casa, definitivamente serás un libertino en el futuro Se burló Jianzong Yao y ridiculizó a Xiao Ming De repente, todos sintieron deseos de matar Y entonces los músculos de Jianzong se tensaron y los poderes sobrenaturales de su cuerpo se desataron Si no hubiera tenido pelo, habría explotado En ese momento, una daga estaba a solo medio centímetro de su garganta Si la hubieran empujado un poco más hacia adelante, lo habrían desmembrado Hermana, me equivoqué Jianzong deseó poder hablar dos veces, pero antes de que la persona se alejara, él estaba ocupado hablando primero Hermana mayor Obviamente, Chumoyue no está satisfecha con este título Después de todo, ella aún no tiene más de 20 años Jianzong parece tener casi 30 años Las mujeres se enfadan si las llaman viejas Jianzong se rindió rápidamente Eso está mal, eso está mal Hermana, si tienes algo que decir, dilo con cuidado y no te emociones demasiado Aunque Shusong que odiaba a Jianzong, no quería que muriera aturdido en manos de otros Creo que a Xiao Ming le gustan las chicas gentiles ¿No es una mala idea? Li Xiao Ming también aconsejó Ayue es una tonta No te lo tomes demasiado en serio Después de todo, todos somos compañeros de clase La armonía es lo más importante Por favor, sé generoso Solo entonces Chumoyue volvió a guardar la daga Y el valor de poder en su cuerpo se recuperó Y todos recuperaron el aliento de la atmósfera tensa Amin, te deseo una agradable comida Espero que todos puedan ayudar a Amin Si causa algún problema, me gustaría disculparme con todos de antemano Tan pronto como terminó de hablar, la figura desapareció inmediatamente sin siquiera mirar a Jianzong, quien casi se había convertido en una víctima en ese momento Después de un rato, tras confirmar que efectivamente se había ido, todos volvieron a la realidad del silencio Vaya, esta mujer me da un susto de muerte, Jianzong se tocó el cuello, donde estaba sudando Puedes ser atacado por ataques furtivos Ni siquiera puedes derrotar a un asesino, ¿verdad? Dijo Shusong que con sarcasmo Jianzong le puso los ojos en blanco Jaja, el cuchillo no está en tu cuello Además, estoy tratando de salvar la cara del hermano Li De lo contrario, si hay una pelea, serás castigado independientemente de si ganas o pierdes No es rentable Lish y a Amin la sintió y dijo Sí, a yo solo quería asustarlo Después de todo, mi prometida ha matado más personas de las que puede contar con sus diez dedos Y ya sean buenas o malas, siempre que estén en la lista, existen En ese momento las tres personas en el campo quedaron atónitas Shusong que negó con la cabeza y dijo Es una lástima que una chica tan hermosa se convierta en una asesina Después de todo, solo los seres trascendentes de alto nivel pueden controlar su propio destino No estuvo de acuerdo Jianzong Uh, date prisa y termina tu comida y ve a clase Insto Lish y a Amin, obviamente sin querer recordar lo que había pasado en ese momento Así que, después de que los dos hermanos pidieran prestados los puntos con alegría Confirmaron aún más la relación de cooperación y se marcharon satisfechos Aunque hubo algunos pequeños baches en el camino, no importó Xiao Wanrou hizo un gesto en lenguaje de señas Tu prometida es muy hermosa Espero que seas feliz Lish y a Amin también respondió Gracias No te preocupes, un día te dejaré ser como una persona normal Aún quedan libros que has terminado de leer Recuerda devolverlos a la biblioteca por mí La niña sonrió levemente, sintiéndose muy sana y alegre, y todos los malentendidos en su corazón se aclararon Solo los libros y el conocimiento pueden evitar que se sienta sola En una tarde soleada, siempre debes buscar un lugar tranquilo para relajarte y descansar Por supuesto, este método es para dormir y purificar tu energía onírica Pero mientras caminaba por la calle, pensaba en la maldición de la niña ¿Cómo puedo romperla? Si lo piensas bien, algo anda mal Xiao Wanrou tiene una profesión de noveno nivel y es un talento auxiliar poco común Hay casi decenas de miles de personas en todo el campus, y solo hay un centenar de ellas Es lógico que la escuela le dé mucha importancia a esto, especialmente al Ianzen College, que ocupa el primer lugar en la rama Ya sea el subdirector de esta universidad o el director principal de otras ramas Todos son personas extraordinarias de alto nivel Una simple maldición caerá sobre ellos En general, la solución debería ser fácil Incluso si el costo es un poco más alto, no es una pérdida en absoluto cultivar un talento de alto nivel para el imperio Y preparar a un hombre de herramientas adicional para la escuela en el futuro Lish Yaomin pensó durante mucho tiempo y no pudo entender por qué la escuela permitiría que un estudiante profundamente infectado Con la maldición deambulara por la escuela Esta es una de las razones por las que está dispuesto a ayudar Por supuesto, el objetivo principal es reclutar a este talento Después de todo, es una profesión académica de noveno nivel No importa que señor o noble esté afuera, él extenderá activamente una rama de olivo Arregla la relación ahora y paga menos en el futuro Justo cuando estaba pensando, de repente sintió algo duro en la parte posterior de su cabeza Como si algo estuviera presionándolo De repente, grité en mi corazón que algo andaba mal Había estado pensando demasiado y estaba distraída Después de todo, era la escuela, por lo que mi vigilancia se redujo mucho Lo que permitió que la otra parte se aprovechara de mí Levantó las manos con calma, intentando lo mejor que podía evitar que su cabeza girara en cualquier ángulo Hasta el punto de irritar al oponente y poner en peligro su propia vida Los amigos tienen algo que decir Se oyeron varias voces femeninas y robóticas Nuestro jefe quiere verte Lo siento, pero no creo que puedas negarte Alguien vino y lo ató Antes de que Lish y Aomin pudiera reaccionar, pensó que podía hacerlo de antemano Tenía toda la cabeza cubierta con un saco, las manos atadas firmemente a la espalda Y había personas a ambos lados de sus hombros agarrándolo para controlar con fuerza sus movimientos ¿A dónde exactamente me llevas? No te preocupes, pronto lo sabrás Por supuesto, podría ser un pozo de lava, jejejeje La otra parte se rió maliciosamente Bueno, espero que podamos tener una buena charla Xiaoming sintió algo malo en su corazón Aunque estaba acostumbrado a que lo secuestraran Era demasiado atrevido como para hacerlo a plena luz del día en la escuela ¿Quién se atreve a hacer qué? ¿Doce lunas de sangre que se asoman a la caja negra lo harán? ¿Son los cultistas tan inteligentes que aún pueden contraatacar después de causar grandes problemas? ¿Será que son miembros de la Santa Cruz? Probablemente no Aunque hay algo que no funciona en la mente a esos tipos En cuanto a cumplir sus promesas, eso depende de la gente llamada respetable Después de todo, si quieren salvar las apariencias, tienen que fingir un poco Sin embargo, no percibió la intención asesina de la otra parte y no actuaría precipitadamente por el momento No sé cuánto tiempo caminé, pero después de llegar a 425 segundos mientras recitaba el número en silencio en mi mente Finalmente me detuve Lish Xiaomin fue empujado sobre una silla y caminó durante casi 7 minutos En una escuela tan grande, algunas personas chocarían con él Pero nadie vino a salvarlo, y escuchó los pasos y las risas de otras personas Lo que significaba que debería estar a salvo por el momento, y la otra parte quería hablar Y luego trató de escapar Lish Xiaomin sintió la fuerte luz brillando a través del saco Cuando se abrió el saco que brillaba sobre su cabeza La deslumbrante luz incandescente brilló sobre él Y no pudo evitar quedar fascinado por sus ojos y giró la cabeza ¿Eres un cerdo? Te pedí que lo invitaras a venir y lo hiciste así Y no le ilumine con la lámpara No estamos interrogando el cerebro ¿Pasa algo? Entonces se oyó a una chica gritando frenéticamente Lo siento, simplemente elegí este método más seguro después de muchas consideraciones Respondió ansioso el potente bajo Cuando se eliminó la fuerte luz, Lish Xiaomin abrió los ojos de mala gana Ejem, lo siento, compañera de clase Xiaomin Las palabras de la gentil niña parecieron filtrarse en sus oídos Lish Xiaomin frunció el ceño y miró a una chica con uniforme de estudiante Y cabello ondulado dorado que lo miraba con una sonrisa También sostenía un abanico en su mano izquierda Cubriendo la parte inferior de su rostro Esos ojos seductores muestran directamente que ella es realmente hermosa Entonces miré a mi alrededor, pensando que era algún tipo de lugar oscuro y oculto No esperaba que fuera como una escena de oficina Aunque había más de una docena de personas detrás de mí, me sentí extraño Tal vez esta era la fila de personas de clase alta Encontrémonos Bueno, ¿qué quieres de mí? Tengo buen carácter, pero estoy muy ocupado Mientras hablaba, torcía las muñecas sin mirar a la otra persona en absoluto Oye, muchacho, ¿cuál es tu actitud? ¿Cómo te atreves a hablarle así a nuestro presidente? Gritó enojado un hombre alto y delegado que llevaba gafas ¿Presidente? De parte del sindicato de estudiantes, ¿qué estás haciendo? Reaccionó Lish Xiaomin al instante No es de extrañar que nadie viniera a ayudarme mientras caminaba En ese momento, pensé que la otra parte se había teletransportado hacia mí A través del espacio y que todo este era su territorio Ni siquiera me atreví a gritar pidiendo ayuda Buen tipo, resultó que lo consideraban el justo ejecutor de la ley del sindicato de estudiantes Y desempeñó el papel de un criminal No es de extrañar que esa gente no le prestara atención Mirando los uniformes de estos estudiantes Hay una hermosa insignia Aproximadamente en forma de siete estrellas Colgando de un libro Y una espada afilata Lo siento, lo siento, lo siento mucho No esperaba que ese cabrón te invitara aquí de esta manera El presidente, que parecía un nativo de Rossi Rápidamente dijo lo siento tres veces y siguió agachándose para disculparse En ese momento, un compañero de clase que parecía un gorila Se paró directamente frente al presidente Presidente, no tiene por qué ser así Soy yo quien lo ayuda No se meta en problemas con el presidente Si no está contento, golpéeme un par de veces Me quedaré aquí y no lucharé Lish Yaomin miró a este hombre de rostro oscuro Su apariencia era difícil de relacionar con la de un estudiante Pero considerando que el mundo estaba lleno de maravillas Si él mismo tenía síntomas de envejecimiento No había razón para reírse de los demás Olvídalo, ya que el presidente quiere invitarme aquí Digamos simplemente que tiene algo de qué hablar Xiaomin agitó la mano, indicando que no le importaba El presidente aplaudió y los líderes estudiantiles de ambos lados Trajeron dos tazas de té y algunos bocadillos El compañero de clase Xiaomin es realmente magnánimo Permíteme presentarte brevemente Mi nombre es Yelena Dmitry Shaye Y la persona que te secuestró es Wang Pu Tieniu El que lleva gafas es nuestro contable Suzemu Bueno, hola Lish Yaomin la sintió El apellido Shaye es relativamente raro Debería ser el apellido noble de Shingyun Shuechen Combinado con su condición de presidenta del consejo estudiantil De hecho no es sencillo El rostro de Yelena está medio cubierto por el abanico Parece un poco tímida Tal vez sea una etiqueta de la nobleza Hoy os invitamos a hablar de una sola cosa Y es pediros que os unáis al sindicato de estudiantes Para ayudarnos a mantener el orden en la escuela También podéis conseguir puntos extra y algunos derechos Y también podéis ganaros el respeto de vuestros compañeros de clase Los días de semana ¿No es emocionante? Al ver que la otra parte parecía ofrecer algunas condiciones tentadoras Lish Yaomin levantó las comisuras de la boca ¿Estás bromeando? Para ser honesto, es completamente innecesario ¿Necesito que me traten como a un estudiante común con mi estatus? Hacer un trabajo así es buscarse problemas Estoy ocupado trabajando a tiempo parcial los días de semana Y todavía trabajo durante mis descansos ¿Crees que tengo tiempo libre para salvar el mundo extra? Después de que Lish Yaomin terminó de hablar Bebió una taza de té Al ver la mirada atónita de la otra parte No pudo evitar sacudir la cabeza Aunque las condiciones no eran muy buenas El té estaba bastante delicioso Elena se calmó Levantó sus largas piernas envueltas en medias negras Y dijo sin prisa ¿Cómo, cómo es posible? Esto es lo que muchos estudiantes sueñan Ya sean nobles o celebridades externas Todos están tratando de lograr que sus hijos entren Les será de gran ayuda en su futuro cultivo y burocracia Este es un símbolo de estatus y calificaciones Oye, estoy muy decepcionado de volver a verte Después de escuchar esto Lish Yaomin estaba a punto de levantarse e irse Wang Putin y U corrió frente a él y lo detuvo Pateó furiosamente y destrozó la mesa que estaba a su lado ¿Crees que esto es una casa de té? ¿Dónde puedes entrar y salir cuando quieras? Incluso si es una casa de té Eres una de esas personas que no paga por el té Lish Yaomin miró a este niño erguido y no pudo evitar suspirar Tú mismo rompiste la mesa y no pagaré por ello Suzemu se ajustó las gafas Es fácil decirlo, pero te aconsejo que lo pienses más Aunque sea un trabajo a tiempo parcial con nombre Está bien, déjame adivinar cuál es tu propósito Después de todo, también soy considerado un caballo negro en la escuela Si adivino correctamente, deberías haber invitado a Bai Jin Jin Chengan, Shu Song Ke, Jianzong, etc. antes que a mí Vamos, al menos 10 de los estudiantes de primer año de la lista han sido reclutados Lish Yaomin se dio la vuelta y miró a la presidenta Yelena con una sonrisa Ella agitó su abanico ligeramente y se negó a negarlo Zemu dijo Las suposiciones son buenas Bai Jin y Shu Song Ke están registrados en el sindicato de estudiantes Después de todo, hay recompensas adicionales Si no ganas dinero, no lo ganarás en vano ¿Eh? Pensé que en este momento, echarías a mi mejor amigo Jin Chengan y me engañarías para que me uniera a ti Después de todo, no creo que ese niño tenga agallas La expresión de Lish Yaomin era un poco increíble Cuando Wang Fu Tieniu recordó a Jin Chengan, su rostro miserable todavía estaba profundamente grabado en su corazón y no pudo evitar admirarlo Adivinaste bien, pero ese chico es demasiado tacaño, es tan cachondo, quiere que el presidente lo pisotee, lo destroce a su antojo, e incluso dijo que quiere que el presidente sea su novia ¿Cómo puede ser feliz el presidente? Ah, me negué directamente El presidente tosió, indicando que el ambiente estaba un poco incómodo y que no había necesidad de decir nada más Oh, eso es normal ¿Puedo aprender de mi hermano a hacer esto? Lish Yao parecía obviamente avergonzado Yelena suspiró suavemente y dijo en tono seductor Si fueras tú, difícilmente podría estar de acuerdo Mientras estés dispuesta a arrastrarte, no te recomiendo que te pise la cara con mis pies No, el caballero medio estará muy excitado, pero un estudio reciente muestra que los pies de las mujeres huelen más que los de los hombres, generalmente más de seis veces más Lish Yaomin pensó por un momento El olor mortal penetró en su cerebro y murió de repente Se arrodilló en el suelo y tembló por todas partes mientras echaba espuma por la boca ¿Tú? ¿Qué quieres decir? Yelena no podía quedarse quieta en el lugar Si no hubiera mantenido su aura de dama, le habría dado una patada de 360 grados en el acto Los demás miembros que estaban alrededor querían reír, pero fueron mirados con enojo y rápidamente se quedaron en silencio Ejem, señor presidente, cálmese y manténgase elegante Hay mucha gente aquí mirando, recordó Suzemu Los ojos de Wang Putin y Yu se abrieron de ira, luego se dio una palmada en el pecho y gritó en voz alta Sí, la presidenta es una diosa Todo su cuerpo está lleno de fragancia Nunca ha ido al baño ¿Cómo se le puede permitir ser tan libertino aquí? Mientras usted ve la orden, presidenta, golpearé a este hombre hasta que no pueda hacer nada Viviré mi vida lamiendo tus pies Lish y Aomin no pudo evitar reír en el acto, y su voz era particularmente áspera Jejeje, ¿te estás riendo mucho de mí, no? No hay nadie que realmente crea que puede derrotarme y hacerme rendirme ¿Sois dignos? Ups, estoy tan enojado Wang Putin y Yu Hadeo y exhaló humo blanco Parecía haber dos protuberancias sobre su cabeza, y se volvieron cada vez más obvias Basta, a quien y uno se le permite ser arrogante con los invitados Elena la disuadió rápidamente Aunque ese chico realmente se merece una paliza Después de todo es un soñador de profesión y su condición física no es muy diferente a la de la gente común Si le pegaran, estaría hospitalizado al menos medio año Déjame adivinar de nuevo, reúne todas las fuerzas de la escuela y luego cultiva una nueva organización Usa el nombre del sindicato de estudiantes para enriquecerte Toma el control de la escuela y comete algunos robos en secreto Conmigo, el caballo negro superior, uniéndote, un nivel superior aumente tu autoridad Estoy en lo cierto Hubo silencio por un momento, y todos cayeron en un silencio inquietante Lish y Aomin miró a esas personas y dijo sorprendido ¿Es posible que lo haya adivinado correctamente? ¿Realmente no hiciste esto, verdad? ¿Es esta la buena tradición de establecer un sindicato de estudiantes en la escuela? Aunque todos ustedes son adultos, pueden dejar de perder el tiempo con pensamientos infantiles, infantiles Suceño dijo con el corazón roto No esperaba que robaras nuestro secreto principal Parece que no puedo dejarte ir Hoy o te unes o te retiras Buenos chicos, realmente creo que puedo cubrir el cielo con una mano Parece que no conocen mis antecedentes Mientras dé una orden, su sindicato de estudiantes se desmoronará como un pollo y un perro La boca de Lish y Aomin se levantó ligeramente Estás asustando a tu padre Wang Putin Yu se negó a escuchar y lo golpeó Ya se había dado cuenta de que no estaba contento Aunque había reunido algo de fuerza, todavía tenía miedo de golpear al oponente hasta matarlo de un puñetazo Su pequeño cuerpo no podía resistir una paliza a primera vista, pero aún podía hacer que la arrogancia del oponente sufriera En ese momento, la puerta se abrió de golpe Lish y Aomin sintió que la ropa de su nuca era jalada con violencia y dio un paso atrás para evitar el puñetazo En ese momento, ninguno de los presentes pudo reaccionar Incluso Lish y Aomin tenía curiosidad por saber quién había venido a salvarlo No conocía en absoluto a las personas que tenía delante En realidad, no conocía a ninguna de ellas Falso, te atreves a actuar de forma imprudente en el campus Te atreves a secuestrar personas a plena luz del día ¿Aún puedes reclutar miembros por la fuerza? En ese momento, había una fila de hombres musculosos de pie en la puerta Todos eran altos y musculosos, con músculos abultados y duros como piedras Sus ojos eran penetrantes y sus cuerpos olían a sudor Lo más importante era que todos estaban desnudos de cintura para arriba Estos tipos estaban en varias poses, y de pie en la puerta revelaban sus verdaderas cualidades como hombres que miraban al mundo desde arriba Yelena frunció el ceño, disgustada por esos hombres que parecían jabalíesiosos La chica de cabello morado que estaba a un lado se sonrojó y gritó Este no es el lugar donde deberías estar, sal Oh oh, quédate quieto y abandona toda resistencia No quiero exponer tus problemas Entró un hombre fuerte con un temperamento excepcional A diferencia de los demás, vestía una chaqueta, su cabello era gris-negro Sus ojos mostraban astucia, pero aún era alto y alto, pero tenía un temperamento más accesible Su cemo miró al grupo de hombres musculosos y arrogantes y sintió que éramos inferiores en número y que la fuerza era muy diferente, por lo que la paz era lo más importante Todos los miembros de la hermandad de la filosofía, no es bueno andar por la escuela sin camisa Si los castigan, no hay nada que podamos hacer Por favor, regresen y cámbiense de ropa lo antes posible Simplemente pretendan que no pasó nada hoy Dijo alegremente Si tú lo dices, entonces todos estarán felices Lo sacaremos de aquí Espero que no le provoques problemas a este hermanito en el futuro Lish Yaomin dijo Aunque estoy muy agradecido, no te conozco en absoluto El hombre fuerte que iba al frente estrechó su mano y dijo De nada, hermano Somos amigos de todo el mundo Cuando vemos una injusticia, naturalmente sacamos nuestras espadas para ayudar De lo contrario, ¿de qué sirve este cuerpo de gallina? Cuando te vimos atado, inmediatamente pedimos ayuda No esperábamos que fuera una conspiración del sindicato de estudiantes El grupo de personas en cuestión estaba enviando a Lish y a Omin entre sí y estaban a punto de salir por la puerta No es bueno llevarse a la gente así como así, dijo Wang Pu Tieniu sin miedo Basta, Tieniu, déjalos ir Tomemos este asunto de hoy como culpa nuestra Aumentemos la financiación para nuestros amigos de la sociedad filosófica No es fácil llegar hasta el final Yelena no quería tener una mala relación por culpa de una persona Después de todo, estos hombres musculosos actuaban como el departamento de seguridad de la escuela y tenían algo de poder en sus manos Además, los generales de alto nivel los habían designado como refuerzos Serían promovidos a puestos más altos después de sobrevivir en el campo de batalla Jinjue no puede ser provocado en el futuro No me importa, Beorandy, hace mucho tiempo que quiero entrenar contigo Esta es la pasión de un luchador Después de que Tieniu gritó esta frase, sus músculos se hincharon y se levantó y golpeó al oponente Mis músculos también han mejorado desde el año pasado Beorandy pateó con fuerza con el pie izquierdo Corrió con todo su cuerpo y agitó el puño para golpear con fuerza De repente, la onda expansiva se extendió y solo se escuchó un fuerte rugido Lish y Aomin no pudo evitar cerrar los ojos Cuando los abrió de nuevo, ambos respiraban con dificultad y se miraban con admiración Es genial que realmente puedas recibir mi golpe Tú tampoco estás mal Practica de nuevo cuando tengas tiempo No hay problema, quien sea cobarde será nieto Beorandy miró fijamente al presidente ¿Crees que es necesario seguir luchando? El presidente se cubrió los ojos con un abanico y parecía estar pensando en algo No dijo nada Su cemu solo pudo forzar una sonrisa y dijo Bienvenidos a jugar de nuevo la próxima vez Justo cuando Lish y Aomin salió, Yelena gritó de repente Espera un minuto, si te arrepientes, puedes regresar al sindicato de estudiantes nuevamente Te damos la bienvenida Entonces espera hasta que me arrepienta primero Lish y Aomin hizo un gesto con la mano y, escoltado por un grupo de hombres musculosos Abandonó la sala de conferencias sin incidentes Lo que no sabía en ese momento era que un cambio impactante se estaba produciendo en el desierto a casi 100 millas de distancia Y, un fuerte viento sopló sobre el desierto y los granos de arena volaron por los aires El cielo estaba oscuro y la tierra también, y parecía tapar el sol El aire caliente evaporó la hierba Aquel era un mundo de arena amarilla, sin lugar para los humanos Un hombre entrecerró los ojos y pisó con cuidado la arena amarilla Ningún grano de arena en un radio de 3 metros podría atravesar la barrera El ataúd de cristal transparente reveló un toque de frialdad Después de que Lao Tzu recitara en silencio un mantra desconocido, aterrizó lentamente en el suelo En el momento en que el ataúd se acercó al suelo, cadenas de hierro con inscripciones talladas comenzaron a extenderse a su alrededor Las cadenas de hierro eran como las hojas y las enredaderas de flores desconocidas cobraran vida Pero todo lo que tocaban se congelaba en hielo Entonces apareció este magnífico paisaje En el abrasador desierto parece haber solo arena amarilla, pero el frío hielo lo solidifica todo, envolviendo la arena y brillando bajo el sol De repente, una fuerte nevada comenzó a caer en el cielo y los copos de nieve cayeron al aire Cayeron sobre la arena descubierta y se derritieron al instante, sin dejar rastro de agua Pero cuando cayó al lago, no se derritió, simplemente flotó tranquilamente en el agua El hombre avanzó lentamente por el camino formado por el hielo El hielo y la nieve, ganados con tanto esfuerzo, acabaron por llevarse el aire caliente Señora Qianqiu, Zuan Mengxiao vino a preguntar por una dirección ¿Le parece conveniente? Dijo Zuan Mengxiao con una sonrisa La superficie clara del lago se cubrió de arena amarilla, que poco a poco fue invadiendo la zona del río Todo esto se debe a un meteorito que cayó del cielo El enorme meteorito se detuvo justo en medio del lago Powers Por su apariencia, el meteorito está cubierto de oro y hierro, como si fuera una cáscara de piedra En el centro de la piedra está tallado un enorme dibujo rojo, que es un sol rodeado de un gran grupo de estrellas De repente, como si hubiera escuchado las palabras del hombre, la piedra comenzó a agrietarse lentamente Y en un instante el cielo y la tierra palidecieron La luz dorada se elevó y contuvo toda la arena amarilla en el cielo, provocando que cayera al suelo y dejara de volar desenfrenadamente Y toda la arena que se había vertido en el lago retrocedió, dejando paso poco a poco al agua del lago La superficie del agua se agitaba constantemente y los peces saltaban alegremente Alrededor del lago crece una gran cantidad de plantas verdes y flores de colores salpican el lago, como un hermoso espejo Proyectando la sombra de un enorme meteorito Lamento mucho haber arruinado el ambiente de aquí De repente, una voz sonó cálida y con un aire infantil La piel exterior del meteorito se desprendió como una fruta del dragón Poco a poco, apareció de repente un niño rubio Se paró distante sobre el pilar de piedra roto del meteorito, mirando a su alrededor con curiosidad Tiene un rostro hermoso Un ojo es dorado y el otro rojo Es particularmente encantador y hermoso El extraño niño aplaudió con sus manos blancas y todos los sonidos a su alrededor desaparecieron Tal como el final del espectáculo después de una obra de teatro Debes ser nativo de Poseidón, ¿verdad? Muchas gracias por venir a recogerme Este lugar es muy hermoso, pero le falta la decoración de flores El niño balanceó sus pies y caminó sobre el lago y dijo felizmente Zwang Mengxiao dio una introducción directa Tengo la clave para el tercer nivel del maestro de los sueños, Xiaoxeng Zwang Mengxiao Hoy, me he perdido la bienvenida que me dieron desde lejos, pero aún espero verte Oh, ¿eres discípulo de Xiaomin? Ese tipo es bastante interesante Según la época de la estrella azul, cuando lo conocí, debería haber sido hace más de mil cien años, ¿verdad? No sé qué está pasando ahora, pero de repente lo extraño un poco Oye, el maestro ya se fue de Exi, dijo Zwang Mengxiao con pesar El hombre rubio sacudió la cabeza y suspiró La esperanza de vida humana desaparece en un abrir y cerrar de ojos Todavía soy menor de era Olvídalo, todavía no sabes mi nombre después de haber hablado tanto tiempo, ¿verdad? Me gustaría preguntarte, ¿alguna vez me has dicho tu nombre? Dijo Zwang Mengxiao en tono bajo Después de todo, el chico de enfrente había tratado con su tío abuelo Aunque parece muy poderoso desde la distancia, si realmente quiere actuar, Zwang Mengxiao puede derrotar al enemigo en tres movimientos Pero la identidad de la otra parte es la de un auténtico protos, o se podría decir que es un aborigen de otro planeta Las civilizaciones planetarias de nivel 4 y superiores son todas muy poderosas sin excepción Sin embargo, cuando los extraterrestres llegan a Poseidón, no están adaptados a la presión del aire y la gravedad de aquí, por lo que no pueden desempeñarse perfectamente en términos de fuerza Está bien, entonces por favor escuchen con atención Mi nombre es Supremo Xing Chen Zong Yum, hijo de Xing Yum, Gutalo Xing Gia Un pequeño dios muy común Basándonos en el conocimiento de la gente de Poseidón, ¿deberíamos usar el título de dios? No importa lo que uses ¿Cuál es el propósito de tu venida aquí hoy? Preguntó Zwang Mengxiao con cautela Oye, de hecho, todos estamos vagando por el mundo Poseidón es sólo un refugio Más y más dioses vendrán después Para ser preciso, estoy aquí para buscar ayuda, o para encontrar un certificador Sólo si trabajamos juntos podremos detener ese desastre que destruirá todo Zwang Mengxiao dijo con calma Pero la alianza en ese entonces sólo estaba usando seres humanos como peones ¿Y qué trucos estás tratando de jugar esta vez? No digas eso, me pondré muy triste Después de todo, Dios concedió muchos favores en aquel entonces De lo contrario, ¿por qué crees que hay tanta gente extraordinaria en la diosa del mar? Aunque el virus mató a mucha gente, todavía quedan muchas personas La tasa de supervivencia de las personas que lo padecen ha aumentado Lo que en realidad demuestra ser correcto De lo contrario, esos enjambres de insectos se habrían comido el mundo hace mucho tiempo Entonces, ¿puedes callarte, por favor? Dijo Zwang Mengxiao con impaciencia Xinhia dijo alegremente ¿De verdad no vas a escuchar más? Todavía hay muchos grandes secretos Una cosa de la que puedes estar seguro es que somos un grupo de afinidad Lo que significa que nos llevamos bien con los humanos como iguales Y no seremos como esos dioses distantes y moralistas Zwang Mengxiao parecía un poco avergonzado Realmente no es necesario El sol casi está derritiendo mis viejos huesos ¿Es eso lo que quiero? Xinhia miró con curiosidad el ataúd que flotaba junto a Zwang Mengxiao Zwang Mengxiao comenzó a hacer sellos con una cara inexpresiva Y dibujó su mano derecha al azar en el aire Revelando constantemente manchas de tinta negra Formando patrones extraños Y el ataúd se levantó lentamente Exudando luz bajo el sol Luz Cuando el extraño patrón se superpuso al ataúd El contenido del interior quedó claramente expuesto Era una muñeca exquisita No parecía un ser humano porque le faltaba vitalidad Simplemente yacía tranquilamente así Esa carita es hermosa y atractiva Y la descripción de ella es como un pez y un ganso El pelo gris plateado envuelve todo el cuerpo Y el cuerpo es casi demasiado perfecto para parecer un humano Se ve bastante bien Pero este cuerpo no puede soportarlo por mucho más tiempo Originalmente quería usar mi propio cuerpo para comunicarme contigo Pero no esperaba que aún no pudiera adaptarme Shinjia dijo tímidamente Mirando las líneas rotas en su brazo Y luego caminó lentamente hacia la niña Cuando los dedos tocaron el rostro de la niña Apareció una rueda de luz dorada El cuerpo de Shinjia se derrumbó en ese momento Y, en un estallido de luz deslumbrante La energía de transformación se vertió en el cuerpo de la muñeca Después de un rato, la chica de cabello gris plateado abrió los ojos Su rostro se sonrojó y comenzó a respirar aire fresco con avidez La sensación intimidante en su cuerpo desapareció y no parecía diferente de una persona real Shinjia parecía estar muy satisfecho con este cuerpo Estiró la mano para bloquear la luz del sol caliente Movió su cuerpo rígido y comenzó a intentar caminar sobre la arena amarilla caliente Su piel sentía una especie de calor ardiente Lo que de hecho era un poco incómodo ¿Es este el cuerpo humano? Es tan débil que no puede vivir una experiencia tan rica Ella sonrió y dijo Gracias, es bastante bueno Aunque me gustan más tus modelos de muñecas para niños Juan Mengxiao se quedó sin palabras Sacó la ropa de su espacio personal y se la entregó Luego usó sus poderes para hacer que la temperatura en esa área fuera adecuada y cómoda Para asegurarse de que ese tipo no se torturara hasta la muerte tan pronto como llegara Vístete y, por cierto, no uses demasiado tus poderes De lo contrario tu cuerpo no podrá aguantar mucho tiempo Vaya Sin embargo, la otra parte parecía no haber escuchado las instrucciones en absoluto Y simplemente estaba buscando a tientas su nuevo cuerpo Por cierto, ¿hay alguna persona interesante en tu planeta? Tengo muchas ganas de hacerme amiga de él Hace más de mil años, descubrí que ustedes, los Poseidón, son muy interesantes Debe haber gente de buen corazón Ya basta, no quiero hablar más de este tema Solo estoy aquí para recoger a los invitados Pero pienso, piénsalo, estoy solo en el planeta sin otros amigos No parece que tenga mucho de qué hablar con un anciano como tú ¿Y puedes acompañarme a buscar lentamente alguna evidencia? Zwang Mengxiao se dio por vencido Parecía que no podía dejar que ese tipo callara su molesta boca Pero una figura familiar apareció de repente en su mente Bueno, tengo un candidato adecuado No sé si será de su agrado Me gustaría agradecer a todos los héroes por salvarme Lish Yaomin sostuvo sus puños en sus manos y le agradeció No importa, si ves alguna injusticia Simplemente grita dijo Beorandi a la ligera Lish Yaomin dijo Si no pasa nada, me iré primero Después de todo, todos estos tipos tienen un aspecto feroz Con músculos llenos y venas expuestas Son buenos tipos, todos ellos pueden matar a una vaca de un puñetazo La presión es demasiado grande y la altura de la llave es mayor que la mía Es tan descarado Espera un momento, si en el futuro encuentras dificultades Puedes acudir a nosotros en el departamento de acondicionamiento físico muscular de la escuela También somos una rama de las diez iglesias más importantes La famosa hermandad filosófica ¿Has oído hablar de ella? Lish Yaomin se dio cuenta de repente de que se trataba de una organización exclusivamente para refinadores corporales Aunque enfatizaban el equilibrio entre el espíritu y el cuerpo, para los extraños, parecían un grupo de monstruos salvajes con mentes simples y extremidades bien desarrolladas Escuché que debería acudir a ti si tengo alguna dificultad, ¿verdad? Jaja, por supuesto Lish Yaomin sintió que estas personas eran demasiado caballerosas y demasiado compasivas con sus músculos Al mirar esos ojos inocentes y amables, ¿realmente no tenían otro propósito? Los ojos de Beorandi de repente se volvieron agudos Junior Yaomin, encontré un problema Lish Yaomin frunció el ceño, sintiendo que la situación no era buena y que la otra parte podría revelar su verdadero propósito Pero debía mantener la calma y analizar la situación primero Dio vueltas alrededor de Lish Yaomin y le dijo Tienes muy poco conocimiento técnico Deberías hacer más ejercicio Ven y aprende más sobre la aptitud física para la natación Recibirás una tarjeta de membresía por el primer depósito de mil Puedes hacer ejercicio gratis durante un año Puedes trabajar con un entrenador profesional individual El hombre fuerte que estaba detrás de él flexionó los músculos de los brazos Sí, hermano, mira qué fuertes son nuestros músculos y qué seguros estamos Nuestras novias ni siquiera se atreven a huir con otros No te preocupes si no encuentras novia Nuestro departamento de musculación te dará una novia gratis Este grupo de hombres musculosos adoptan todo tipo de poses extrañas Intentando mostrar lo mejor que pueden sus fuertes músculos Oh, está bien, lo haré la próxima vez Lish Yaomin se quedó un poco sin palabras Cuando se despidió de estos chicos Lish Yaomin se dio cuenta de que parecía llegar tarde Por lo que se apresuró a ir al salón de clases Esperando que no le descontaran puntos No dejaba de estornudar durante el proceso Y parecía como si alguien estuviera hablando de él Y no sabía quién era el tipo molesto Cuando finalmente llegué El profesor aún no había llegado Pero ya lo había pensado Así que no debería considerarse tarde, ¿no? Bueno, me estoy mintiendo a mí mismo Siempre y cuando nadie lo vea ¿Por qué el monitor siempre llega tarde? Preguntó fríamente Chumoyue Tómate un tiempo en el camino Ella dijo celosamente Oh, no es como si hubieras conocido a otra chica hermosa, ¿verdad? No te preocupes, tonta Soy tu prometida Dijo Lish Yaomin con ojos sinceros De hecho, lo que estaba pensando Era que las mujeres son realmente problemáticas Incluso si eres guapa ¿Quieres que me case contigo? ¡Qué gracioso! Sin embargo, este truco funcionó sorprendentemente bien para Chumoyue Y ella instantáneamente se quedó en silencio Como un gato Esta clase también es bastante aburrida Así que no hablaré mucho de ella Lish Yaomin casi se queda dormido escuchándola A veces piensa si debería estar de pie en el podio para el profesor durante un rato Las conferencias del anciano son muy aburridas Especialmente las de aquellos que enseñan otros idiomas civilizados Chumoyue tomó las notas muy en serio Como si quisiera mantener las excelentes calificaciones de su hija mayor y su hermosa apariencia La campana que anunciaba la salida de clase finalmente sonó tardíamente Así que todos respiraron aliviados El profesor de lengua extranjera tomó un sorbo de té lentamente y dijo que la salida de clase había terminado Los estudiantes se tumbaron en la mesa y por fin pudieron relajarse un rato Un joven que llevaba una bufanda azul regresó corriendo feliz poco después de salir a usar el baño En voz alta le dijo a toda la clase ¿Oigan, se enteraron? Mañana habrá una hermosa estudiante transferida de nivel SSR en nuestra clase Escuché que los estudiantes varones que todavía están solteros y no han encontrado novia deberían esforzarse más ¿De verdad o no, estás loco por las mujeres? Dijo Jianzong con las piernas cruzadas Imposible Pasé por la oficina y escuché lo que dijeron los maestros personalmente ¿Cómo puede ser falso? Además, ninguna diosa puede compararse con mi diosa Xiaohua Este chico sorprendentemente parecía muy dedicado y puro Así que los estudiantes varones aplaudieron Después de todo, hay más hombres que mujeres en esta universidad Busquen una pareja con anticipación y graduense pronto Espero que no sea un noble, de lo contrario habrá mucha gente casándose afuera Eso sería más fácil de manejar Mi padre esconde Al escuchar a los chicos hablar unos de otros, parecía como si ya estuvieran fantaseando con una vida feliz juntos antes incluso de conocerse A las chicas tampoco les gustaba ese grupo de hombres Espero que sea una mujer hermosa, aunque para mí es un poco vulgar Dijo Shuson que con calma De repente, sintiendo una fría intención asesina detrás de él Lentamente giró la cabeza para mirar a Chumoyue y rápidamente explicó No te preocupes, eres una de las pocas excepciones Eres absolutamente impresionante, y el hermano Lee es una pareja perfecta Eres un hombre talentoso y una mujer hermosa Después de escuchar este halago exagerado, Chumoyue giró la cabeza tímidamente Lish Yaomin lo miró y dijo ¿Cuándo te volviste tan superficial como Jianzong? No puedo evitarlo Lo que dije es toda la verdad Una sonrisa irónica apareció en los labios de Shuson que Después de descansar un rato, todos comenzaron a presentarse en sus clases profesionales especializadas Como maestro de sueños, Lish Yaomin parece estar muy relajado Casi se queda dormido después de clase, pero en sus sueños todavía tiene que practicar continuamente y purificar la esencia del sueño El anciano de la barba blanca me valoraba mucho, por lo que las tareas no valían el doble que las de los otros estudiantes Lo que casi hizo que mi cerebro estallara Lish Yaomin entró en el aula y miró las suaves almohadas sobre la mesa y el cómodo aire acondicionado de 24 grados No pudo evitar suspirar De hecho, a los ojos de los extraños, soñador es la profesión más agradable Pero así dormí profundamente, así que caminé hacia mi asiento Mirando a los compañeros que lo rodeaban, dijo suavemente buenas noches y se durmió directamente en el mundo de los sueños Neil Napper estaba sentado sobre una hoja colgante, con un gran océano azul sobre su cabeza Todo el sueño era extraño e impredecible Parece que la pureza de la esencia del sueño que has cultivado está casi ahí Algunos de ustedes están mostrando signos de avance Como maestros del sueño, deberían conocer algunos hechizos básicos, ¿verdad? Así que no les enseñaré los que son demasiado simples Lish Yaomin se quedó atónito cuando escuchó lo que dijo el maestro Soy sólo un novato No sé nada Sólo tengo fuerza y habilidades aprendidas que sólo se usan en otras profesiones En cuanto a las habilidades básicas del soñador Ha descubierto un control mental, una calma absoluta y una habilidad inútil llamada el gran movimiento Ream Kian Kiu, que puede medio suicidarse e inmovilizar al enemigo Originalmente quería preguntar qué habilidades han dominado otros soñadores Pero al preguntar esto, ¿no me hace parecer particularmente inútil? Y si lo pides, no necesariamente lo entregarás Después de todo, son todos secretos de familia Resultó que tú, anciano, tuviste suerte Te saltaste todas las habilidades básicas y me pediste que practicara el movimiento definitivo Al ver las expresiones emocionadas de sus compañeros de clase Xiaoming ni siquiera pudo levantar las manos para hablar Neil Nappel aplaudió y las voces circundantes desaparecieron instantáneamente Angin, déjame enseñarte algunas habilidades prácticas a continuación Aunque el maestro de los sueños se basa en una palabra mágica y su estilo de lucha es ayudar a sus compañeros de equipo e interferir con el enemigo En realidad tiene varias habilidades exclusivas con una gran letalidad Luego Neil hizo una demostración, imaginando una estaca de madera de la nada y moviéndola con las yemas de los dedos de su mano izquierda Una mariposa fluorescente colorida voló lentamente y todos suspiraron en secreto Esta velocidad de ataque es demasiado lenta, solo puede tomarla por sorpresa En el momento en que la mariposa atocó al hombre de madera, pasó directamente a través del cuerpo Y al segundo siguiente la madera se desmoronó Todos se frotaron los ojos con incredulidad En ese breve segundo, innumerables mariposas se transformaron en innumerables mariposas y, juntas, explotaron El poder fue asombroso Maestro, admito que esto es muy poderoso, pero la velocidad de ataque es demasiado lenta Simplemente esquive Antes de que el niño terminara de hablar, vio que la maestra casualmente colocaba una mariposa encima Miró la prueba del maestro con desaprobación y se transformó en un escudo protector de sueños La pequeña mariposa lo miró con desdén y luego se hizo a un lado tranquilamente Aunque el rango de explosión también era muy grande, ¿qué pasa si tenía una función de seguimiento? Pero definitivamente no te lastimará Justo cuando todos estaban viendo el chiste, de repente cerraron la boca y miraron al chico en estado de shock Miró con curiosidad la posición en la que acababa de estar No había habido ninguna explosión, así que ¿dónde estaba la mariposa? Entonces, sus ojos miraron lentamente hacia abajo Una hermosa y colorida mariposa atravesó el escudo protector y se detuvo en mi nariz sin darse cuenta ¿Cuándo se acercó? Por un momento, empezó a sudar frío y se desplomó directamente en el suelo Después de todo, había visto figuras de madera que volaron en pedazos en el mundo de los sueños Si fuera su propia conciencia, probablemente tendría una conmoción cerebral Neil Nappel agitó la mano con indiferencia y la mariposa se convirtió instantáneamente en partículas de luz y desapareció El compañero de clase se desplomó en el suelo con un sudor frío en la cabeza ¿Lo has visto? El efecto de esta habilidad es que el oponente psicodélico nunca puede saber la velocidad específica Lo que ves no es necesariamente cierto, y lo que entiendes no es necesariamente todo Este es el efecto de la fisión de la mariposa medios de ataque Los estudiantes que me rodeaban se sorprendieron cuando lo vieron, y todos querían aprender esta habilidad Para no ser llamados asistentes inútiles cuando formarán equipo con otras personas extraordinarias en el futuro Y también querían asumir algunas responsabilidades necesarias Neil dijo lentamente Este es solo el primer movimiento No te apresures a aprenderlo ahora Te enseñaré dos movimientos más tarde Luego comenzó a demostrarlo nuevamente La ventaja de estar en el reino de los sueños es que puedes construir materiales en cualquier momento Y el poder y el efecto pueden ser equivalentes a los de la realidad Pero no dañará accidentalmente a otras personas y no generará costos adicionales Puedes lograr varias cosas con una piedra, y el reino de los sueños es el mejor lugar para experimentar El cuerpo de Neil flotó lentamente Pero es lento al comenzar y tiene muchos defectos No es adecuado para la ofensiva, sino solo para la defensa Cuando un asesino quiere acercarse a ti, detonar estas burbujas justo a tu lado puede hacer rebotar al oponente instantáneamente Y también puede resistir muchos ataques Aquellos estudiantes de repente entendieron y asintieron, este truco también es muy práctico Sin embargo, no es muy diferente de las habilidades de la profesión de mago La única ventaja es que no requiere la conexión de puntos de energía del tótem, y solo requiere la manipulación del poder mental Neil dijo amablemente Está bien, estudiantes, les mostraré la última habilidad Este movimiento es un poco peligroso Necesito un compañero que sirva como demostración ¿Quién tiene el coraje de dar un paso adelante? En ese momento, los estudiantes que estaban ansiosos por intentarlo se calmaron de inmediato y cayeron en un silencio sepulcral El maestro dijo que era un poco peligroso e invitó a la gente a hacer la prueba Esto no es muy diferente de buscar la muerte Ron y Lish y Aomin levantaron las manos al mismo tiempo Parecía que ambas partes estaban algo interesadas en esta habilidad Después de todo, parecía ser la más fuerte de las tres habilidades Uh, me pregunto si el hermano Lee puede darme esta oportunidad Después de todo, es un poco peligroso Uh, no quiero que te lastimes, dijo Ron, pero respiraba con fuerza Lish y Aomin no pudo evitar decir Gracias, compañero de clase Lu, por tu amor Pero quien realmente necesita que lo cuiden eres tú Mira tu apariencia frágil y las ojeras debajo de tus ojos que indican que no has dormido bien en unos días Los demás estudiantes no podían comprender un experimento tan peligroso ¿Por qué los dos tomaron la iniciativa de hacerlo? ¿Sólo para presumir delante del profesor? Pero la razón es muy simple Simplemente quiero mostrarlo y pedirle al maestro que enseñe esta habilidad en detalle De paso, puedo experimentar el horror de esta habilidad personalmente para poder usarla en otros enemigos en el futuro Neil dijo con mucha franqueza Ron, tú decides Lish y Aomin va asignado bastantes tareas últimamente y les ha prestado suficiente atención Es hora de promover a otros estudiantes Lish y Aomin se quedó un poco sin palabras Aún sabes cómo tratarme de manera diferente, aunque puedo sentir que tienes grandes expectativas en mí Entonces muchas gracias, maestro Ron ahuecó los puños para expresar su gratitud Se acercó al profesor y le preguntó Entonces, señor Neil, ¿qué necesito hacer? No hagas nada Solo necesitas usar Mengjuan para proteger tu espíritu con todas tus fuerzas y no dejarte controlar por mí Luego, mírame por un segundo Las palabras de Neil hicieron que los demás estudiantes perdieran el interés Esta es casi la operación más básica para cualquier soñador Incluso un profano como Lish y Aomin la entiende Pero Ron no se atrevió a descuidarse Respiró profundamente, reunió todo el poder de Mengjuan en su cuerpo y consolidó su espíritu como una presa junto al mar Incapaz de dejar entrar el agua o de caer ante fuertes vientos El maestro sonrió levemente y abrió lentamente los ojos En sus ojos florecieron flores Por un momento, la conciencia de Ron fue como caer desde una gran altura, y su alma recibió un fuerte impacto La extraña energía por todo su cuerpo comenzó a volverse violenta, como agua de mar turbulenta, golpeando contra la defensa que había construido, y la esencia del sueño por todo su cuerpo se ventiló Inmediatamente incrementó su defensa y control mental y absorbió energía sobrenatural de los alrededores, pero esta vez realmente cayó en la trampa Mengjuan parecía estar siendo manipulado por otros, completamente fuera de su control Toda la energía en su cuerpo se convirtió rápidamente en Mengjuan Era muy poderoso, pero no tenía dónde descargarla Incapaz de soportar el movimiento de su cuerpo, se desplomó al suelo débilmente Al segundo siguiente, Neil se acercó y ayudó fácilmente al hombre a levantarse, alisando su ropa arrugada ¿Lo ven con claridad, estudiantes? ¿Qué tipo de efecto puede tener este movimiento? Los estudiantes que lo rodeaban estaban desconcertados Esto debía ser manipulación mental Como era la mejor persona de la clase, Ron simplemente se quedó allí parado, estúpidamente Al segundo siguiente, el Mengjuan en su cuerpo surgió locamente y obviamente se volvió más fuerte Pero después de unos segundos, su cuerpo estaba tan débil que ni siquiera podía ponerse de pie La niña levantó la mano y respondió Debería ser que el maestro usó una fuerza más fuerte para realizar el control mental por la fuerza Y luego el estudiante Ludo no pudo resistirlo con Mengjuan, lo que provocó tal efecto Neil sacudió la cabeza y dijo No he utilizado la fuerza de este nivel Además, soy viejo y no puedo compararme con los jóvenes en términos de pensamiento mental En las batallas de la vida real, no puedo ganar tan fácilmente contra Ron Esto se hace con la ayuda de una especie de peligrosa proyección corporal real Que se muestra en los ojos y destruye el pensamiento de la otra parte Neil dijo Si haces eso, te volverás loco antes de destruir la cordura de la otra persona Después de todo, son tus ojos los que lo ven primero En ese momento, todos se quedaron en silencio No podían entender por qué este simple movimiento tuvo un efecto tan grande ¿Por qué el oponente perdió por completo su poder de lucha con sólo mirarlo fijamente? Lish y Aomin levantó la mano en ese momento y dijo Maestro, no estoy seguro Fue sólo una simple manipulación mental al principio para hacer que la otra parte se descuidara Cuando la otra parte extrae energía para la defensa, ayuda a mejorar la pureza de la energía Si se desconecta nuevamente, excederá el límite El rango que uno puede soportar, y luego esta energía consumirá toda la fuerza física de uno Después de escuchar esto, Neil asintió lentamente, indicando que a los niños se les puede enseñar Lo que dije es casi cierto, así que dejemos que el señor Lu, que lo ha experimentado en persona, se lo explique personalmente Por eso le pedí a alguien que lo probara En ese momento, la respiración de Ron se había estabilizado En el momento en que el maestro lo tocó, la energía de su cuerpo se transfirió rápidamente de nuevo Y se distribuyó uniformemente por todo su cuerpo Es extraño decir que desde el principio me tomé muy en serio la defensa Creí en mi ilusión y pensé que había una laguna en mi defensa Cuando una vez más absorbí energía sobrenatural desde el exterior La energía del maestro penetró como una aguja Entra y se fusiona con mi energía Tenía la ilusión de que me estaba volviendo más fuerte Pero descubrí que no había forma de controlar este vórtice mental Solo transfería energía continuamente desde otras partes del cuerpo Por lo que la energía del cuerpo se consumía por sí sola Cuando no podía controlarlo, explotaba y se redistribuía aleatoriamente por todo el cuerpo Lish Yao Ming pensó un momento y dijo ¿Es como recargar los datos de un teléfono móvil? Convierte una parte de la factura telefónica en datos y continúa usándolos Cuando todos los cargos del teléfono se conviertan en datos No habrá datos disponibles y no se podrán usar Nos advirtió que presionemos El período de suscripción mensual debe ser moderado Neil piensa que este ejemplo es prácticamente el mismo ¿Pero por qué le resulta extraño? Ejem, en resumen, esto es para inducir al oponente a aumentar tu fuerza más allá del rango de control Sin embargo, también hay grandes peligros ocultos Si el oponente ve a través del truco, puede usar tu energía sobrenatural para contraatacar En este momento, coopera La burbuja de los sueños rebotó en el segundo movimiento En ese momento, los estudiantes de repente se dieron cuenta de que estos tres trucos son complementarios entre sí y pueden usarse juntos Neil dijo El maestro dijo que el maestro es la profesión más poderosa de todas Además de ser inestable, es experto tanto en física como en magia Alguien más preguntó Entonces, si el maestro se encuentra con un demonio que se ha vuelto loco, ¿seguirá siendo útil? El maestro dijo con una sonrisa Por supuesto que funciona Puedes hacerlo enojar aún más y luego usar el ataque más fuerte para golpearte De esta manera, la muerte será indolora Vaya, eso es realmente genial, respondieron todos los estudiantes al unísono Lish y Aomin miró a este grupo de personas con sorpresa ¿Por qué están tan sorprendidos si no fueron golpeados hasta la muerte? El profesor pidió a los estudiantes que guardaran silencio por un momento y dijo Está bien, cada estudiante elegirá su habilidad favorita Yo seré responsable de enseñárselas, pero solo las dos primeras Deben aprenderlas primero antes de poder enseñarlas Para la última, no importa si no pueden aprenderla, porque no hay necesidad de hacer un examen Los estudiantes vitorearon y Lish y Aomin miró a este grupo de personas con sorpresa Están tan felices Neil dijo Por cierto, Lish y Aomin, eres mi estudiante favorito Si es posible, me gustaría pedirte que aprendas las tres habilidades Después de todo, se trata de una combinación de habilidades, para que puedas ejercer el mayor poder Es demasiado difícil, no puedo aprenderlo, respondió Lish y Aomin rápida y claramente Oh, ¿cómo puedes saberlo si no te esfuerzas? La fisión de la mariposa, las burbujas de los sueños y la ley del engaño son uno de los métodos de combate más fuertes del maestro Espero que puedas aprenderlos bien Si hay compañeros de clase desafiantes, también pueden aprender los tres juntos Lish y Aomin miró a la maestra a los ojos expectantes y no tuvo más remedio que intentarlo Sin embargo, después de practicar el primer movimiento, se sintió un poco confundido Neil habló en el podio de esta manera El primer truco es muy sencillo Simplemente imagina que eres una mariposa Volarás por el vasto mundo, pensarás en todo con el pensamiento de la mariposa e iluminarás los nodos 27 y 27 de la técnica 56, luego 71 a 134, simplemente sigue condensando la esencia del sueño y lánzala hacia afuera Los estudiantes mostraron expresiones de comprensión Resultó ser tan simple Lish y Aomin miró a este grupo de personas con estupidez ¿De qué diablos estaba hablando? ¿Qué es el nodo mágico? Soy autodidacta y nunca tuve un maestro que me enseñara No sé nada de lo básico De repente, Lish y Aomin sintió que su talento era bastante bueno Aparte de algunos conocimientos básicos, todavía tenía la capacidad de seguir el ritmo Después de todo, no había recibido entrenamiento desde la infancia Pero me daba vergüenza preguntar qué significaban Iba a buscar tiempo para buscarlos en la biblioteca La mariposa soy yo, yo soy la mariposa Siento como si hubiera bebido alcohol y mi visión se hubiera estrechado Lish y Aomin siguió condensando la imagen de las mariposas en su cerebro Cuando volvió a abrir los ojos, el mundo entero se convirtió en innumerables espejos pequeños Entonces, de repente, un cuerpo con forma de diamante apareció en su mano Y los puntos de energía en él se dibujaron continuamente Formando gradualmente la forma de una mariposa Y alguien gritó Una mariposa azul batió sus alas y voló hacia adelante rápidamente Dejando puntos fluorescentes en su cola Los otros estudiantes miraron a Lish y Aomin como si fuera un monstruo De ninguna manera, ¿lo aprendiste justo después de entregarlo? Un genio es un genio Siento que estoy a punto de enamorarme de él Ron apretó los puños Solo espera, te superaré algún día Entonces la mariposa voló sin control y aterrizó en la cabeza del maestro Neil Con un toque de su dedo, se convirtió instantáneamente en una corriente de luciérnagas Lo comprendí muy rápido, pero mi capacidad de control es un poco débil Necesito practicar más en el futuro Eres realmente el estudiante que me gusta Neil parecía un niño al que se le podía enseñar Lish y Aomin abrió los ojos de repente El nodo de energía que acababa de manipular involuntariamente nunca lo había aprendido antes Pero le resultó muy familiar En el momento en que puso su conciencia en la mariposa Comprendió la razón por la que la persona anterior no podía ver El polvo de escamas en las alas de la mariposa era una toxina eficaz Y esta toxina actuaba como anestesia nerviosa, confundiendo por completo su visión Gracias, maestro, por su orientación, dijo Lish y Aomin, poniéndose de pie irrespetuosamente Está bien, baja aquí y prueba la burbuja de los sueños Condensa la esencia de los sueños en líquido y controla su expansión dentro de un cierto rango Ten cuidado de no romperla Los nodos de energía recombinarán los números 13, 19 y 27 y harán un ciclo en secuencia Lish y Aomin miró a los demás estudiantes Mientras ellos todavía estaban trabajando en el primer movimiento, él ya se vio obligado a aprender el segundo Como era de esperar, los que pueden trabajar más duro Lish y Aomin respiró profundamente y Mengzuan desapareció lentamente de su mente Al segundo siguiente, Jadehoy empezó a temblar por todas partes, porque no sabía cuánta energía se necesitaría para condensar las burbujas Si quería que el cuarto niño fuera tan grande como antes, obviamente sería un poco laborioso cubrir su cuerpo Al ver que la burbuja se hacía cada vez más grande, tratando de cubrir a otros estudiantes, los demás estudiantes se asustaron y se escondieron apresuradamente en la esquina Después de todo, habían visto lo poderoso que era este movimiento, y obviamente estaba fuera de control ahora No querían sufrir este truco en vano El maestro agitó su mano impotente y un rayo de luz de color salió disparado, y toda la burbuja del sueño se evaporó directamente Neil elogió Hiciste un gran trabajo Cuando aprendí este truco por primera vez, me llevó una semana entera, pero tú puedes aprenderlo en menos de media clase Tu talento es realmente envidiable Gracias, maestro, respondió Lish Yaomin con el rostro pálido Neil dijo Ten cuidado de no distraerte Una vez que domines el método, podrás crearlo de manera informal Tienes que acariciar las burbujas con suavidad Necesitas esta sensación Lish Yaomin asintió y luego observó al maestro que iba a dar clases particulares a otros estudiantes, pero ellos no habían hecho nada hasta ahora Parece que él puede correr antes de aprender a caminar ¿Se notaría demasiado? Lish Yaomin se preguntó si su poder mental era demasiado fuerte Después de todo, había vivido más de mil años y había trabajado como esclavo para una existencia innombrable Era fácil aprender esto Probablemente se trataba de la impotencia de un genio Entonces, ¿por qué no usamos la ley del engaño? Lish Yaomin estaba un poco inseguro de cómo usar este truco, pero como tenía que usar un sujeto experimental y podría causar daño a sus compañeros de clase, decidió olvidarlo En ese momento, las antiguas campanas resonaron por todo el aula y cosas como hojas verdes revoloteando desaparecieron en un instante Está bien, estudiantes, salgan de la clase, se acabó Neil aplaudió y todo el aula desapareció, y la conciencia de todos regresó del sueño Lish Yaomin miró el reloj del aula y vio que ya era la hora de cenar El hermoso día terminó así y él estaba estudiando sin darse cuenta Lish Yaomin no se atrevió a ir a la cafetería a comer solo esta vez Moyo lo descubrió al mediodía Si seguía solo en secreto por la noche, podrían matarlo Ron se estiró, torció el cuello y dijo ¿Te gustaría venir a cenar cuando estés libre? Yo te invito Está bien, como dijiste Lish Yaomin ya acordó prestar todos sus puntos, por lo que ahora quiere realizar algunas tareas y luego obtener algunos de los demás Ron dijo en tono de burla A veces pienso que soy un desperdicio y no puedo evitar envidiarte Los profesores te ven de forma diferente a nosotros Tal vez en el futuro te conviertas en alguien como el director Zwang, o incluso más fuerte que él Lish Yaomin dijo En realidad, tú tampoco eres tan malo Si no fuera por mí, definitivamente serías el número uno de la clase Por cierto, ¿sigues teniendo pesadillas últimamente? Ya no es tan grave Es posible que se haya aliviado después de que se resolviera la emergencia escolar Las ojeras bajo los ojos de Ron parecían hacerse más gruesas Entonces te deseo un buen sueño esta noche, dijo Lish Yaomin, la mayor bendición del maestro de los sueños Ron dijo Gracias, eres igual Para ser honesto, te envidio por tener una novia que realmente te quiere Lish Yaomin dijo con una sonrisa Entonces cuídate y no seas un cabrón que se mete con mujeres Nunca has experimentado la desesperación de ser un perro lamiendo, así que lo pensé, jeje Soltó una risa escalofriante y luego se alejó rápidamente sin mirar atrás ¿Qué tipo más extraño? Lish Yaomin no estaba seguro de si podría hacerse amigo de estos tipos misteriosos En ese momento sonó el teléfono y Lish Yaomin lo cogió Hola, ¿qué pasa? Amin, sube a la cafetería número 2 y siéntete en la mesa número 42 Espero verte antes de las 6, pórtete bien Al escuchar la voz de Oropéndola, Lish Yaomin se puso rígido y dijo con voz temblorosa Está bien, está bien Luego apagó rápidamente el teléfono Oh, ¿qué significa esto? Lish Yaomin miró hacia arriba y suspiró Las 7 sucursales comparten 4 cafeterías, que se dividen en pisos superiores e inferiores A los estudiantes de los 4 grados les gusta ir a su propio lugar En general, el segundo piso es más caro y es adecuado para aquellos nobles o la burguesía Lish Yaomin estaba caminando por la calle, mirando a los estudiantes que iban y venían Y de repente pensó en una pregunta Este año, la escuela ha matriculado a unos 4.000 alumnos de primer año y hay 4 grados en total Se calcula que hay 16.000 alumnos de primer año y todos son extraordinarios Incluidos los profesores y el personal de la escuela, también hay 1.500 personas Esto no incluye a los miembros que no están en la escuela secundaria Después de todo, es imposible que las 7 sedes de la Universidad de Waluig recluten a estudiantes universitarios Debe haber otras escuelas responsables de enseñar a jóvenes extraordinarios Es simplemente un servicio integral El número real de personas en la universidad puede rondar las 20.000 Si se forma un ejército, arrasará todo el continente del lejano oriente Independientemente de si se trata de Taifan, la ciudad de la inocencia, la ciudad de la moderación O la ciudad del norte, territorio del norte, todos serán derrotados en un instante Pero nadie debería atreverse a rebelarse Después de todo, todo el planeta es un solo país y estos estudiantes buscan más el flujo de alto nivel que la guerra Pensando en el problema, llegó al comedor número 2 Después de pasar por el denso flujo de gente, estaba a punto de subir al segundo piso Cuando sintió vagamente una mirada aguda clavada en él Al mirar hacia atrás, vi a un hombre de pelo largo A juzgar por la ropa que vestía al otro lado, era Ian Baitan No esperaba que un pez gordo como él viniera a comer al primer piso de la cafetería Pero el aura hizo que casi nadie permaneciera en un radio de 3 metros Oye, chico, ven aquí Llamó Ian Baitan en dirección a Lish Yaomin Lish Yaomin estaba un poco desconcertado y se señaló a sí mismo con incertidumbre Parecía que no tenía una relación cercana con él Después de pensarlo un rato, decidió ir Los demás estudiantes miraron a Lish Yaomin con curiosidad en sus ojos Era realmente extraño que esta persona pudiera hablar con la segunda ídolo del campus Tenían miedo de meterse en problemas si pensaban en ello Así que dirigieron su atención a otro lado y tomaron un desvío Más lejos Maestro, ¿qué quieres de mí? Preguntó Lish Yaomin suavemente No tengas miedo No como gente Solo quiero charlar contigo No te llevará mucho tiempo, ¿verdad? Lish Yaomin miró la hora en su teléfono Todavía faltaba más de media hora y negó con la cabeza Eso está bien Siempre me ha preocupado golpearte accidentalmente en la cabeza Después de todo, tú eres un estudiante y yo soy un profesor No es bueno golpear a alguien cuando estás borracho He reflexionado seriamente sobre ello Maestro, ¿no te disculpaste? Una disculpa verbal no sirve de nada Son mil puntos que te transferiré Entonces una luz dorada se emitió de sus dedos y señaló hacia arriba Y la insignia de la escuela en el bolsillo de Lish Yaomin voló directamente a su mano Yan Beitan sacó su insignia escolar nuevamente, se la puso y emitió una luz azul, luego arrojó la insignia escolar de Lish Yaomin hacia atrás Está hecho Lish Yaomin estaba indefenso, ni siquiera tenía derecho a negarse, pero el maestro fue bastante honesto El hombre miró a su alrededor, luego se acercó a Lish Yaomin y continuó Sin embargo, compañero de clase, el maestro todavía te aconseja que tengas más cuidado y te mantengas un poco alejado de los extraños Después de todo, eres la principal preocupación de la escuela Si te encuentras con un asesinato, entonces las pérdidas serán enormes Luego empujó el plato de pepinillos frente a él y puso dos bollos al vapor encima, indicándole a la otra persona que los probara Lish Yaomin estaba demasiado avergonzado para negarse, por lo que le dio una buena cara y tomó los bollos al vapor con pepinillos Lish Yaomin mordisqueó el pan al vapor y dijo casualmente Gracias por su preocupación, olvidémoslo Por cierto, maestro, usted es un cultivador, ¿por qué se queda en la escuela? Sus gruesos labios temblaron levemente y sus ojos astutos emitieron una luz que luego se atenuó nuevamente Los niños sólo se preocupan por comer, no hagas tantas preguntas Hablando de Ian Beitan, Xiaomin lo admiraba mucho Fue capaz de desafiar a todo el ejército alienígena sólo y retirarse y le hizo, lo que fue suficiente para demostrar su fuerza No hace mucho, mató a un globo ocular grande e inexplicable Se enfrentó a una existencia maligna parecida a un dios y lo mató con éxito, por lo que era al menos una persona de tercer nivel Lish Yaomin preguntó con curiosidad Maestro, ¿quién es más fuerte entre usted y el director Zhuang? Pensó un momento y dijo Hay diferentes profesiones, por lo que no hay forma de comparar Si es un combate cuerpo a cuerpo, puedo matarlo en unos tres movimientos La premisa es que usa el poder de un santo de vez en cuando De lo contrario, resonará con el poder del cielo y la tierra Ni siquiera yo puedo llevarlo vivo Maestro, eres muy poderoso Aparte de los santos, ¿eres el más fuerte del mundo? Dijo Rish y Aomin concumplidos Mostró una sonrisa irónica y dijo Hay montañas más allá de las montañas, y hay un cielo más allá del cielo Creo que un día podrás escapar de este círculo restrictivo y ver un mundo más amplio ¿Quieres escuchar una historia? Puedo contártela lentamente Oh, pero por favor, explique más, soy todo oídos Lish y Aomin comió el último bocado del pan al vapor Comenzó a hablar elocuentemente Aunque he alcanzado el tercer nivel, básicamente nadie en este continente puede derrotarme A menos que los reyes muertos puedan resucitar La razón por la que vine a la escuela es para recuperarme de mis heridas Esa persona me golpeó y me dejó solo con una mano y un pie Me tomó tres años de entrenamiento recuperarme Incluso la esgrima que heredé originalmente era desvergonzada y cambié al uso de una lanza Lish y Aomin dijo Maestro, ¿eres tan fuerte? ¿Quién puede vencerte? ¿Será que el difunto rey realmente ha resucitado? Inesperadamente, se quedó mirándolo un poco aturdido y luego terminó un plato de avena Se limpió la boca y dijo He estado pidiendo espadas, adorando espadas y enterrando espadas toda mi vida Y mi habilidad con la espada es aún más soberbia En aquel entonces, cuando era joven y no entendía las reglas Confiaba en mi cultivación para abrirme camino en el mundo ¿Cómo pude tener una energía tan temeraria? Realmente hice un gran avance y gané muchos honores Incluso el famoso emperador una vez me conoció en persona Los ojos de Lish y Aomin brillaron y preguntó ¿Y luego qué? Por desgracia, en ese momento, sobreestimé mi habilidad y desafié al hombre que se llamaba el demonio de la espada Quería estar clasificado fuera de los cinco espadachines del continente Casi me golpean hasta la muerte No pude aguantar diez movimientos, y perdí Cualquiera que se atreva a desafiarlo está muerto o discapacitado La fuerza de las cinco espadas que mencionó estaba en el tercer nivel Y todas ellas eran los pilares del imperio Tiene los títulos Loco de la espada, Demonio de la espada, Inmortal de la espada, Santo de la espada Y un espadachín que no quiere obtener el título No lo quiero conmigo A una edad temprana, desafió a famosos maestros espadachines Yan Bei Tan confió en Kai Fan Quan, pero terminó perdiéndose Desafió al demonio espada más cruel entre ellos, pero tuvo la suerte de sobrevivir, lo que es suficiente para demostrar su fuerza En esa batalla, el duelo entre dos personas en la muralla de la ciudad en el área occidental de la ciudad de Bei Wan inmediatamente provocó un alboroto Muchos maestros se reunieron para observar a un joven que acababa de unirse a la corriente Y a un viejo demonio de la espada que había sido famoso durante mucho tiempo Al final, luchó hasta llegar a la cima de Jungia y aún así perdió Aunque el resultado ya estaba claro, no pude evitar admirar su coraje Cualquiera que pueda luchar con doscientos movimientos contra un demonio de la espada merece elogios En realidad, no, los diez movimientos que mencionó fueron muy modestos Un trueno en una mano, que se pierde en un instante La escena de las serpientes plateadas danzantes y las sombras de espadas y espadas es tan emocionante Si se dejara en manos de un narrador bajo el puente, podría durar tres días y tres noches El alma de la espada roja estaba acompañada de una poderosa intención asesina Y el olor a sangre se extendió en un radio de diez millas, y toda la energía espiritual a su alrededor se agotó Si los santos aislados no hubieran dado un paso adelante, la mitad de esta pequeña ciudad habría sido destruida por ellos Durante esta batalla, escuché al chico sin nombre caer por el acantilado, sin saber si estaba vivo o muerto Pero nadie le faltó el respeto Solo lo escuché decir El perdedor no merece ser nombrado Solo estoy aquí para obtener el sexto título Solo quedaba una espada, llamada Jinglei El tesoro que ocupa el séptimo lugar en la lista de fabricación de espadas y el tesoro que ocupa el puesto 79 en la lista de artefactos Nadie pensó que el chico desconocido era en realidad el ahora famoso Ian Baitan Había estado ocultando sus acciones pasadas y no estaba dispuesto a enfrentar el fracaso Lish Yaomin se llenó de admiración cuando escuchó su historia No esperaba tener un pasado tan triste Lish Yaomin volvió a preguntar Por cierto, ¿cuánto mejor es el viejo demonio espada que tú? Baitan guardó silencio durante un rato y dijo Es casi lo mismo, solo que a un dedo de distancia TCH, no es como si hubiéramos perdido Al oír esto, se sonrojó No esperaba que este anciano fuera tan poderoso Después de todo, es 150 años mayor que yo De lo contrario, no es seguro quién ganará Todavía no puedo dominar el Kung Fu, ¿por qué me estás diciendo esto? Lish Yaomin todavía no entendía esto Ian Baitan recorrió el círculo de jefes y finalmente llegó al punto Debes saber que Jianzon es mi aprendiz Lish Yaomin dijo Ese hombre parece tener sentido de la justicia Pero desafortunadamente es calvo y un poco ingenuo Como forastero, creo que es muy talentoso Solo tú te atreves a quejarte de él frente a mí de esta manera Jianzon es mi aprendiz favorito A excepción de no darle mi mejor habilidad con la espada Le enseñé el resto sin reservas Después de esta batalla, me di cuenta de que no puedo vivir en las sombras toda mi vida Y nunca podré avanzar al nivel 2 de esta manera Así que quiero desafiar al demonio de la espada nuevamente ¿Tienes miedo de que tu aprendiz se entere? Mi relación con tu aprendiz no es tan buena como imaginabas Pero después de todo, eres su compañero de clase y te trata como a un amigo Si puedes tomar la iniciativa de prestarle puntos, eso es suficiente De ninguna manera, ¿te lo dijo? Baitan sonrió y dijo Mi estúpido aprendiz vio que mi arma estaba rota Y luego planeó en secreto comprarme una nueva lanza Sus pequeños trucos se podían adivinar fácilmente Lish Yaomin probablemente entendió lo que significaba ¿Necesitas mi ayuda para transmitir algunas palabras? Inteligente, planeo desafiar al demonio de la espada y escapar de la muerte Pero tengo que recuperarlo de todos modos No puedo permitir que la cara del maestro se arruine De lo contrario, sentiré pena por Feng Wakendo Si muero, que recoja mi cuerpo por mí Le dije que nunca se vengara por mí Lish Yaomin dijo en el tono de un anciano ¿Sabes que no puedes ganar, así que por qué molestarte? Jianzong no parece tener un gran corazón Pero de hecho tiene cálculos muy profundos y sus sentimientos son muy delicados Si quieres morir, tendrá que estar deprimido durante varios años Bueno, tal vez te vengue en el acto Dijo impotente Es por eso que necesito que me ayudes a disuadirlo Creo en tu habilidad Ese tipo Shuson que quiere que mi aprendiz muera para vengarse de mí Lish Yaomin dijo Está bien, te lo prometo Pero preferiría que murieras en el campo de batalla contra extraterrestres Que en una aburrida pelea interna No lo entiendes, así es la vida Dijo Ian Baitan con indiferencia Lish Yaomin suspiró Después de terminar el último bollo al vapor Miró la hora y rápidamente tomó un vaso de agua y lo bebió a toda prisa Estoy lleno, por favor disfrútalo lentamente Después de decir eso, apartó la silla y se dio la vuelta para irse Lish Yaomin subió las escaleras y miró hacia atrás en silencio por un momento Sus miradas chocaron, como si saltaran chispas Y Lish Yaomin rápidamente giró la cabeza hacia atrás ¿Qué tipo tan extraño? Según lo que dijo, hay una gran probabilidad de que no gane ¿Qué tan triste se pondrá ese chico Jianzong si se entera? No es asunto mío El rostro de Lish Yaomin se calmó y lo encontró La ubicación dijo Chu Moyue Moyue sonrió y dijo Amin, finalmente estás aquí Eres tan lento como un caracol Es realmente una vergüenza hacer que una dama espere por ti durante tanto tiempo Lish Yaomin respondió sin vergüenza Si tienes la capacidad de menospreciarme, me gustaría oírte decir eso Oye, él es realmente un animal macho con lujuria en sus huesos Chu Moyue miró el menú en su mano ¿Te gustaría invitarte a esta comida? Preguntó Lish Yaomin con cautela Soy igualitario, tenemos un sistema A, dijo Chu Moyue con mucha calma Vale, aunque el del primer piso es más barato Murmuró la última frase en voz baja ¿Qué dijiste? Nada, solo pide tu comida rápidamente Lish Yaomin lo disimuló con una sonrisa y luego acompañó a la niña a comer bien Y luego usó palillos para recoger la comida con mucho cuidado Parecía muy cálido, pero Chu Moyue siempre parecía tener ojos fríos Lish Yaomin se sentía incómoda ¿Qué había hecho mal? Podría ser que esta chica tuviera parientes aquí Para estar segura, sería mejor que decidiera hablar menos Lish Yaomin tomó un trozo de carne y dijo Moyo terminó la universidad ¿Vas a seguir siendo un asesino o vas a servir al imperio? De repente, Chu Moyue se acercó a Lish Yaomin y apoyó la cabeza en su hombro Los dos se apoyaron el uno en el otro con fuerza, sin decir palabra, y así pasaron cinco minutos Ella dijo con expresión melancólica No sé, ¿quieres que sea tan fuerte como siempre o quieres que me quede a tu lado y sea una esposa calificada? Lish Yaomin dijo directamente Depende de tu propia elección Nadie puede controlar tu destino No importa cuál elijas, estaré a tu lado Moyo dijo suavemente Yo también, no importa quién sea tu oponente Incluso si es un dios, lo mataré si se atreve a lastimarte Así que prométeme vivir bien Parece que sabes que me necesitan He estado muy ocupado estos últimos días Los problemas se suceden uno tras otro y apenas puedo descansar bien Entonces esta noche, ven al dormitorio, dijo Chu Moyue en un tono encantador Y luego rápidamente huyó con el rostro sonrojado Lish Yaomin se quedó atónita y miró a Chu Moyue, que estaba huyendo Espera, ¿aún no ha pagado la cuenta? ¿Dónde está el sistema a qué acordó? Olvídalo, alguien regaló muchos puntos de todos modos hoy Tan pronto como le pregunté al camarero Me respondió que la señora había pagado todas las cuentas Antes de que llegaran los dos Y que los puntos extras fueron devueltos al caballero Lish Yaomin sostuvo la insignia de la escuela en su mano Sintiéndose un poco avergonzado Miró los 56 puntos adicionales Y miró en la dirección en la que se fue Chu Moyue Y no pudo evitar suspirar ¿Realmente vale la pena para alguien como yo? Espero que no te arrepientas en el futuro Lish Yaomin no tenía prisa por volver a su dormitorio Quería caminar por este enorme campus Y explorar todas las rutas para poder escapar en cualquier momento En caso de una guerra en el futuro Por supuesto, estaba bromeando Este es el lugar más seguro del planeta Aléjate, perro apestoso Los rugidos de los niños se oían a lo lejos Así como dos o tres rugidos aterradores de animales Como estudiante de la escuela Lish Yaomin naturalmente tiene la responsabilidad de ir y ayudar Y tal vez pueda ganar muchos puntos por nada Realmente siente que le falta dinero ahora Lo más importante es que le gusta entrometerse en los asuntos de otras personas Después de todo, tiene la habilidad Este es un parque verde Donde los estudiantes suelen practicar habilidades O donde las parejas tienen citas Pero se limita a la periferia del parque Después de todo, los bosques del centro son frondosos y verdes Llenos de hojas podridas y arbustos Escuché que hay algunas cosas extrañas Los animales salvajes comprados por los creyentes son liberados Lish Yaomin se acercó y vio a un hombre cubierto de sangre Protegiendo a la niña detrás de él La niña temblaba de miedo y lloraba Frente a ellos había una bestia de casi un metro de altura Por su apariencia, pensaron que era un lobo Los ojos escarlata de la bestia babeaban por las comisuras de su boca y parecía muy feroz La situación es un poco mala ¿Por qué hay algo así en la escuela? Aunque Lish Yaomin estaba desconcertado, decidió ayudar Pero la bestia estaba muy alerta Cuando supo que alguien se acercaba, rápidamente se escondió en la jungla Lish Yaomin miró al hombre y a la mujer y dijo ¿Están bien? Está bien Afortunadamente llegaste a tiempo El hombre estaba hablando cuando de repente se detuvo ¿Eres Lish Yaomin? El tono estaba lleno de sorpresa Lish Yaomin miró atentamente a este hombre con cicatrices por todo el cuerpo ¿No es este Hish Yaoi? Casi lo olvido, parece que es el hijo del viceseñor de la ciudad de Innocence City Después de que su padre murió, no esperaba venir a esta escuela Eran realmente enemigos Pero después de decir estas palabras, se desmayó rápidamente, y parecía que estaba gravemente herido ¿U, qué es eso? ¿Ustedes dos son amantes, así que apúrense y envíen a este hombre al hospital Tal vez pueda salvarse Lish Yaomin se puso en cuclillas y utilizó técnicas de autocuración para detener el sangrado y el dolor La niña dijo No es así No me has entendido No lo conocemos en absoluto El lobo me persiguió antes y él simplemente saltó y me saldó Lish Yaomin se quedó sin palabras Todavía tenía tiempo para explicarlo en ese momento ¿Importa? Sálvenlo primero y luego llamen al médico de la escuela La mujer quedó atónita, rápidamente sacó su teléfono móvil y comenzó a hacer llamadas Lish Yaomin notó un par de ojos feroces que lo miraban y miró la tierra verde detrás de él Parecía que la bestia aún no se había rendido y estaba esperando una oportunidad Lish Yaomin estiró sus músculos y dijo No te escapaste cuando te di la oportunidad, sino que en realidad te atreviste a regresar y te acogí por el bien del cielo Decidió perseguirlo para evitar que la bestia escapara y atacara a más transeúntes Lish Yaomin observaba atentamente su entorno, con los ojos mirando en seis direcciones y los oídos escuchando en todas direcciones Este era el estado actual que necesitaba Hay movimiento en la hierba de la izquierda Lish Yaomin sabía que definitivamente no era un conejo La presa podría haber mordido el anzuelo Si el oponente era más fuerte, podría convertirse en comida El sonido de Don 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 sonó por todos lados y el canto de los pájaros se detuvo El sonido del viento fue acompañado por el hedor del cadáver de la bestia, que se desplazaba desde lejos Lo que hizo que la nariz de Xiaomin se sintiera muy incómoda Probablemente ya había adivinado de qué especie se trataba Carroñero, lobo de sombra de sangre Xiaomin miró la cabeza que asomó lentamente de la hierba y dijo con calma Se trata de un mamífero de tamaño mediano, similar a un lobo común antes del cataclismo Sus ojos son de un rojo intenso, su pelaje es rojizo y sus colmillos son afilados como una sierra La longitud de su cuerpo es de casi dos metros Por lo general, atrapan a sus presas y les chupan la sangre antes de comer su carne También comen algún alimento rancio El número de individuos en un grupo es de unos quince o seis, pero ahora solo queda uno Es muy probable que haya sido abandonado o que haya sido un cebo Así que ten más cuidado en la próxima batalla, porque nunca sabes dónde aparecerán sus compañeros Lish Xiaomin caminó alrededor de cada uno No planeaba usar la bestia de la pesadilla en esta batalla, sino practicar las habilidades que aprendió hoy y probar qué tan fuertes eran Lish Xiaomin respiró hondo y miró al monstruo que tenía frente a él con ojos fríos Su cuerpo no pudo evitar temblar de emoción Finalmente podía luchar abiertamente El lobo de sombra de sangre rugió bajo y su pelo parecía un poco desordenado Acababa de emerger de la hierba y todavía tenía algunas hojas verdes pegadas a su cuerpo Sus ojos estaban llenos de hambre Miró a la presa que tenía frente a él y movió las orejas antes de avanzar con cautela La fuerza del oponente es obviamente más débil que la suya, pero no siente miedo Lo que siente por la presa es excitación Y no tenía ningún arma en sus manos, parecía muy normal Lish Xiaomin negó con la cabeza Este viejo lobo debe ser demasiado cauteloso, pero está bien Intenta tomar la iniciativa para atacar y usa la habilidad de fisión de mariposa para ver el efecto La mariposa, llena de fluorescencia azul, voló lentamente hacia adelante Al lobo de sombra de sangre no pareció importarle y agitó sus garras con indiferencia En el momento en que sus garras tocaron a la mariposa, todo su cuerpo salió volando y explotó El poder restante destrozó los árboles circundantes Lish Xiaomin se sorprendió El daño de esta habilidad era demasiado exagerado, ¿verdad? La velocidad de ataque es demasiado lenta y la tasa de aciertos es un problema Pero se puede controlar y ocultar, y el efecto de ser una bomba de tiempo también es muy aterrador La bestia alienígena se levantó del suelo en desgracia Era evidente que era áspera y de piel gruesa Este ataque no pudo causarle heridas graves, pero logró irritar al lobo Entonces aulló y se precipitó con sus fuertes extremidades Lish Xiaomin se dio la vuelta para evitar este movimiento Miró el palo de madera caído en su mano, lo recogió, tomó la delantera con su pie izquierdo Seguido por su pie derecho y golpeó con fuerza Al ver que la situación no era buena, el lobo demonio se dio la vuelta en alerta de combate Y rodó de lado para evitar el daño El palo de madera con superpoderes golpeó fuertemente el suelo Lish Xiaomin sopesó el palo de madera en su mano y le pareció extraño que el daño pudiera ser tan alto después de agregar el efecto de superpoder La calidad del palo de madera era bastante buena, pero era un poco ligero Sería bueno si pudiera estar más concentrado En el momento en que estaba pensando, el lobo de la sombra de sangre se giró de lado y golpeó el suelo con su pata izquierda, luego saltó de repente Se abalanzó sobre el punto ciego de la perspectiva de Lish Xiaomin desde atrás, mirando fijamente el cuello de la presa, preparándose para beber su sangre ¿Cómo podía Lish Xiaomin ser una persona tan derrotada? Tomó un palo de madera y le dio un juego de grandes molinos de viento Giro y salto, cierro los ojos Antes de que el lobo de la sombra sangrienta se acercara, fue arrojado lejos con un palo Lish Xiaomin se detuvo después de girar cuarenta veces Bueno, se sintió un poco mareado Realmente admiro a esas profesiones de guerreros que pueden girar más de cuatrocientos veces sin detenerse Oye, pequeño perro lobo, ¿por qué no continúas? Vamos Lish Xiaomin levantó su dedo medio con desdén Aunque había pasado toda su vida en el bosque como lobo, incluso si estaba herido, no quería dañar a la manada y estaba preparado para morir solo porque tenía la dignidad de un lobo Pero no esperaba que el humano frente a él levantara su dedo medio Espera, ¿por qué le haces el gesto del dedo medio? ¿Significa algo? Bueno, el lobo de la sombra sangrienta se sintió insultado de todos modos ¡Ay tilde guau! El lobo emitió una voz grave y siguió afilando sus garras Cuatro marcas de garras aparecieron en el suelo Se giró hacia un lado y empujó hacia adelante, viendo que Xiaomin estaba a punto de recibir un golpe, pero no esperaba que se agachara y lo esquivara, luego saltó hacia atrás y abrió la distancia nuevamente El lobo demonio se desvió por un momento, giró la cabeza agresivamente, miró fijamente a la presa y se preparó para seguir atacando Bien, funcionará esta vez Lish y Xiaomin decidió tomar la iniciativa y atacar Su expresión era muy tranquila Las zapatillas Nike que calzaba eran extremadamente antideslizantes y podía ir y venir con total libertad incluso en terrenos embarrados Se lanzó directamente sin ninguna defensa Tomó el palo de madera y lo estrelló contra la cabeza del oponente Parecía muy feroz Entonces se oyó un clic y el palo fue arrancado de un mordisco Es muy molesto Ese bastardo me quitó mi barra de hierro, de lo contrario no tendría que usar mis habilidades Lish y Xiaomin miró el palo de madera roto sin palabras En ese momento, en una oficina de policía, Bai Yekyu no pudo evitar estornudar tres veces y miró por la ventana con cierta confusión Lish y Xiaomin recitó en silencio la línea de conexión al origen de la superpotencia, con una despiadada intención asesina en sus ojos El lobo de la sombra sangrienta sintió un miedo inexplicable No podía creer como el delgado ser humano que tenía frente a él podía repentinamente estallar en un impulso tan aterrador Lish y Xiaomin utilizó la técnica de control mental, que puede ser efectiva en todas las criaturas que no tienen una voluntad firme Especialmente este tipo de bestia alienígena cuya inteligencia es mucho menor que la de las personas normales En el momento en que el lobo de sombra de sangre hizo contacto visual con la otra parte, instantáneamente se volvió estúpido y se quedó allí sin comprender Lish y Xiaomin lanzó la habilidad de fisión de mariposas Esta vez, controló dos mariposas y todas se golpearon la cabeza Al instante se escuchó una explosión que hizo que el lobo volara a más de diez metros de distancia El lobo de sombra de sangre recuperó la conciencia debido al severo dolor, mirando al hombre con ojos feroces Preparándose para derrotarlo y emitiendo un escudo de energía sobrenatural rojo desde su cuerpo En un abrir y cerrar de ojos, el lobo se convirtió en una luz roja y corrió hacia él Pero en el momento en que entró en contacto con Lish y Xiaomin, quedó envuelto en una bola negra y todo el poder de su cuerpo fue absorbido Luego, la bola comenzó a expandirse violentamente y finalmente explotó, y el lobo voló hacia el cielo nuevamente Lish y Xiaomin miró sus manos y dijo Es increíble No esperaba que este movimiento pudiera usarse a esta manera, así que hay un último movimiento que aún no he usado Sus ojos se pusieron serios y estaba listo para entrar en modo batalla nuevamente El lobo volvió en sí y estaba un poco confundido por lo que le había pasado de repente La fuerza de todo su cuerpo era como si hubiera golpeado un trozo de algodón, suave y flácido Entonces una enorme onda expansiva lo arrojó lejos Sintiéndose humillado, el Bloodshadow Wolf se puso aún más furioso y los puntos de energía en su cuerpo comenzaron a explotar Volvió a fijar la mirada en su presa Este chico tiene algunas habilidades Debe beber bien su sangre más tarde El lobo demonio huyó de nuevo y se abalanzó rápidamente, abriendo su boca ensangrentada Fue un golpe en el cuello de Lish Yaomin ¿Puedes probar otros movimientos? Lish Yaomin levantó las comisuras de la boca y apuntó con el dedo ligeramente El poder del lobo se volvió más fuerte y parecía un poco fuera de control Lish Yaomin sintió que algo andaba mal, por lo que le agregó esta energía Si algo le sucediera, sería cortado en dos si lo encontrara Afortunadamente, en el momento en que el lobo de la sombra sangrienta huyó y se abalanzó sobre él La sangre comenzó a brotar de todo su cuerpo Lentamente avanzó dos pasos y cayó al suelo inmóvil Su cuerpo se desinfló como una pelota de goma desinflada Vaya, me has asustado muchísimo, pero este truco es demasiado aterrador A excepción de estudiantes talentosos como yo, nadie puede aprenderlo ahora A esos chicos les llevará al menos casi medio año Lish Yaomin observó las escenas destruidas a su alrededor y, de mala gana, arrastró al lobo hacia la hierba Para evitar asustar a los estudiantes que pasaban por allí, planeó ponerlo allí primero y luego informar a los líderes de la escuela «Lulus, ¿dónde estás?» Dijo una voz femenina clara y fuerte Lish Yaomin dijo «¿Alguien vendrá tan pronto?» Entonces vi a una mujer alta y de piel color trigo que corría hacia aquí Cuando me acerqué, vi que era una compañera de clase por la ropa que llevaba Sin embargo, las muchas plumas de pájaro en su cabeza se parecían un poco a cierta chica «Tribal!» Y me resulta familiar ¿No es esta la mujer que controla al cocodrilo en la prueba del sueño? Parece ser una cazadora y su nombre es Yousu, ¿verdad? «Hola, compañero de clase, ¿has visto a mi mascota?» Le dijo ansiosamente a Lish Yaomin «¡Uh, ¿cómo es tu mascota?» Lish Yaomin suspiró aliviada, no lo reconoció «Tiene cuatro patas Es peludo y tiene garras afiladas Es muy lindo Es casi tan alto como una persona Brilla de color rojo cuando está enojado Presentó a su mascota con gestos Lish Yaomin se quedó atónito por un momento ¿Adivina qué tiene cuatro patas pero no se puede mover?» Yousu dijo alegremente «Oh, ya lo sé ¿Debe ser una silla, no? Es demasiado simple Fue culpa de tu perro Murió hace un momento Lo golpeé hasta matarlo con mis propias manos ¿Estás triste?» Lish Yaomin respondió sin expresión Viendo como la expresión de la otra persona Cambiaba de sorpresa a ira Con un toque de tristeza «No puedo ocultarlo aunque quiera Acaba de haber una pelea en el lugar Y el olor a sangre de lobo es un punto de referencia Para la nariz del cazador Combinado con el hecho de que soy el único que ha estado en el lugar Esto me causará problemas de todos modos Es mejor decírselo con anticipación Bueno, tengamos una buena charla a continuación Yousu lo miró con ojos feroces Que eran iguales a los del lobo asesino anterior Tan siniestros y despiadados E incluso hizo que la gente sospechara Que estaban tallados en la misma placa «Eres un asesino de perros Te condeno enérgicamente Dame la vida de tu perro» Golpeó hacia adelante con enojo Lish Yaomin rápidamente dio dos pasos hacia atrás Agitó las manos rápidamente y dijo «Cálmate un poco y no uses la fuerza» Desafortunadamente La otra parte ya estaba cegada por la ira Al ver que Lish Yaomin todavía se atrevía a esquivar Sacó su ballesta y disparó una flecha de ballesta A lo largo del cuero cabelludo de Lish Yaomin Jadeó en busca de aire Como si su corazón se hubiera detenido en ese momento Aunque sé que estás enojado Hay una razón para ello Déjame explicártelo primero No escucharé, no escucharé, no escucharé Levantó la pierna y la dejó caer Sobre el hombro de Lish Yaomin En lugar de esquivar Lish Yaomin optó por soportar el movimiento con fuerza Y luego agarró la otra pierna del oponente Debido a su inestable centro de gravedad Quedó colgando de su cuello Esta postura era muy vergonzosa Pero aún así se negó a ceder Usó su fuerte flexibilidad para montar directamente Sobre el cuello de Lish Yaomin como una serpiente Y se esforzó con fuerza con los pies para romperle el cuello Bastardo, dame mi vida Gritó con un tono doloroso y se detuvo de repente Lish Yaomin suspiró aliviado Afortunadamente, la otra parte aún conservaba el sentido común y dijo en voz baja Está bien, todavía podemos tener una buena conversación Si no fuera por mis compañeros, te habría roto el cuello Se dio la vuelta y saltó de él Ejem, gracias por no matarme Dime, ¿por qué mataste a mi perro? Es tan lindo y real Lish Yaomin suspiró y dijo ¿Llamas a esa cosa perro? Se parece un poco a un lobo Estaba mordiendo a uno de nuestros compañeros de clase antes El compañero de clase estaba cubierto de sangre Así que no tuve más remedio que matarlo ¿Es una mujer? Preguntó con curiosidad Era un hombre que intentaba proteger a una compañera de clase De lo contrario, la compañera de clase ya abría Espera un minuto ¿Por qué adivinaste que era una mujer? Lish Yaomin preguntó un poco desconcertado Sus ojos gradualmente se volvieron más profundos Y se dio cuenta de que podría no ser tan simple Esa es mi mascota Ayate Aunque tengo muchas mascotas Mi madre me trata como a su propia familia cada vez Esa mujer robó el arma sagrada de mi clan Mi perro siguió buscando el olor y la encontró No esperaba que ella todavía estuviera allí Hay un cómplice Lish Yaomin lo analizó con atención No es necesariamente un cómplice Probablemente sea por buenas intenciones Al igual que yo, después de todo Si un lobo tan feroz aparece en la escuela Y no tiene una marca alrededor del cuello Definitivamente será mal interpretado Yousu parecía infeliz Oh, ya veo Entonces ¿Por qué querías matar a mi perro? Bueno, te dije que fue un malentendido Pero mi perro está muerto Lo tengo desde hace dos años y medio Ahora está muerto Aún quieres que no esté triste ni enfadado Yousu dio un paso adelante y dijo Sujetándose el cuello Incluso si me estrangulas hasta la muerte La vida del perro no volverá a la vida Y según las leyes del imperio La vida humana es superior a todas las bestias de pesadilla Y bestias alienígenas Este es un favor otorgado por el dios Khan Lo máximo que puedo hacer es darte una pequeña compensación Después de todo, esto es un accidente Lish Yaomin extendió las manos con impotencia Olvídalo, no lo cuidé bien Pensé que la escuela todavía era como la tribu No te dejaré pagar el dinero Definitivamente no puedes permitírtelo Los ojos de Lish Yaomin se abrieron y dijo insatisfecho ¿Puedes simplemente citar el número y ver si puedo devolverlo? La niña dijo sin bin bin Mi perro vale 24.500 yuanes Por favor pague y le agregaré una fracción de 20.000 yuanes Ja ja ja, 20.000 de lista B, ja ja, 20.000 de lista B, no puedo permitirme decir adiós Lish Yaomin estaba avergonzado Esta extraña bestia realmente valía el precio y también era extremadamente poderosa Servía como guardaespaldas y era una mascota de primera Cada lobo de sombra de sangre es una actividad grupal y es difícil que sobreviva si se lo captura solo Además, cuando crece un poco, se vuelve consciente de sí mismo, muy resistente a los humanos y extremadamente difícil de domesticar Un, sabía que no podías pagar Si no fuera por tu familiaridad, te habría golpeado hasta matarte Miró al hombre y sintió un frío que le venía de la médula, que era la sensación de muerte La sensación que acababa de tener Es extraño Obviamente es la primera vez que nos vemos Entonces ¿por qué tienes miedo de la muerte por este hombre? ¿Podría ser que ya haya muerto antes? El poder de sus antepasados lo protege, y cualquier pequeño cambio se notará Miró a ese hombre guapo con recelo Sus ojos eran tan claros y su fuerza tan débil, pero ¿por qué tenía esa sensación molesta? Lish y Aomin se sintió un poco avergonzado cuando lo miraron fijamente Esta niña no puede ver nada, ¿verdad? Es imposible El poder de la santa para bloquear los recuerdos debe ser muy poderoso, pero no descarto que haya dejado una impresión Espero que no lo vea Oró en silencio en su corazón Afortunadamente, después de mirar a la niña por un rato, desvió su mirada hacia otro lado Lish y Aomin dijo Ahora que el asunto ha llegado a su fin, ¿qué crees que deberíamos hacer? Tengo una impresión de la niña que escapó Puedo ayudarte a atraparla, pero después de todo, tu mascota lastima a la gente y tú eres el primero en tener la culpa No es mi culpa compensarla Plena responsabilidad No te preocupes, debes recuperarme Durante este periodo, te dejaré ser mi esclavo ¿Qué te parece el monto de reembolso de Milbelist por día, por hasta diez días? Lish y Aomin guardó silencio durante un rato, pensando si valía la pena Es absolutamente imposible para la gente corriente ganar más de mil yuanes al día Puede que esto lleve varios años, pero equivaldría a vender su alma al diablo y caer en un estado sin retorno Terramó lágrimas de humillación, apretó los dientes y dijo Está bien, te lo prometo Luego se quitó la camisa, dejando al descubierto sus fuertes tendones Jouzo apartó la mirada inmediatamente después de verlo, pero de vez en cuando miraba en secreto ¿Qué estás haciendo? Ponte la ropa rápidamente, no soy una mujer casual ¿En serio? Oye, eso es bueno Su tono revelaba decepción cuando habló Jouzo se quejó Oye, eres tan estúpido Piensas en aprovecharte de los demás todos los días Está bien, entonces cumpliré tu deseo y haré mi mejor esfuerzo para completar las tareas que me diste en estos diez días Los ojos de Lish y Aomin mostraban seriedad Aunque su cerebro no estaba funcionando en ese momento Era el principio más básico para que una persona hiciera lo que decía Incluso aunque hubiera hecho muchos juramentos y todavía tuviera varias pantallas de computadora que comer Bueno, el contrato comienza mañana A la tribu verde salvaje le gustan los amigos que cumplen sus promesas Por cierto, mañana es el momento de reclutamiento para el club de mayores ¿A qué club piensas postularte? Hizo preguntas muy rápida y ordenadamente ¿Un club? Me interesa un poco, pero aún no lo he pensado Vamos a verlo mañana ¿Y tú? Mientras Lish y Aomin hablaba, las poderosas figuras de esos hombres musculosos aparecieron en su mente, como majestuosas montañas Se estremeció al instante y se preguntó si tenía algún interés especial Al final creo que simplemente me interesaba el fitness, quizá porque me preocupaba que mi cuerpo fuera demasiado débil Miró a Lish y Aomin y dijo Todavía no lo he decidido, pero a muchos cazadores les gustan los clubes de mascotas o los clubes de tiro De hecho, prefiero estar con amigos Después de todo, cada persona puede unirse a hasta tres clubes Oh, ¿tienes muchos amigos? Muy pocos, todos piensan que soy una niña salvaje y no quieren jugar conmigo Y también odio a esas mujeres que se maquillan No es que la tribu de aquí sea demasiado aburrida Dijo con cierta depresión que las únicas personas que podían acompañarla eran esas mujeres Mascota ahora Si no te importa, puedo ser tu amigo Hola, mi nombre es Lish y Aomin Extendió generosamente su hermosa mano derecha Yusu miró la mano que era más blanca que la suya Bajó la cabeza y miró su piel color trigo Luego subió y le dio un fuerte choque de manos El sonido fue tan fuerte que Lish y Aomin sonrió de dolor Se rompió Está bien, ahora somos medio amigos Recuerda que yo soy el amo y tú eres el sirviente Luego caminó hacia la hierba donde estaba enterrado el cuerpo de la mascota Cuando vio al lobo de sombra de sangre muerto La tristeza en sus ojos no pudo ocultarse Al final, sólo pudo suspirar impotente y acarició suavemente el pelaje con sus manos Y la sangre manchó sus palmas Lish y Aomin huyó rápidamente Temiendo que de repente se emocionara Y que definitivamente no pudiera derrotar a la bestia de la pesadilla si no la usaba No la molestes ahora y déjala llorar sola Hablemos de mis palabras de disculpa mañana Lish y Aomin estaba acostado en el dormitorio por la noche Mirando el mundo oscuro Su mente estaba muy confusa ahora Y sentía que el calor de su cuerpo no tenía donde liberarse Los brazos suaves y lisos se colocaron sobre su pecho Y el sonido de la respiración de la niña se podía escuchar en sus oídos ¿Moye, estás durmiendo? Preguntó Lish y Aomin en voz baja La niña no respondió Sólo se escuchó el sonido de su respiración rítmica Lish y Aomin molió la fragancia corporal de la niña Y siguió reprimiendo sus emociones Oh, es demasiado tortuoso Después de elegir el club mañana Será mejor que me vaya Lish y Aomin realmente no podía aceptar a una chica tan simple Y con algunos defectos de carácter Aunque es innegable que es muy hermosa Y que, básicamente, cualquier hombre se sentirá atraído por ella Ya se ha convertido en un alma divina Y ha estado vagando por el universo durante miles de años No necesita nada parecido al amor Pero este débil cuerpo humano la frena Utilizó la técnica de creación de sueños directamente sobre sí mismo Para poder bloquear las percepciones externas y caer en un sueño profundo No le preocupaba que alguien lo atacara en ese momento Después de todo, había una guardaespaldas durmiendo a su lado Que se atrevería a matar incluso a fantasmas y dioses Además, la universidad de Warwick probablemente era muy segura Al amanecer de la mañana siguiente Miró el dormitorio con ojos somnolientos Y descubrió que Chumo Yoé se había ido También hay una pequeña nota escrita por ella sobre la mesa La hermosa letra que tiene es agradable a la vista A Min, dormiste tan profundamente anoche Admiré tu aspecto de perro estúpido durmiendo por la mañana Fue realmente agradable La escuela te ha asignado una tarea No te preocupes, es solo un día de ser guardaespaldas No es una actividad sangrienta que odies Nos volveremos a encontrar esta noche Después de que Lish y Aomin leyó la nota La arrugó vigorosamente y la arrojó a la basura ¿Me regañaron mientras dormía? Olvídalo, vayamos a visitar los clubes de la universidad después del desayuno Me pregunto si Chumo Yoé ha elegido un club Entra en la cafetería llena de gente, desayuna y luego ve al aula principal Cuando Lish y Aomin vio a las dos personas Tomó la iniciativa de acercarse y les dio sus puntos a Susan K. y Jian Zong Ambos parecían felices y muy agradecidos Lish y Aomin la sintió Después de todo, estaba haciendo amigos Siguiendo sus instrucciones y viviendo en paz Siguiendo la guía del maestro Lu Prepárese para ir a la actividad de reclutamiento del club Estudiantes, bienvenidos a la Universidad de Warwick Están a punto de comenzar una nueva vida Con mejores recursos y conexiones Únanse a un club con los mismos intereses Esto puede ser de gran ayuda para sus estudios Y puede ayudarlos a avanzar Hubo una ayuda inesperada Está bien, estudiantes Simplemente síganme y caminen a través del área de enseñanza Frente a ustedes hasta la plaza del bosque en el centro del campus Entonces todos se rieron, formaron una fila y partieron Lish y Aomin estaba un poco distraído Tsumoyue no fue a la escuela Aunque era un guardaespaldas en la carta Aún podía haber algún peligro No sabía dónde estaba y no había forma de ayudarlo La breve melancolía de Lish y Aomin fue captada por Jusonke Se acercó a él y le preguntó ¿Te ha pasado algo? Parece un poco deprimido Mi pequeña novia no ha venido ¿Hay algún problema? Eres bastante bueno resolviendo problemas Si tienes tiempo libre También podrías buscarte una novia ¿Crees que dadas mis propias condiciones Me preocuparía no encontrar una? Solo anhelo el amor puro Por eso hace tiempo que no encuentro pareja Espero que esa chica sea como una confidente Y me acompañe durante toda mi carrera En ese momento se escuchó una voz burlona desde un costado Jianzong dijo con desdén Jaja, sigue soñando Sería bueno tener una chica hermosa que te guste A una edad tan avanzada Todavía eres una chica de mediana edad Ante el ridículo de Jianzong, Shusonke también contraatacó sin piedad Soy demasiado perezoso para elegir por qué tengo las condiciones Después de todo, hay que ser más refinado No es como cierta persona que nunca ha recibido una carta de amor de una chica a una edad tan avanzada Llevo una vida muy relajada No es como yo, que tengo que guardar todo en mi cajón todos los meses Vacía las cartas de amor y véndelas como papel para borradores ¿Buscas pelea? No creo en cosas como el amor Puedes comprarlo con dinero Además, esta ciudad no es adecuada para mí Si estuviera en el norte, habría una cola de chicas buscándome Tren, a todas les gustan los hombres machistas y fuertes Justo mi tipo, por supuesto El hermano Lee atrae a las chicas sin importar donde esté Cuando habló, no se olvidó de elogiar a Lish y a Omin Después de todo, acababa de recibir la transferencia de puntos de la otra parte esa mañana Shusonke no se olvidó de halagar a Lish y a Omin Por supuesto, el hermano Lee es similar a mí Es guapo, encantador y no tiene nada que ver con un tipo rudo como tú, ¿verdad? En otras palabras, todavía me gustarían chicas en otros lugares De lo contrario tus palabras serán contradictorias ¿Tienes picazón? Jansom sintió como si la otra parte estuviera burlando su lógica Por lo que agitó los puños y mostró sus músculos ¡Ay, tengo miedo de ti! Aunque Shusonke suele ser agradable Una vez que se conecta con Jansom Su verdadero estado queda completamente expuesto Lu Yunxia, que lideraba al equipo al frente Escuchó una pelea detrás de ella Luego se dio la vuelta y preguntó ¿Qué está pasando allí atrás? ¿Por qué hay tanto ruido? Lish y a Omin también actuó apresuradamente como pacificador Está bien, el maestro ha hablado Por favor, dame un poco de respeto y quédate callado Si sientes que eres capaz, también puedes devolverme los puntos Shusonke extendió las manos y dijo Está bien, ya que dije eso, no discutiré con su retrasado Jansom dijo enojado No es a quien estás regañando Pareces ser mucho más inteligente que yo Olvídalo No hablaré contigo, una persona mentalmente anormal Bufido Las dos personas expresaron su desdén al unísono Finalmente llegamos al parque forestal en el centro Debo decir que el verdor aquí es realmente bueno Hay flores por todas partes Hay árboles antiguos, frondosos y altos por todas partes Y los bosques están llenos de vitalidad Caminando por el camino empedrado hacia el centro Hay una piscina de agua de manantial Y todos comenzaron a reclutar miembros por aquí Bien, hemos llegado a nuestro destino con éxito Todos son libres de dispersarse y estudiar intensamente con ustedes, los mayores Deben pensar con cuidado y no dejarse engañar El maestro ha sufrido esta pérdida Los ojos de la maestra Luoyunxia estaban apagados y había un rastro de dolor en su hermoso rostro, como si hubiera regresado al pasado Todos observaron la apariencia del maestro social y les resultó difícil preguntar Sintieron que el maestro de la clase, Luoyun, era más confiable Si pasas de largo, te lo perderás No pases de largo No, no estoy diciendo lo contrario De todos modos, ven y echa un vistazo Está lleno de artilugios extraños y todo tipo de tesoros secretos antiguos que te abrirán los ojos Únete a nosotros Nuestro club te permite experimentar un mundo completamente nuevo Lish y Aomin observaba desde lejos Parecía que se trataba de un misterioso club de utilería Sería más apropiado llamarlo un club de antigüedades No tenía mucho interés en esto, aunque mucha gente de la clase estaba reunida alrededor Lish y Aomin usaba anteojos planos y se maquillaba un poco cuando salía por la mañana Para que, a excepción de sus compañeros de clase, la gente de otros clubes no lo reconociera Después de todo, rara vez aparecía en público Él simplemente caminaba en silencio así Lo que originalmente era un parque tranquilo Ahora estaba lleno de bullicio, con un mar de gente Y ni siquiera se podía ver el borde a simple vista Una chica se acercó y dijo Hola, ¿estás interesado en unirte a nuestro departamento de investigación de literatura clásica? Lish y Aomin la miró Tenía una figura promedio, dos coletas y ojos grandes Casi la mitad de su rostro estaba cubierto, pero era bastante linda Pero la imagen general la rebajaba Lish y Aomin hizo un gesto con la mano y se negó Lo siento, primero quiero echar un vistazo y sé muy poco sobre literatura clásica No importa si no te interesan estos temas También tenemos un departamento que estudia novelas modernas y diversas historias En resumen, no es tan aburrido como parece El conocimiento infinito y misterioso que contiene el libro nos llevará a un mundo nuevo E incluso podremos entrar en contacto con libros prohibidos que se han perdido No importa de qué tipo sea el libro, siempre es útil abrirlo y hacer que la gente aprenda mucho Lish y Aomin dijo Oh, parece ser un club nuevo Si es mi amigo, debería estar muy interesado en unirse Tal vez pueda convertirse en uno de los favoritos del grupo Cuando Lish y Aomin pensó en la novela, pensó en el hombre travesti No había hablado con él durante mucho tiempo y no sabía cómo le iba allí Tomémonos un tiempo para ir a casa y echarle un vistazo ¿Dónde está tu amiga ahora? Dijo la muchacha emocionada Después de todo, la Universidad de Warwick apoya firmemente a los clubes Normalmente distribuye fondos y materiales a los clubes en función de la cantidad de personas y su contribución Básicamente, cuantas más personas, mejor Incluso si solo inventas el número y lo mencionas, las recompensas diarias serán mucho mayores Todavía no ha llegado, preciosa ¿Puedo ir a visitar otros clubes? La muchacha se quedó atónita por un momento, luego asintió con un robot en su rostro Podía ver lo extraordinario que era ese joven en ese momento entre la multitud Es incompatible con la gente que lo rodea y exuda una especie de elegancia distante en todas partes A juzgar por la forma de su cuerpo y su perfil, se parece un poco a la élite de los caballos oscuros en los rankings escolares Está bien, no hay problema Si estás interesado, por favor, ponte en contacto conmigo Nuestro club está situado debajo de ese gran árbol Siempre eres bienvenido a visitar el Departamento de Investigación de Literatura Clásica La niña terminó de hablar con sinceridad y señaló a lo lejos con el dedo Está bien, entonces sigue adelante y ponte a trabajar Lish y Aomin saludó a la chica Luego siguió caminando lentamente La mayoría de las personas que se unieron al club de comida eran chefs, pero también había otras profesiones mezcladas La mayoría de ellos venían a comer y beber, que resultó ser el método del presidente para reclutar nuevos miembros Mientras cumpla con la cantidad de personas y asista a ciertas actividades, no importa si es un gánster o no No afectará la capacidad del club para recibir recompensas Lish y Aomin se enredó con dos chicas que vestían ropa ligera y pequeños delantales alrededor de sus pechos Estaban sonriendo y le sirvieron personalmente comida deliciosa a Xiaomin Esta tentación era más emocionante que antes y la mayoría de la gente realmente no podía soportarla Xiaomin estaba un poco asustado al principio ¿Podría ser que lo reconocieran? Pensó que no sería gran cosa incluso si lo reconociera Después de todo, todos éramos estudiantes de la misma escuela y él parecía ser un criminal buscado Chico guapo, ¿quieres unirte a nuestro club de comida? Puedes comer un montón de delicias de las montañas y los mares todos los días, así como algunas delicias inesperadas Después de decir esto, las dos chicas lo flanquearon y presionaron sus pechos contra sus brazos Lish y Aomin finalmente entendió lo que significaba ser hermoso y delicioso Sonrió levemente, tomó el pastel de la mano de la niña, se lo puso en la boca y lo probó, y descubrió que sabía bastante bien Xiaomin dijo Bueno, esto sabe muy bien ¿Cuánto cuesta? Dame unos cuantos más Las dos chicas se quedaron atónitas y dijeron rápidamente Chico guapo, es gratis Solo te estoy dando una muestra Únete a nuestro club y podrás comer todo lo que quieras Las hermanas mayores también te amarán y te enseñarán a prepararlo La alegría de la comida Lo dijeron en un tono seductor, haciendo pensar a la gente, y sus ojos también mostraban hambre A Lish y Aomin se le puso la piel de gallina y apartó a los dos mayores La próxima vez lo haré yo No soy chef y no sé mucho de comida La hermana mayor le lanzó una mirada coqueta y dijo Entonces, compañero de estudios menor, ¿sabes lo que significa estar en un bosque de vino y carne? No lo sé, pero tengo algo que hacer ahora Tal vez lo haga la próxima vez Después de todo, todos pueden unirse a tres clubes Lish y Aomin decidió negarse avergonzado Oh, entonces debes venir Junior, por favor agrega tu información de contacto Ver a dos hermosas personas mayores pidiendo de forma proactiva sus datos de contacto Hace que los demás sientan envidia Sería demasiado vergonzoso negarme, así que, a regañadientes, las agregué como amigas Luego se escapó rápidamente de aquí Tenía un poco de hambre y quería comer algo, pero no esperaba que me enregaran Las dos muchachas vieron al chico huir rápidamente, se taparon la boca y se rieron Ese joven debería ser el caballo negro de este campus Es bastante lindo y un poco tímido Es mi tipo Has causado muchos problemas Has ganado peso últimamente Si no tienes energía para enamorarte, más vale que adelgaces La gente no está gorda Todos los nutrientes han sido transferidos al lugar donde deberían estar almacenados Después de decir eso, se sintió muy orgulloso e hinchó el pecho Lo que hizo que la otra chica que estaba a su lado se sintiera muy avergonzada El señor con figura orgullosa dijo Estoy realmente ansioso por encontrarme con este junior nuevamente Es una idea hermosa Él tiene una novia, y ella es muy hermosa y muy poderosa Ten cuidado de no cortarte la lengua en cualquier momento, jeje ¿No sería más emocionante? Pensar en ello hace que mi cuerpo se caliente No lo soporto Eres un verdadero gánster Las dos muchachas charlaban y reían entre sí Y sus atractivas rotas atraían la salivación de los chicos que estaban a su lado Las dos personas que estaban paradas al otro lado descansando en el árbol Habían estado monitoreando el paradero de Lish y Aomin Jianzong le dijo a Shuson que ¿A qué club se unirá el hermano Ri? Tengo un poco de curiosidad Shuson que dijo Su profesión es la de soñador ¿Debería estar en la sociedad del sueño, no? Parece que le interesa todo, pero aún no ha tomado una decisión Jianzong dijo Tengo un poco de curiosidad ¿Por qué tú y yo estamos sentados en el mismo poste del árbol? No deberías estar interesado en la idea del hermano Ri, ¿verdad? Entonces te aconsejo que lo olvides El club al que te unas definitivamente no podrá reclutar personas Ni siquiera tengo ningún pensamiento al respecto Solo vine aquí para protegerte Lo sé, después de todo, no soy un profesional Solo tengo miedo de que alguien tenga malas intenciones y motivos ocultos Shuson que giró la cabeza y se rió ¿Qué quieres decir? ¿Quieres pelear de nuevo? Jianzong se arremangó directamente ¿Crees que te tengo miedo? Es solo que es demasiado vergonzoso pelear contigo Mis fans femeninas no pueden soportar que yo sea tan grosero Y son demasiado perezosas para discutir contigo TCH, si no hubiera sido por la instrucción secreta dada por el director No me habría parado en esta rama Habría sido una estupidez No podemos evitarlo Normalmente somos demasiado cercanos a Lish y a Omin La tarea de protección recae naturalmente sobre nosotros Después de todo, estamos siendo atacados por la sociedad de las doce lunas de sangre Que es muy peligrosa Además, escuché que hemos tenido conflictos con peces gordos Es el que tiene la base más profunda entre todos los estudiantes Después de escuchar la explicación de Shusong que, Jianzong pareció comprender de repente No es de extrañar, pensé que era solo una fantasía de la escuela, pero es solo un soñador auxiliar, así que realmente es un gran problema Shusong que dijo Es normal que la escuela preste atención al discípulo registrado del director Zuan Y... Lish y a Omin miró hacia el denso bosque que tenía detrás y siempre sintió como si alguien lo estuviera observando Aunque no había intenciones asesinas, la sensación de ser espiado todavía era incómoda Olvídalo, déjalos en paz Probablemente sean los guardaespaldas enviados por la escuela Aunque se sientan un poco incómodos, están a salvo por sí mismos Lish y a Omin dijo la verdad Después de todo, su fuerza no era tan grande y solo podía ser considerado como un personaje de tipo señor Todavía dependía de los generales militares para conquistar el país Era del tipo que hacía planes y dominaba los corazones de las personas Después de eso, visité varias sociedades importantes una tras otra, y visité las diez principales Básicamente, el número de personas en cada sociedad importante era más de diez mil Y fueron enviados a reforzar las fuerzas armadas Los que más me interesan son el Club de Ciencia y Tecnología, el Club de Valoración de Ajedrez El Club de Reliquias Misteriosas, el Club de Literatura y el Club del Sueño Pero no sé cuál elegir, aunque tengo tres oportunidades para elegir Pero debe haber un club principal y dos clubes auxiliares para poder invertir más energía Una voz poderosa vino desde la distancia Compañero de clase, pareces estar un poco indeciso ¿Por qué no te unes a nuestro club y transformas tu pequeño y delgado cuerpo? Lish y a Omin giró la cabeza sorprendido y se puso pálido de miedo Una docena de personas tenían la parte superior del cuerpo expuesta, revelando sus fuertes músculos Caminaban hacia él paso a paso Sus brazos eran más gruesos que sus muslos y su respiración era como la de una vaca Jadeando, con una sonrisa indescriptible en su rostro El hedor a sudor se sentía desde lejos, como si se hubiera convertido en un puño Golpeando sus narices con fuerza, y el sudor en sus cuerpos era tan grande como la soja y golpeaba el suelo Se sintió nervioso La docena de hombres musculosos parecían estar allí por él Era tan guapo y atractivo, pero era incompatible con el estilo de estos chicos No había necesidad de unirse a su club Cuando la gente de alrededor vio a este grupo de hombres grandes, también se alejaron unos de otros Algunos se taparon la nariz con disgusto Por supuesto, algunas chicas se pusieron rojas de vergüenza y voltearon la cabeza Lish y a Omin miró a su alrededor sin saber qué hacer Parecía estar rodeado de ellos Probablemente no estaban allí por él, ¿verdad? Un hombre musculoso de cabello negro se acercó a él a toda prisa, con una sonrisa en su rostro, y le dio una amable palmarita en el hombro con la palma Eres Lish y a Omin Pareces muy delgada ¿Por qué no te unes a nuestro departamento de musculación y culturismo para asegurarte de tener una buena figura? Expuso sus dientes blancos y lanzó un rayo de luz tan deslumbrante que era difícil mirarlo directamente Lish y a Omin sacudió la cabeza apresuradamente Hermano, debes haber admitido tu error No soy el apuesto, elegante y agraciado Lish y a Omin Para ser alguien tan famoso en el ranking de la escuela, debes ser desvergonzado hasta cierto punto El hombre de pelo corto se quedó sin palabras y mostró una sonrisa tranquilizadora Lamento que un grupo grande de personas te haya asustado cuando llegué por primera vez Vinieron aquí para sumarse a la diversión Querían verte a ti, el caballo negro del campus Todos son tus estudiantes de último año Lish y a Omin miró a la gente reunida a lo lejos a su alrededor Todos tenían los ojos fijos en él Parecía que negarlo no funcionaría, así que debería admitirlo generosamente Mi señor, Lish y a Omin, ¿puedo preguntarle qué hace por mí? El hombre de pelo corto se rascó el pelo avergonzado y dijo Hola, me llamo Wan Nguen Un placer conocerte Estoy aquí para recomendarte nuestro club Aunque todos somos hombres de aspecto rudo, somos muy buenos Había una sensación de seguridad y todos eran cariñosos Llena de amor Lish y a Omin se quedó un poco sin palabras ¿Qué declaración más extraña esta vez? Jaja, estoy un poco nervioso y no sé cómo hablar, pero no te preocupes, todos somos buenas personas Te salvamos la vida ayer, ¿recuerdas? Oh, lo recuerdo, pero, Lish y a Omin hizo una pausa, luego abrió los brazos, mostrando su cuerpo delgado y musculoso Muy bien, muy fuerte, muy enérgico Wan Nguen estaba muy contento de que su joven tuviera el coraje de mostrarse No, lo que quiero decir es que estoy demasiado delgada y soy una soñadora, no alguien que se apoya en los músculos para luchar ¿Entiendes? No soy apta Lish y a Omin no sabía cómo quejarse cuando se enfrentó a estas personas de gran cerebro y músculos Wan Nguen explicó No importa No todas las personas en nuestro departamento de musculación y culturismo son profesionales del fortalecimiento físico Muchos de ellos son sólo aficionados En el sentido literal, si quieres pelear, existe un departamento especializado, no nuestro departamento filosófico Sociedad ¿Qué significa atmósfera filosófica? Lish y a Omin realmente no pudo conectar a estos hombres machos con sus pensamientos Wan Nguen adoptó una expresión sincera y el grupo de hombres duros que estaba detrás de él también adoptó un estado de paz La filosofía es un conocimiento profundo, pero no pertenece al misticismo Hay que dedicarse a ella con todo el corazón para comprender su profundo significado La filosofía es extremadamente profunda y todavía hay zonas desconocidas que esperan ser exploradas por la gente Lish y a Omin frunció el ceño Entonces, ¿qué es exactamente lo que estás tratando de expresar? En pocas palabras, el cuerpo busca constantemente el concepto de más fuerza Y el espíritu piensa constantemente y profundamente en la combinación de fuerza e inteligencia El rey de la filosofía nos guía Está lleno de amor, no discrimina, es positivo y se puede utilizar con casi todos los elogios del mundo Palabras para describirlo Está bien, probablemente lo entiendo Lish y a Omin respiró hondo No te preocupes, no te obligaremos Cada uno tiene su propia elección La filosofía no obligará a nadie a ir en contra de su voluntad Sé tolerante Los hombres duros detrás de él levantaron sus dedos índices y dijeron al unísono Corazón de alabanza Lish y a Omin observó su débil cuerpo Aunque había sufrido algunas modificaciones para fortalecer la densidad y la capacidad de recuperación de sus músculos Todavía estaba demasiado débil para luchar contra esos profesionales que se especializaban en la lucha Sin la bestia de pesadilla, se enfrentaba a una clase inferior a la suya Los asesinos probablemente morirían Lish y a Omin preguntó con ansiedad ¿Necesitas solicitar una tarjeta? ¿Cuánto tienes que pagar cada mes? Jaja, no te preocupes, la mayoría de nuestros fondos están patrocinados por la escuela El propósito es permitir que todos tengan un cuerpo fuerte en este mundo problemático Vivan una vida más feliz y aumenten la capacidad de resistir las enfermedades ¿No es muy duro el entrenamiento diario? Depende de usted decidirlo Contamos con entrenadores especializados que pueden personalizar un paquete deportivo para usted ¿Hay muchas actividades? ¿Me quitan tiempo? ¿Puedo ser tan fuerte como tú y no sufrir acoso? Al igual que otros clubes, normalmente solo participamos en actividades a gran escala organizadas por la escuela Al fin y al cabo, para nosotros los músculos fuertes no son un capital para presumir Por lo que no intimidamos a los débiles Esto es una advertencia Lish y a Omin la sintió con firmeza Oh, suena bastante bien, entonces lo haré Como resultado, antes de terminar de hablar Escuchó pasos fuertes a lo lejos, vagamente acompañados de intenciones asesinas Parecía que había venido por eso Les he aconsejado a ustedes, los chicos musculosos, que se mantengan alejados ¿No va contra las costumbres de todos ustedes exponer sus pechos? Tsk, Tsk, son tan pobres que ni siquiera pueden permitirse ropa Entonces no los patrocinaré ni a un solo erudito, jaja Esta voz venía de muy lejos, sonaba extremadamente áspera, tenía una voz de pato macho y estaba llena de arrogancia Se escuchó una voz de mujer Cállate, estamos aquí para mantener la ley y el orden Deja que se pongan la ropa No provoques problemas No puedes vencerlos Lish y Aomin y los demás se dieron la vuelta y vieron a una docena de personas Frente a ellos que vestían exquisitos uniformes rojos y amarillos Las insignias en sus pechos les resultaban muy familiares Parecían ser miembros del sindicato de estudiantes Al ver que el visitante era cruel, todos prepararon sus equipos y la atmósfera se tensó por un tiempo La mujer se levantó las gafas y dijo con calma No se pongan tan nerviosos, todos Ellos están aquí solo para mantener el orden en el campus Por favor, cooperen con nuestro trabajo Será mejor para todos Wanwen se burló y dijo Para mantener el orden, porque siento que este es un objetivo legítimo La mujer dijo ¿Cómo nos atrevemos? Ustedes son parte de las fuerzas de seguridad de la escuela ¿No podemos vivir juntos en paz? ¿En serio? Vinimos aquí temprano esta mañana El lugar que habíamos estado usando antes estaba ocupado por otra persona Según las reglas, también somos un club antiguo en la escuela Y tenemos una buena relación con otros clubes Está bien, el lugar está ocupado Simplemente ve y tómalo, después de todo, somos de la misma escuela Dijo sin expresión alguna y al segundo siguiente gritó Entonces, por favor, díganme por qué los fondos de nuestro club tienen que ser recortados en un 20% ¿Qué significa dañar la apariencia de la escuela, ofender la moral y lucir bien pero no ser útil? Ilica dijo con cara de pocos amigos Esto no lo decidimos nosotros, sino la dirección de la escuela Al fin y al cabo, ustedes, los tipos duros, ni siquiera llevan camiseta y andan por ahí Hay tantas compañeras de clase en la escuela que protestan y no hay nada que podamos hacer Eso es correcto Un pequeño castigo Un hombre rubio de ojos penetrantes sacudió la cabeza rápidamente después de escuchar esto Oh, Dios mío, mi Kang Shen, mira lo que estás diciendo ¿Es cierto que una persona ha estado usando ropa desde la antigüedad? ¿Crees que eres superior a los animales después de usar algunas prendas? En tu corazón, la ropa no puede ocultar la inmundicia y la depravación del alma Solo puede cubrir tu vergüenza Mugi, por favor, presta atención a tus palabras Como segundo certificador de la sociedad, debes ser responsable de ti mismo Wanwen no estaba tan entusiasmada como Mugi Después de todo, algunas cosas eran difíciles de explicar a los extraños Entonces suavizó su tono y dijo Sí, normalmente no usamos toda la ropa cuando salimos Además, sudamos mucho y nos movemos mucho Por lo que es normal que nuestra ropa se rompa fácilmente Ilika se acarició el rostro sonrosado y dijo No hay nada que puedas hacer al respecto Por ejemplo, ¿deberías ponerte la ropa ahora? Después de todo, el impacto no será muy bueno, ¿verdad? Wanwen suspiró suavemente Bueno, restringiré bien a los miembros a continuación Pero especialmente quiero saber cuál es el significado de esta oración ¿Es buena o no? TCH, quiero decir que eres una basura Ocupando la letrina y no cagando El hombre jorobado gritó con voz de dragón Sus ojos estaban llenos de picardía Lo que le daba un aspecto extremadamente malvado Un hombre fuerte dijo ¿Qué? Xiao Diaomao, ¿te atreves a repetir lo que dijiste? Wanwen dijo en un tono pacífico Lignin, debes ser tolerante y no olvidar nuestra amistad La barbarie no puede conquistarlo todo Como se esperaba de un gran filósofo, comprendo mi error El hombre conocido como Rayo inclinó la cabeza y se disculpó Ilika le gritó al hombre jorobado Cuidado con lo que dices, no digas tonterías Luego les dijo a los chicos musculosos Lo siento mucho Es principalmente porque, en comparación con los récords de otros clubes La gente de su club solo tiene músculos, pero nunca participan en competiciones ni peleas Me parece un poco, de mal gusto Wanwen no pudo evitar suspirar después de escuchar la explicación de la mujer Oye, todos en el mundo son débiles, se entregan a fantasías aburridas, aspiran a ser fuertes y ganar, y dañan a los demás Eso no está permitido Debemos tener un corazón tolerante y bondadoso para poder cambiar poco a poco los prejuicios de este mundo Tal vez podamos inaugurar en el futuro una verdadera paz, un paraíso sin guerras, dolor y felicidad Alabanzas piadosas Dijeron al unísono los hombres fuertes que estaban detrás de él Lish y Aomin reflexionó un momento, como si hubiera experimentado el mundo del que estaba hablando antes En ese momento, la tecnología humana había alcanzado un nivel sin precedentes Pero aún así fue destruida debido a la invasión de desastres naturales Debido a que era demasiado débil, incluso la capital arrogante no hizo nada Los supervivientes han reorganizado el mundo, pero parece que se han desviado de sus objetivos originales y están al borde de la destrucción TCH, estos son un grupo de tipos neuróticos En realidad sólo tienen músculos, pero no cerebro La guerra sólo tiene sentido El mundo acabará volviendo al caos Ziren está muy satisfecha con este mundo Si hubiera paz, los beneficios que trajo la guerra desaparecerían y mucha gente sería inútil Lish y Aomin dijo Este chico siempre ha sido tan loco Incluso puede unirse al sindicato de estudiantes así Él sabía muy bien que todo era causado por él Pero la otra parte era una persona repugnante como un payaso Lo cual era realmente incómodo Oh, ¿de qué estás hablando? Sólo soy un soñador ¿Tienes algo que decir aquí? Eres un desperdicio Si no quieres aceptarnos a los dos, puedes pelear Dijo en voz alta con los dientes apretados Lish y Aomin dijo sorprendido ¿Eh? Sólo un maestro de sueños, en tu opinión, cualquier profesión que no sea adecuada para el combate es inútil Dijo sin escrúpulos Por supuesto, hay demasiados tres tercios y nueve niveles Como resultado, varias profesiones inútiles también están en el noveno nivel, y muchas otras profesiones son inútiles Tan pronto como estas palabras salieron, atrajeron la atención de todos los que estaban a su alrededor Sus rostros estaban llenos de ira y todos lo apuntaron con el dedo Si no fuera por su condición de miembro del sindicato de estudiantes, lo habrían inmovilizado en el suelo y lo habrían golpeado ¿Qué estáis mirando? ¿Os atrevéis a actuar? Un montón de perdedores que ni siquiera saben empuñar un cuchillo Una voz aguda se escuchó desde lejos ¿Qué alto sentido de superioridad? ¿Puedo preguntar qué tan alto es su rango? Quien dice, antes de que Ciren terminara de hablar, de repente extendió sus manos y le crecieron aciladas garras de acero para resistir la lanza voladora Después de recibir un fuerte impacto, dio tres pasos hacia atrás y miró hacia delante con cautela Entonces otra energía de espada golpeó, trayendo un viento frío y cortante Lo evitó apresuradamente y se había formado una espesa escarcha en el lugar donde había estado El susurrador de Luto Ciren no es nada más que eso ¿Es eso todo lo que tienes, mayor? Hianzong se acercó rápidamente y sacó la lanza atascada en el suelo Shuson que se acercó lentamente y limpió suavemente la luz fría de la espada Sus ojos estaban tan llenos de peligro como su espada, haciendo que la gente se sintiera fría y despiadada No hay necesidad de que las dos clases guerreras me ataquen, ¿verdad? Dijo Ciren con tristeza Originalmente quería estimular verbalmente a los hombres fuertes del otro lado y dejar que atacaran primero al sindicato de estudiantes Para así agregar algunos cargos Los clubes que están fuera del control del sindicato de estudiantes deben ser sancionados y castigados Por cierto, quería comprobar los antecedentes de Lish y Aomin, pero las dos personas que salieron a mitad de camino parecían no ser fáciles de tratar Procesión de guerrero, defensor del sexto nivel Hianzong Estoy aquí para pelear Procesión de guerrero, defensor del sexto nivel Shuson que Por favor, ilumíname Ilica miró a la multitud enojada que la rodeaba y se dio cuenta de que ese chico podría haber ido demasiado lejos Sería perjudicial para el sindicato de estudiantes si continuaba molestándolo Así que caminó hacia el chico jorobado y le dijo algunas palabras Ciri se rascó la cabeza con enojo, pero no pudo evitarlo Está bien, te recordaré Si tienes la habilidad, ven y lucha en un duelo Estoy feliz de acompañarte dijeron ambos al unísono Lamento haber causado problemas a todos Se han utilizado demasiados recursos del campus El día de reclutamiento del club debe continuar, así que nos iremos primero Ilica dio una pista con la mirada a los miembros del consejo estudiantil que estaban detrás de ella y todos se retiraron con cautela Hianzong miró a los ejecutivos del sindicato estudiantil rodeados por la multitud y dijo con desdén Un, corrió bastante rápido Shusong que dijo Afortunadamente, se fueron rápidamente De lo contrario, sería difícil para la escuela darles clases si hubiera una pelea Solo estamos aquí para asustarlos, así que somos bastante sensatos Lish y Aomin sintió cariño por las dos personas que vinieron a rescatarlos Gracias, hermanos, por vuestra ayuda Hianzong sonrió y dijo ¿Qué está pasando? ¿Quiénes creen que somos amigos? Después de todo, estos tontos fueron demasiado lejos No pudieron golpear a esa perra Es tan odioso Shusong que asintió Sí, solo háganos saber si tiene alguna dificultad en el futuro Lish y Aomin se siente muy impresionante ahora, con el departamento de musculación y culturismo apoyándolo Los dos expertos famosos en la lista actuando como guardaespaldas y rodeado de miradas envidiosas y asombradas Dime qué está pasando Aunque Lish y Aomin estaba un poco emocionado, permaneció inexpresivo frente a todos, manteniendo la dignidad y la calma Está bien, visitaré otros clubes a continuación Después de todo, acabo de unirme al primero Ustedes todavía no han elegido el segundo club, ¿verdad? Entonces, sigan adelante y manténganse ocupados Entonces vámonos primero Hianzong y Shusong que asintieron y luego decidieron irse Adiós Lish y Aomin les hizo un gesto con la mano, desapareció de la vista y se giró para mirar a esos hombres musculosos He decidido unirme a vuestro club, llevémonos todos bien Wanwen dijo alegremente Jaja, bienvenido a tu futuro filósofo, seguiremos los pasos del rey y llegaremos al nuevo mundo Los hombres fuertes que estaban detrás de él también aplaudieron y celebraron No solo era un miembro, sino también un miembro de la familia Lish y Aomin pensó detenidamente en el nuevo mundo que tenía en la boca Parece que también es uno de mis planes Por desgracia, espero que estos guerreros puedan ayudarme El objetivo principal del club es reclutar más miembros nuevos Aunque Lish y Aomin, un miembro de élite, se ha unido, también se deben reclutar otros miembros nuevos La escena actual se consideraba una pequeña batalla que atraía a mucha gente Ahora todos están ocupados Wanwen le entregó un formulario de solicitud para unirse al grupo Y también adjuntó una carta de presentación con reglas detalladas del grupo y actividades de bienestar Hay más gente aquí, así que vuelve y piénsalo Envía la solicitud de membres y agrupala a nuestro club por la tarde ¿Deberías saber dónde está el departamento de culturismo, no? Lish y Aomin logeó bruscamente el libro de presentación, asintió y se despidió de ellos con la mano De hecho, ya tenía el objetivo del próximo club Después de todo, los soñadores tenían que hacer su trabajo y tenían que unirse a un club que fuera coherente con su profesión Así es el departamento del sueño Aunque el nombre suene corriente y hasta un poco chapucero Los forasteros piensan que es sólo para dormir, por lo que no les interesa demasiado Hoy en día, las personas son todas noctámbulas y sólo pueden dormir hasta 6 horas al día Pero, en realidad, el departamento del sueño desempeña un papel muy importante Puede enseñarte a conciliar el sueño de forma más cómoda y rápida A aliviar la fatiga, a relajar el cuerpo y la mente y, por tanto, a dormir profundamente Bueno, este club es sólo para dormir y ser perezoso Pero un soñador calificado debe dormir 8 horas al día E incluso puede pasar la mitad del día duemiendo El más fuerte incluso abandona el cuerpo y vive en un sueño para siempre Por ejemplo, el director Zwang suele ser invisible Pero en realidad pasa la mayor parte del tiempo escondido en algún lugar y duemiendo La mayor dificultad para el decano es encontrar al director dormido Si no tiene cuidado, puede quedarse dormido para siempre Este bosque es muy grande, ya que alberga casi cientos de sociedades Divididas en 4 zonas de reclutamiento Este, oeste, norte y sur, por lo que lleva un tiempo encontrarlo Lish y Aomin se puso una capucha y gafas, disfrazándose cuidadosamente, aunque no quería mostrar su profesión Ya que era bueno en el disfraz y la ocultación Pero hay decenas de miles de personas en la escuela En este momento, todos están reclutando miembros y eligiendo sus clubes favoritos Nadie se dará cuenta de mí Ah, está el club de arte, el club de animación, el club de TI, Dios mío, incluso hay un club de pesca Parece que todos participan, pero yo soy solo una persona y no tengo un clon como un actor, que pueda mover ambos Se quejaba en silencio de su cuerpo de pesadilla en su corazón Aunque es bastante duradero, su conciencia solo puede moverse en un cuerpo Si el cuerpo se destruye, el cuerpo creado desaparecerá, lo cual es muy inconveniente Pero aún así es satisfactorio Después de todo, hay pocos soñadores en este nivel que sean tan buenos como yo Lish y Aomin escuchó hermosos instrumentos musicales, como el sonido de un Eru y un Suona Y a un hombre cantando canciones patrióticas en voz alta, pero el sonido profundo y agudo lo cubrió por completo Este impulso abrumador atrajo a todos los que estaban a su alrededor ¿Debe ser el club de poesía, no? Pero parece que estos dos instrumentos rebeldes se robaron el espectáculo Así que no solo negó con la cabeza, la idea salió bien, pero fue una lástima que la selección de la canción fuera incorrecta Y el uso de equipos de amplificación estaba prohibido para no molestar a otros clubes Y la contaminación acústica estaba estrictamente prohibida De repente oyó un sonido rítmico y dinámico que venía de debajo del gran árbol en la distancia Bip, puz, ba, Lish y Aomin miró a la chica de pelo largo y negro y se acercó sorprendido Longilla, ¿por qué estás aquí? Estás haciendo box, ventriloquo, aquí No esperaba que fueras tan artística Longilla puso los ojos en blanco y le dijo ¿En qué estás pensando? Los sementos volaron hacia tu boca, ya De su boca brotaron suaves sementos blancos y, de repente, la escena se sintió un poco incómoda Ejem, ¿qué pasa con que viniste a saludar? Preguntó Lish y Aomin Te entregué la llave de plata, pero ¿qué pasa con la recompensa que dijiste que querías darme? He estado durmiendo en la cueva estos días Tengo tanta hambre que sólo puedo asar la carne de caza La comida que me invitaste la última vez estaba deliciosa, pero no tenía dinero, así que quería comer otra vez No, ¿no tienes trabajo? Ella dijo muy deprimida No hables más de esto Es molesto hablar de esto Un ser humano despreciable realmente quería abusar de mí, así que le di una pequeña lección Escuché que se rompió seis huesos y perdió su trabajo Perdí mucho dinero Está bien, eres bastante duro Como dijiste, realmente no puedes quedarte con el dinero Por cierto, ¿tienes un teléfono móvil? Haz una videollamada la próxima vez que nos veamos Los encuentros frecuentes pueden causar fácilmente algunos problemas ¿Te preocupa que tu esposa te vea? Bueno, sólo puedo ser considerada como mi prometida Lo más importante es que me preocupa tu seguridad Sin la transformación dragón, no eres mucho mejor que un mago o guerrero de bajo nivel Parece que te preocupas por mí, pero no te preocupes Incluso en la forma humana más débil, no será un problema luchar contra la profesión de quinto nivel En cuanto al problema que mencionaste, es muy problemático Después de todo, sabes que los teléfonos móviles también se consideran financieros Es como una maldición a mi alrededor, este tipo de cosas no durarán ni tres días En ese momento, su rostro sonriente se transformó en tristeza Está bien, si eso no funciona, escríbenos y cuéntanoslo, e intenta encontrarte lo menos posible Ahora no puedo irme, pero darte dinero para comer probablemente sea en vano Tengo un amigo que probablemente te lleve a comer a lo grande, y es gratis Longilla reaccionó de inmediato ¿Quién es? Para ser tan amable, debe ser una mala persona, ¿no? Lish y Aomin sonrió ¿Había algo mal con su tono? Esta chica era demasiado cautelosa Es un poco gánster, pero tiene un gran sentido de la responsabilidad Según los estándares morales humanos, es bastante bueno Lo llamaré y lo esperarás debajo de este árbol Estará aquí enseguida, cinco minutos como máximo Lish y Aomin tomó su teléfono móvil y marcó el número de Hin Chengan La actitud del chico fue muy arrogante al principio Cuando escuchó la presentación de la hermosa mujer, se emocionó al instante y expresó de inmediato su intención de venir En cuanto a por qué le dio problemas a este tipo, Lish y Aomin descubrió que este tipo tiene un espíritu muy lamedor de perros Las personas en el grupo de chat pueden enterarse de que tiene varias diosas, todas ellas muy hermosas y lo más importante es que no les gusta En cuanto a este grupo de chat, fue creado por el maestro Ian Baitan Casi todas las personas que participaron en el reino secreto espacial de la escuela vinieron En ese día, incluidos Jianzong, Shusong Ke, Chumoyue, al fin y al cabo, todos son élites en la escuela Esta lucha contra el culto facilitará la comunicación entre los compañeros de equipo Además del grupo de agua, también se lanzan misiones y se pueden obtener muchas recompensas Le entregó la niña a Hin Chengan y luego se fue a pasar el rato con tranquilidad En cuanto a si el hermano llorará o reirá después de escuchar la factura, esa es su propia elección Lish y Aomin había visitado todos los clubes del Distrito Oeste, pero no encontró el departamento de sueño Parecía que tenía que buscar los otros tres lugares Cuando solo sacó un pie, se detuvo de repente y caminó más profundamente en el bosque con sorpresa Mire por todas partes Busqué esa voz etérea que cantaba y el sonido natural resona en mi mente durante mucho tiempo Como si fuera un llamado de los dioses a los creyentes devotos Era tan hermoso, tan bello y tan puro que hacía llorar a la gente La la, la la, las flores del cielo estrellado florecen sobre el cadáver La carne y la sangre se convierten en fertilizante Los niños cantan, los dioses también bajarán sus orgullosas cabezas y escucharán las alabanzas de las hormigas Lish y Aomin giró el cuello y escuchó De hecho, había una hermosa voz que cantaba desde lo profundo del bosque No, debería ser solo una profesión de poeta Espero no haber pensado demasiado en ello Después de todo, esos tipos no pueden hacer nada bueno cuando vienen a Poseidón Detuvo a un compañero que pasaba y preguntó con curiosidad Compañero, ¿has oído algún sonido extraño? Es de esos que son difíciles de describir, pero que, al oírlos, hacen que la gente se sienta cómoda Por todas partes e incluso les hace temblar el alma Probablemente sea así como se siente en un bar El compañero de clase lo miró con ojos aterradores ¿Podrías haber sido convocado por el dios maligno? Ten cuidado de no volverte loco En ese caso, por favor informa al maestro primero No, no es una frase rota, es una canción completa, pero solo puedo tararear la melodía, que probablemente sea Antes de que Lish y Aomin terminara de hablar, la otra parte huyó rápidamente Lish y Aomin extendió la mano hacia adelante y luego la bajó con impotencia Todavía no me has respondido, ¿escuchaste el canto? Pero a juzgar por esta reacción, probablemente no lo hiciste En ese momento, otra compañera de clase pasó por allí Lish y Aomin estaba tan feliz que la llamó Él volvió a preguntar Hola compañera de clase, ¿has escuchado el hermoso canto? ¿Cantando? ¿Qué canto? He estado leyendo bajo los árboles cercanos y nunca lo había escuchado antes Espera, debes haberte encontrado con una leyenda increíble en el campus, ¿verdad? El rostro de la compañera de clase mostraba horror Ya en un mundo así todo es posible Coexisten 27 profesiones principales Los monstruos y los fantasmas nacen por medios humanos Y cualquier descuido puede suponer una gran amenaza para uno mismo Nada, solo ve y haz tu trabajo primero Lish y Aomin probablemente estaba seguro de que solo él podía escuchar la canción Por lo que debe haber alguna razón que lo atrajo a suicidarse ¿Quieres pedirle a alguien que vaya contigo? No, esto molestará a Jin Significa que el objetivo de la otra parte eres solo tú Si es una oportunidad, también puede ser una trampa Es realmente molesto Justo cuando se acariciaba la barbilla y pensaba profundamente, la voz de una compañera de clase lo interrumpió de repente ¿De verdad está bien? Compañero de clase, ¿quieres discutirlo primero con los profesores? Está bien, está bien de verdad No hay necesidad de preocuparse Simplemente ve y haz tu trabajo primero Adiós Lish y Aomin se dio la vuelta y se fue En ese momento, sus ojos se volvieron firmes Planeaba ir a verlo solo También tenía la bestia pesadilla Giao Rojo Incluso si no podía derrotarla, sería más fácil huir Si eso no funcionaba, podría usar la llave para invocar a esa cosa para que viniera y destruyera todo Todo destruido En lo profundo del bosque, el cielo está cubierto de ramas y hojas frondosas, oscuro y silencioso Los majestuosos álamos permanecen inmóviles Las ramas caídas de los abedules cierran los ojos y meditan Los enormes robles protegen a los sabios árboles body como guerreros Y Lish y Aomin no pudo evitar admirar la variedad de vegetación en el bosque de la escuela Debió haber costado mucho esfuerzo Después de todo, cultivar diferentes árboles en el mismo lugar debe ser una habilidad propia de la profesión de agricultor de alto nivel Caminó paso a paso más adentro del bosque, y el sonido que desapareció en sus oídos volvió a sonar Si, si este sonido afecta a la gente común, probablemente les haga perder la cabeza, pero para mí es solo una canción de cuna Solo debe ser escuchada por personas como yo Pensó en silencio en su corazón y, en un abrir y cerrar de ojos, se encontró bajo un árbol viejo e imponente Ese lugar parecía estar en el centro del bosque Miró hacia arriba y vio la copa del árbol que se extendía hacia el cielo Un fuerte viento frío pasó sobre las copas de los árboles, y el bosque, que dormía pacíficamente, inmediatamente despertó de su sueño profundo y luego comenzó a pelear entre sí En estado de sueño, parece haber llegado al mundo de los agricultores En pocas palabras, esta profesión es como la de un botánico o un druida Tienen una gran afinidad con la naturaleza y pueden entender el lenguaje de los árboles, pero no son aptos para la lucha Se ocupan principalmente de la producción de alimentos y el cultivo de plantas Pero la canción en mi mente también desapareció, y gradualmente se trasladó de mi mente a mis oídos, como una niña tarareando suavemente, siguiendo el sonido hasta el fondo del gran árbol Las raíces del viejo árbol son vigorosas y poderosas, tan gruesas como una serpiente pitón Están entrelazadas y enredadas entre sí Penetran profundamente en la tierra y sostienen el enorme tronco Inicialmente se estima que hay miles de raíces y la longitud de las raíces se estima en casi 100 metros La niña estaba sentada en la áspera raíz del árbol, balanceando sus pies blancos y tarareando una melodía suavemente Llevaba un vestido sencillo sin ningún adorno, y su largo cabello gris plateado le caía hasta los dedos de los pies, dando a la gente una ilusión muy inocente Li Xiaoming frunció el ceño y dio dos pasos hacia atrás con cuidado Hacer clic Xiaoming suspiró impotente ¿Por qué en los dramas de televisión la gente siempre pisa una rama por accidente cuando descubre un secreto, y luego el objetivo los descubre y finalmente mueren en silencio? Ahora lo experimenté en persona Miró a la chica de cabello plateado La chica levantó la cabeza y se rió sin saber qué estaba pensando Siguiendo su mirada, parecía que un pájaro había construido un nido arriba y estaba trabajando duro para alimentar a sus hijos Una hoja dorada bailó como una mariposa y aterrizó suavemente sobre la cabeza de la niña Por alguna razón, ella lo disfrutó y no se quitó la hoja Simplemente mantuvo la cabeza levantada y quieta Li Xiaoming se dio cuenta de que había estado pensando demasiado y la otra parte no lo notó en absoluto, por lo que hizo un pequeño ruido Después de romper brevemente el silencio, el pájaro atrajo la atención de la niña A través de su ojo explorador, Li Xiaoming notó que había una energía anormal fluyendo en el cuerpo de la niña Era extremadamente pura y su contenido era casi 100 veces mayor que el poder de otras personas Debe haber una sola raza que pueda lograr una compresión de valores de poder de tan alta pureza, y esa es la de los protos Esta raza abandonó el cuerpo mediante una tecnología muy desarrollada en los primeros años y transformó el cuerpo en una forma de energía Puede viajar libremente a cualquier lugar Excepto por no poder atravesar la puerta del tiempo y el espacio, es casi omnipotente y puede absorber cualquier energía Entre los seis protos principales, también son relativamente amigables con los humanos Después de todo, los humanos son entidades y se encuentran en un estado de espíritus etéreos No hay impacto en la relación entre los dos Por supuesto, no se descarta que se trate de una persona trascendente, pero con un rostro tan joven Y la energía en su cuerpo fluyendo constantemente, brillando como el sol, por muy poderoso que sea, no lo provoques fácilmente Pero poder ser espiado por sus propios ojos detectores de vacío demuestra que todo sigue bajo control A diferencia de aquellos antiguos dioses que, a simple vista, se volvían locos o no podían ver nada Lish y Aomin se acercó, manteniendo sus pasos lo más bajos posibles, y silenciosa y lentamente se acercó a la niña La distancia entre la chica de cabello plateado y ella era de sólo un metro Los pies de la chica, que todavía colgaban suavemente, se podían tocar con sólo estirar los dedos hacia adelante Pero la niña permaneció indiferente, con sus ojos fijos en el nido del pájaro en el árbol Lish y Aomin incluso sospechó que ella quería desenterrar el nido del pájaro y comérselo, pero no podía actuar precipitadamente Después de todo, el canto parecía convocarlo, por lo que Lish y Aomin lo miró así, estudiando atentamente el rostro de la niña Hay que decir que esta chica que parece una muñeca es realmente hermosa, con piel blanca como la nieve, pestañas largas y una figura dorada Sin embargo, hay algunos grabados en la piel expuesta Por la extraña escritura que tiene, se puede comprobar la fecha de producción y el registro de la marca Lish y Aomin abrió la boca, un poco incrédulo ¿Qué clase de pasatiempo extraño es este? ¿A los jóvenes les gusta hacerse tatuajes como este ahora? Por cierto, ¿dónde está el código QR?